Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 147, programa en el que estamos casi el equipo médico habitual al completo, yo casi, porque claro, eso ya sería un logro brutal, y en este caso se nos ha caído nuestro querido Aureal, que Aureal tiene que ir poco a poco, porque es que no nos soporta, se le nota bastante. Entonces ahí, sí, es que no, no puede fingir. A unos menos que a otros también. Eso es verdad también, pero cuando ya se le cruza el programa, madre mía, pudiera mandarnos un sicario así, express, un globo. Lo puede hacer en persona. Bueno, está en barbilla ahora. Por eso, por eso, por eso. Así que, así que eso, pero bueno, para sustituirle, hemos llamado a nuestro querido Vinagre, como últimamente la cosa va de ese palo, o sea, todo mal y tal, pues venga, quién mejor que Don Vinagre, ¿no? El experto, alineador oficial de Hadoken, para estar con nosotros. ¿Qué tal, tío? Muy bien. Aquí deseando repartir Módena y vinagre de manzana y de todos los sabores. Bien, bien. Veo que te has puesto Manu y entre paréntesis vinagre. Yo creo que debería ser al revés. También. De esta manera ser como, como no voy a aclararlo, ¿sabes? Que no me conoce. Todo el mundo lo sabe. Es que lo único, porque como siempre yo ponía vinagre, digo, a veces que me llamáis Manu, digo, a lo mejor no saben quién es. Bueno, pues todas las dos cosas. Ya está. Manu Sagra, Manu Vinagra. Ya está. No he oído ese nombre dirigido a ti en mi vida, yo creo, pero bueno, tú mismo. Están diciendo en el chat que no les ha avisado esto de que estábamos en directo. Se lo he avisado yo ahora mismo. En fin. Pero eso no salta solo, yo estoy muy perdido, pero esas cosas saltan, ¿no? A veces. Habrán despedido a la gente de Twitch que se encarga de eso, tío. Pues también podría ser, pero bueno, en fin. ¿Cómo andamos, Lazarín? Pues, tío, la verdad es que con poquísimas ganas de podcast, tío. De vivir. Estaba tumbado en el sofá ahí con el gato, tío, diciendo, me cago en la puta. No, venga, habrá que hacer de tripas corazón, tío. Joder. No, es verdad que... No, yo te entiendo. Ahora que no paras de hacer cosas, ahí estás súper liado. Yo que no paro, tío. Que no, no, en serio, sigo un poco jodido en la garganta y un poco congestionado y tal. O sea, que tampoco no... Joder, tío, Lazaro, pero tú estás... El resfriado infinito, tío. Eso te iba a decir, estás malo. O sea, tú normalmente estás malo. O sea, cuando estás bueno... Yo soy malo. Y tal, ¿no? Sí, eso también. Yo sí, yo lo excepcional es que esté al 100% de posibilidades. Joder, macho. Que es la puta vida, creo. Bien, hombre, bien. Joder, tío. Ser espíritu. Galleta, ¿tú qué tal estás? Pues tú también estuviste mal o qué. No sé, querido. Sería cuento. Ah, no, la alergia, la alergia. Pero eso va a ir bien. No sabe ni lo... Joder, se busca las excusas y luego ni las... ¡Ah! Alergia. Bueno. Joder, macho. Joder, macho. Y aquí un poco la congestión, pero nada, nada. Estoy perfecto. Acabo de dormir una siestita reparadora. Estoy a tope. Sí, es que con las 10 horas, ¿no? De sueño ahí... No me da. No, no da, no da, no da. Normal, efectivamente. Vaya, vaya. Preparado para las próximas 5 horas. Como ha dicho Lázaro, que no tiene ganas de programa... No, no, de verdad. No las descarto. Me muero. Hombre, también hay que decir que... Que, por cierto, creo que se está metiendo con tu outfit, galleta. Creo, ¿no? Vaya, por Dios. Ya no sé... O sea, lo he leído eso y no sé a quién está referido, pero tiene que ser al galleta. Seguro. Sí, sí, que es una mierda, creo. Una subaventita a Gris y no pasa frío. Y que después pase como a Lázaro, tío. No sé. Ponte la mantita. Ahora entro un poco. Está haciendo frío. Estos días está haciendo frío. Ten cuidado. La tengo aquí preparada. Mira, la veis ahí. Y la veo, la veo. Lleva aquí con manga, en manga corta y luego, claro, pasa lo que pasa. Luego pasa lo que pasa. Debe ser único. Debe ser único. No, joder. Bien, hombre, bien. Que iba a decir que Lázaro, la historia está en que tú mandas en el tema del tiempo. O sea, si tú, si quieres que el podcast dure, tú hablas. Ya, tío. Durás 20 horas. Si quieres que vaya rapidito, te callas, te muteas y a los dos minutos, hasta luego. Yo lo tengo clarísimo. O sea, sé que es por mi culpa. No por mi causa, ni gracias a... No, no, es por mi culpa siempre. O sea, todo lo que ocurra, sea corto o largo, es por mi culpa. Soy el game master. Soy el... ¿Cómo se llamaba la mierda aquella de juego de mesa que era con un VHS, no? ¿Cómo era? Atmosfía. Sí, ¿no? Que decías, soy tú en Marte, ¿no? Así, una puta mierda. Hostia, que tenías que aguantarlo cada vez que lo ponías, venga, otra vez, el game master. Qué pesado. Pero era una mierda eso. Yo es que me quedé, cuando era Kani, me quedé con las ganas de jugar a eso porque me llamaba. Yo no jugaba. A mí el anuncio me gustó. Pues jamás, y yo creo que por eso me quedé con las ganas y yo creo que me quedé con el... A lo mejor molaba, pero seguramente era una putísima mierda. Pero me quedé con el a lo mejor molaba. Y con el... Ya, yo también. Pero bueno. Ya, ya, ya. Bueno, bueno, bueno. En fin. ¿Tú hay que lo probó? Ya que estamos. Bueno, vinagre no, no. Estarían otras cosas. En fin, bueno, por nada. La verdad es que no. El Gaelita no había nacido. Se galleta. Se galleta. A mí me hace gracia. O sea, mucho vacilar de la edad y tal. El Gaelita está... Yo soy de 2005. Yo soy de 2005. Sí. Venga, ya. Está... Está ojo, cuidado. De 2005. De 2005 pizzas que se ha comido anoche. Que si dice que es del 55 desañada me lo creo, ¿eh? Ah, bien. Cascade. Cascade. Pero bueno, en fin. Vamos con la escaleta, ¿no? De la escaleta según... Me quiero ir a jugar a... Yo quiero ir a dormir. Yo también. Yo también. He de decir que jugar yo también. Pero bueno, oye, se está aquí un ratejo y esas cosas y ya está. A ver, don Lazarín. Vamos a empezar con... Te digo a ti, Nintendo Planet Showcase. Doy por supuesto que te entusiasmó. O sea, supongo que no tendrías manos para aplaudir. Bueno, bueno. Es que además, creo que me pilló, o sea, haciéndola a nada. O sea, fue como... Oye, va. Si era esto. O sea, lo pillé como tarde y como no vi en ningún lado nada que llamase la atención, pues no me interesó. Y me lo he visto. O sea, me he hecho los deberes y me lo he visto hoy. Y casi mejor me hubiera quedado con las ganas de haberlo visto. Fue como en la mosfía ese, tío. Me hubiera quedado así como... A lo mejor había cosas que molaban, pero no... Pero mejor no verlo, por si acaso... Bueno, luego... Hombre, hay algo de chicha, ¿eh? Porque aunque solo sea con tema pentiment y esas cosas... Venga, pero bueno. Luego chichaamos. Sí. Hablando de chicha, Switch 2. Que es que cada... Joder, macho. Mola mucho los insiders porque cada... Los insiders van variando. O sea, se levanta por la mañana y dicen... Me voy a decir esto a ver qué pasa. En este caso, Switch 2. Últimos rumores. En este caso, creo que es de una agencia y tal. Se va a marzo de 2025. Ojo, cuidado. Que si eso de ser cierto estarían... Sé de unos cuantos en Nintendo que estarán cagándose en absolutamente todo. La manera de esto es como... Oye, soy insider. Antes de 2030 tenemos Switch 2. Venga. Pero esto huele a como cuando hace 2 o 3 años con lo de la Switch Pro y tal. Que siempre daban una fecha y unas características y tal. Y sigue retrasando y sigue retrasando. Sí, pero además... O sea, bueno, luego lo hablamos. Luego lo hablamos. Que hay mucha mierda. Sí, hay que... Molaría que dijéramos ahí todo... No, no, ahora luego ya lo hablamos. Sí, sí. Y en 10 minutos lo hablamos y lo hablamos. La gente ahí... Ah, tú que vas a jugar al... Estaría bien. Tú a Helldivers, yo al final y todos contentos, la verdad. Mira, mira, ya se ha puesto ahí en la... ¿Eh? Cómo le gusta vacilar de estar jugando ahí al final 3 días antes de que salga. Hombre... Corre, que llevará. Ha tardado 8 minutos 30 segundos. Ya ves. Estoy muy jodido. Estoy muy jodido. Llego muy poco. Ojo, cuidado. Es que este es un programa muy del gusto lazarino. Porque luego, te gusta o no, hay que hablar del DLC de Elden Ring. Eh, Lázaro. Shadow of the Earth Tree. Tremendo. Estoy deseando llegar a comentar el amasijo ese de trozos de carne de animales que se convierte en un ser que te ataca. Madre mía, tío. Vaya, vaya... Qué insulset. Bueno, no te preocupes. Que luego... Que luego con los gameplays nos venimos arriba totalmente. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Calité. Bueno, lo que hice total. Creo que es la primera vez... O sea, esto lo tengo que decir. Esto no voy a decir lo de luego. No, no, esto lo voy a decir ya. Es la primera vez en 147 programas que no termino ni uno solo de los vídeos de gameplays por puro asco. O sea, estoy viendo y lo digo, no puedo más. Y lo quito. O sea, es como, no, no. Si es un minuto de tránsito... Ojo, hay una excepción. No, no. Yo... Bueno, luego lo hablamos. Eso es. Luego hay que hablar. Luego lo vemos. Hay que hablar muchas cosas. Y ojo, cuidado. Al top. Que yo creo que me lo... Yo creo que me lo dijo alguien de... O del chat o de... De iVox o algún comentario. Pero como no lo recuerdo, me lo voy a atribuir. Porque mola, la verdad. El top. Top niveles favoritos. En este caso. Porque es que, claro, si no sería la de Dios es Cristo. En este caso de Xbox 360. Consola que... Otra cosa, ¿no? Pero tenía juegos de Raleigh uno tras otro. Pero bueno, como siempre. Antes de nada. Sorpresón, Lazarín. A Helldivers. ¿A qué estás jugando? Helldivers 2. ¿Y qué más? Pero claro que estoy jugando a Helldivers 2. Venga, me voy a saltar. Me voy a saltar. Bueno, no. Te lo voy a poner. Te lo voy a poner y lo voy a comentar. Lo estaba pensando. Yo iba todo el día diciendo... ¿Sí o no? No le voy a dar el gusto de ponerme a hablar y que diga... Venga, venga, otra vez. Y lo mismo, yo sé qué. Porque siempre lo hace. Pero lo voy a comentar, hombre. Lo voy a comentar. Bueno, de hecho, voy a poner ahí un poco el vídeo que no le he sacado antes, pero... De todas formas, mientras lo vas poniendo, así te doy un poquito de aire y esas cosas. A ver. Es que me malinterpretas. O sea, lo de Helldivers 2 me malinterpretas. A mí me parece que de manera objetiva, me parece que es un buen juego o incluso muy buen juego. Que a mí me guste... No es que no me guste, es que me parece un poco, coñazo, hacer lo mismo. O sea, yo no veo mucha diferencia, salvo en juegos deportivos, de jugar en solitario a jugar con gente. No veo gran diferencia. Claro, pero la cuestión es que tú no tienes amigos, tío. No, es verdad que en este juego particularmente lo del matchmaking es un poco mierda. O sea, pues te encuentras con más tuerzos que te pegan un tiro voluntariamente, porque aquí hay fuego amigo constante. Te encuentras con gente que hace lo que le sale de la polla o que se cree que... Esto es para jugar en pre-made, tío. Tus amigos y todo eso. Claro, claro, claro. Entonces, hay peña que no sabe muy bien cómo funciona el juego, se cree que es un shooter normal y va recolectando coleccionables, por decirlo de alguna manera. Y los coge otro tío y se cree que no se comparten, que todos se comparten en este juego. Y le matan para robarle los coleccionables. O sea, es un... En fin, a lo que iba. Que precisamente eso. Parece de primera, es un shooter lazarino en toda regla, pero no lo es. Cambia bastante la cosa cuando empiezas a entender un poco cómo planificar estrategias, cómo hacer las escaramuzas que llaman, que son ataques como orbitales y movidas. Es un poco... Es un juego muy estratégico. Y la verdad es que es muy divertido. Sí, se le ve RTS puro, la verdad. Claro, claro. Tienes un cabrón. La sensación que me da, ¿eh? Es un shooter en tercera persona, pero te tienes que coordinar bien con los colegas. Puedes hacer los objetivos principales y largarte, o puedes ponerte a buscar mierditas. Tío, no sé, está bastante guay. O sea, el otro día me quejaba porque decía, claro, Helldiver vende y escuadrón suicida. No, pues bueno, me tengo que comer un poco las palabras. Me las meto un poco por el hortito. Y evidentemente, cuando lo suicida a nivel técnico le da sopa. Las caras no tienen... Las caras, por supuesto. Aquí llevas casco, no se ven. Correcto. Casco de caras, tío. O sea, a muchos niveles es mucho mejor juego, pero a nivel rollo cooperativo y que plantee algo diferente, eso es verdad. Esto está bastante guay. ¿Cuántas horas le has echado, más o menos? Pues nada, estoy en, no sé, habrá 15 o por ahí, poquito, eh. He jugado poquito, la verdad. Habré jugado, sí, 15 o sí, no sé, algo así. No te voy a decir exactamente. Yo creo que menos, incluso. No hace falta, eh. Sí, te voy a decir, porque puedo. Tanta curiosidad. 13 horas. Y al Suicide, ¿cuántas horas le has echado? Sí, unas 32, 35, 36 o algo así. Yo a este le llevo 32, 31,9. Maravilla. Yo todavía, o sea, todavía tengo cosas por hacer en Escuadra de Suicida y seguiré jugándolo, eh. 31,9, ha dicho el galleta. Es que Steam te lo da, son así. Clavado, te lo da clavado. 31,9, con dos cojones. En fin, más cosas. Venga, más cositas. Pero, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Es lo que tiene, estar desempleado, que puedes jugar a muchas cosas y jugar ahí a las mil de la noche, que eso es lo más bonito de la vida. Bastante. Mira, ahora que lo dices, tío, mientras lo pones y tal, pregunto, ronda rápida. ¿Vosotros sois capaces de jugar antes de iros a acostar y luego terminar e ir a dormir y dormir? ¿Os hay quedados fritos? No, no se puede hacer eso. O sea, justo antes de dormir, si ves pantallas, te cuesta muchísimo dormir. Sí, pero depende de lo que juegues. Eso es que yo conozco a gente que se queda frita, ¿eh? No, hombre, pero, o sea, a mí me pones a jugar al Street Fighter VI y no me duerme ni un batazo en la cabeza, ¿sabes? Me pongo ahí como... No, depende del juego, claro. Claro, depende de lo que juegues. Esto, lógicamente, Helldivers, por ejemplo... El cookie clicker te va bien. O sea, entras en el sueño dormido, tío. Te vas consumiendo poco a poco y ya no sabes si te estás durmiendo como la hipotermia o te estás muriendo por dentro. Lo que te voy a decir, yo creo que te consume la vida, tío. Es como Sansun, tío. Te quita el alma ahí el juego, tío. Es que yo depende del juego, pero a Helldivers hemos estado jugando de noche, pues eso, hasta la una y pico. Y dice, venga, va, última misión y ya, porque las misiones son 40 minutos. Que puedes hacer en 15, en 20, en 30, pero sabes que son cosas tochas. Con lo cual, ahí dices, venga, ya, un poco... Y te vas a dormir y duermes como un mendicho. Pero ya digo que a Street Fighter ni de coña. A cualquier mierda multijugador un poco así competitiva, te pone ahí un poco la... Te pone al día, tío, y no... Con eso no se duerme. Curiosidad. Pero bueno. Dos no podemos sobar y dos pueden dormir con total tranquilidad, ¿no? Por lo que veo. Depende del juego. Venga, seguimos. Seguimos con las cosas. Juega Mario vs Donkey Kong. Adiós. ¿Qué te parece? Sí, porque además estuve rebuscando ahí mierdas en casa de mis padres y descubrí que tengo la original de Game Boy Advance y lo abrí y tenía el americano y el europeo en la misma caja. Digo, pero venga, voy a seguir abriendo cajas. Eso es porque lo robaste, porque no te gusta esto, pero... No, claro que lo de puzles. Puzzles a ti, Lázaro, y con temas más malos. Es que es un juego de puzles que dices, jo, soy súper listo. Es lo que tienes que jugar a juegos de puzles para niños de tres años. Claro, claro. Es que este juego te hace sentir súper listo porque es el juego de puzles más sencillo del mundo. Dices, hostia, voy a tirar la llave para arriba y luego la pingo, ¿sabes? En vez de hacer esto, que es lo evidente... Esto no se le ha ocurrido a nadie, vamos. Claro. Me hace sentir una persona lista que, quieras que no, pues eso me da gustico. Así que he estado jugando a este. Estoy en el mundo 4 ya, o sea, en un rato que no se lo he puesto. Pero estuvimos jugando en cooperativo y es bastante divertido también, ¿eh? Joder, con el cooperativo, tío. Es que, tío, pues sí, yo qué sé, ¿quieres que te presente algunos chavales así amistosos? ¿Quieres amigo? ¿Quieres amigo? El sentarte al lado de un colega y jugar es algo de toda la vida, ¿no? Imagínate ahí, entre nivel y nivel, te roza el muslo... En la mesa, en el salón recreativo, tú decías todo el mundo fuera, que quiero jugar solo, ¿no? Tú decías eso. Claro. No, pero terminabas jugando solo, la verdad. Por lo que sea. Tío, eres que os diga, no sé. Quitando juegos deportivos, a mí el cooperativo, el juego de algunos, ¿eh? Juegos completos. O sea, tipo Sleeping Dogs, muy bien. Pero no lo he hecho de menos. No lo he hecho de menos. Nada, como, pues eso, comunicarte con humanos, tampoco se echa de menos, al fin y al cabo. Que están diciendo en el chat que este Lázaro siempre dice que le gusta, dice la verdad. Eso es así. No, no. A mí esto siempre me ha gustado. Tú eres sincero, eso es así. Claro. Tú eres sincero, dice. Tú no, ¿o qué? Ah, bueno, el galleta miente, es verdad. El galleta es un galleta que hace caca y se piega. Joder, luego decís que me enrollo, ¿eh? Sois vosotros cabrones. Yo estaba diciendo que esto en cooperativo tiene bastante gracia. Además, es súper sencillo, pero tienes que coger dos llaves cuando juegas a dobles en vez de una. Y se lo complica mucho, ¿eh? No, hombre, lo complica porque, no, no, voy a por esta. O sea, ponme la plataforma y la quitas cuando no debes, se muere, te descojonas. Es bastante divertido, la verdad. Es su cosita. Así que, nada, y me lo acabaré. Alabaré, alabaré, me lo acabaré. Porque me gusta. Porque me gusta y me hace sentir inteligente. Eso siempre es importante. Que es una cosa, eso es una maravilla, hombre. Venga, y voy a... Por cierto, Stifirino, te digo, mientras vas cargando vídeo, yo te doy. Y doy paso a otras cosas. Este que era el comío de los... No sé lo que significa el comío. Es un último maravilla. Comío el viciado. El viciado. Ah, viciado. Ahí, uh, uh, uh. Va a jugar ahí, uh, con la capucha. No, no, yo no. Ser un comío, ser un malito. Un malito, también. Un malito, el malito también. El comío, el malito. Está ahí. Nada, yo lo recreativo así va de vez en cuando bien, bastante, o sea, tal. Pero yo creo que el tema viciado, yo creo que le pega más a Lazarín, ¿no? Hombre, yo creo. Claro, es que tú ibas de vez en cuando. Yo hoy, de vez en cuando, volvía a casa. Por eso, por eso. Porque, vamos, estaba todo el puto día allí, tío. Una vez, siendo muy pequeño, yo creo que esto lo he contado. Me fui a ver los videogames, que son los recreativos que había aquí, bueno, que había ahí en Alcorcón, en la L. y un sábado por la mañana, me puse a ver a la gente jugar, simplemente. Y al parecer... O sea, qué pesado, tío. Eso me da mucho poder. Sí, claro, yo tenía, ¿qué tenía? Que tenía 12 años o 13. Me da igual. Qué asco me daba la puta gente esa, tío. No, pero yo no tenía dinero para jugar. O sea, yo creo que me jugué cuatro partidas o algo así. Y luego ya veía, ni siquiera jugar, veía las máquinas. Así como hacían ahí su sonidico y enseñaban cosas. Bien. Creo que mi padre fue a buscarme con el coche por la calle de Alcorcón a las cuatro. Porque no había ido a casa a comer. Sí, 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 algo así. Para que veáis un poco el nivel de estoy jodidamente chalao. Como para contarte, ¿eh? O sea, con 12 años, más o menos, la estatura que tienes, eso eres como... Imagínate. ...un aguja en un pajar ahí. Es que ahí tienes que ir. O sea, mi padre cogió el coche y se va a darse vueltas con el coche. Porque con un globo no me ves. Pero con un dron no se ve nada. Iba con la lupa de Game Boy ahí buscándote ahí para ver si te pisaba o no te pisaba. Espectro autista asegurado, están diciendo. Autista no sé, pero déficit de atención de un buscachico. Y Espectro también. Espectro también. Espectro ZX2, tío. Joder. Madre mía, el Lázaro cómo se enrolla. Es un pesado, tío. Soy un puto pesado. Pero venga, va. Venga, termino haciendo ahí... Rindiendo tributo a Aureal que no ha venido. Tercero y último al que le está metiendo caña. The Outer Worlds Spacer's Choice. Que lo han metido esta semana. Que parece que suena un poco a PT Khan de Outer Worlds. Un poco, sí. Parece nombre random total, la verdad. Sí, tío. Bueno, Outer Worlds, que... Que, joder, siempre me ha gustado mucho y lo dejé a medias en su momento. Está guay porque tienes el Spacer's Choice y no tiene opción de importar partidas. Tienes que empezar desde el principio. No jodas. Sí, 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 totalmente. Y tú como eres gilipollas, así te pones desde el principio, ¿no? He empezado otra vez. ¿Sí? Y no te creas tú que he empezado otra vez. Yo tenía una partida como con 30 horas o algo así. No te creas tú que he empezado otra vez y he tomado otras decisiones para ver qué pasa. No, no, joder. He estado tomando las mismas. ¿Tienes una partida de 30 horas? Hay convicción. Si duran unas 30 horas, ¿no? No, hombre, no jodas. No es mucho más. A ver, si eres idiota como yo, te duran muchísimo. Estará enredando. Te voy a decir exactamente lo que he jugado y hasta dónde he llegado. 7 horas, ojo, y no he salido de frontemar. O sea, he terminado ya todo el tema del laboratorio botánico. Eso ya está todo cerrado. Solo me falta meterme en mi nave. 7 horas. Es verdad que, bueno. Y mi pregunta es, mi pregunta es, ¿vas a superar las 30? ¿Quieres avanzar un poquito más o lo quieres dejar justo? Este juego me lo acabo. Este juego me lo acabo porque me gusta mucho. Bueno, últimamente estás en racha, ¿eh? ¿Has visto? Estoy ahí, claro, desde que estoy en el paro. Es lo que tienes. Puedes acabar los juegos. Que me está gustando mucho esta mierda. O sea, siempre me había gustado. Lo que pasa es que lo dejé ahí. Me mola la ambientación. Me mola el rollito. O sea, no sé por qué no me pega nada. El tema de rebuscar en los cajones y no sé qué y tal y cual. Pero, tío, no sé. El tema de mejorar las armas, la armadura, no sé qué, tal y cual. Las decisiones. Eso es apasionante. Apasionante. Pues, tío, también este juego me mola. Y la... En otros no. El luteo en otros no. No, en este sí, pero en otros no. No, pero no hablo de luteo, hombre. Hablo de la evolución del personaje y de sus cositas. Y además lo tengo en dificultad difícil que cada enfrentamiento te matan a lo mejor tres o cuatro veces. Segunda medallita es el día. No, medallita no. Es que si no me aburro. Hostia, ya la he dicho 20 veces. O sea, prefiero hacer un enfrentamiento siete veces hasta que me cargue a todos y quedarme a gusto que hacerlo a la primera, matarlo y seguir para adelante. No sé. ¿Cuántas medallas? Ahí me cuesta... ¿Cuántas medallas contabilizas tú ahí, Galleta? Lo que ha caído. Tres. ¿Tú? Es verdad que ha habido un... Sí, ha hecho un bonus track. Sí, ¿no? Ha hecho un multiplicador. Ha echado ahí. Bonus track. No. Con combo breaker. Voy sobrado y luego así tal. Yo creo que... Yo contabilizo dos y media tres. ¿Qué no hablo de sobrado? Hostia. Por allá. Es que esto... Voy a tener que explicarlo en todos los programas. ¿Cómo va esto? Hombre, tú me echas 30 horas también. Pues la parte más coñazo del principio, ¿eh? Estamos ahí sufriendo, tío. Sí, la verdad es que vaya puta mierda de estas cosas. Señor Reed, ¿eh? ¿Qué dice? Valora la experiencia que has tenido con los anuncios. Horrible. Es un costo de brillo. Mira, mira. Porrón. Ala, vete a la mierda. Pesado. Que eres muy pesado. Ala, chimpul. Bueno, pues eso. Que estoy jugando a Outer Worlds, que me está gustando mucho y que... Por segunda vez. Ambientación, música... Llego diez minutos hablando del juego y dices que estoy jugando a Outer Worlds. Me estáis interrumpiendo todo el rato, coño. Por si no queda claro. Bueno, ya está. Y he jugado a más cosas, pero son secretas. No, es mentira. Y de... Espera. ¿Y de Naomi? De Naomi... Mira, esta semana no le he metido ganillas. Tengo ahí para Ica. Sí, mira que vino además el otro día Mario y no nos pusimos ni un Street Fighter de Sturbo ni nada. Pues esto es con el Mario, ¿no? Efectivamente. Estuvimos jugando a Mario vs. Donkey. Bien, hombre, bien. En fin. A ver, Cayeta. Sorpréndenos. ¿Cuántos tienen? Tres. Tres. Yo canónico. Sí, sí. O sea, lo he establecido ahí. Sí. Cuando juego más me lo reservo por si hay alguna semanita en la que solo juego uno o tal. Pues así voy tanteando. Y para no alargarme, que yo también soy de parrafito largo, ¿eh? Que tengo que reconocer que me estoy metiendo con Lázaro de broma. Pero yo tampoco mudo, no soy yo mudo de hacer luego. Qué asco da la amistad, ¿eh? Madre mía. No, hombre. ¿Ves? Por eso no puedes jugar tú a juegos cooperativos. Exactamente. No sabe. Repugnado. Solo a competitivos y le gana a base de insultos y de ignorarles. Pues nada, no sé si conocéis el Surbi de Deep Rock Galactic, que me cuesta siempre pronunciarlo. Afortunadamente no. Va de unos enanos en primera persona. Está muy guapo, está muy guapo. No, no está muy guapo. Bueno, pues fíjate, Lázaro. O sea, todo es lo que te voy a contar. Te va a interesar menos. Dale, dale. Pues estos tipejos que les ha ido muy bien con el juego y que no están despidiendo a gente. Lo dejo ahí caer. Han sacado un nuevo juego para la saga y, bueno, pues como no van cortos de creatividad, es un Survivor. Es un Vampire Survivor inspirado en el mundo de Deep Rock Galactic, que se llama Deep Rock Galactic Survivor. Pero es general. Esta gente se gana el pan, ¿eh? Ojo, esto se gana el pan. Pues está guapísimo, lo digo en serio. De verdad, ya sé que es la vez decimocuarta que os recomiendo un juego de este... Es que es un puto juego de móvil. Una porra de móvil. Una porra de cómoda. Con el mandito, con el mandito bien. Hay que tener muy poca vergüenza para haber lanzado el puto Deep Rock Galactic. Que bueno, la gente aprecia lo que he hecho y tal. Vamos a meternos aquí. Vamos a meternos en esta puta mierda. Está muy bien. Está todo el mundo haciendo juegos iguales. Pues vamos a meternos ahí, hombre. Está genial, porque aparte le meten la capita del picoteo, del pico, de... ¿Cómo se llama eso? Y de los personajes esos asquerosos. Coñazo, se llama coñazo. La capita de Sida. Exactamente, la capita de Sida necesaria. Y entonces, pues aparte de disparar, aparte de poner armas, pues estás ahí farmeando minerales con los que luego puedes hacer mejoras. Ella lo único, conforme va explicando las cosas, se te va dando más asco todo en general y te dan ganas de suicidarte así en vivo. Claro. Y te quejabas porque te contaba yo cómo se jugaba al Helldivers, ¿eh? Por eso. Exactamente. Yo por eso reía, digo, pues ya verás lo que viene. Pero bueno, lo estoy disfrutando un montón. Ayer a las 3 de la mañana me pasé el voz del primer mapa y estoy muy orgulloso de mi vivo. Ahora viene mi medalla y... Una maravilla. Oye, pues las medallas son ultra pochas las que se pone pobre. Sí, cada vez es peor. ¡Pues me he terminado un juego, ¿no? Estoy jugando a nivel difícil y eso es una medalla, pero he pasado el primer nivel. Me lo he instalado yo. No, pero es que este juego... Me lo he instalado y funciona. Cuidado. Por cierto, como sabía que me ibas a decir, joder, qué pesado eres con los Survivor, me he dado cuenta y me hice una carpetita en Steam hace tiempo para ir metiendo todos los juegos de este género. Que lleva 60, ¿no? Aproximadamente. Llevo 40 juegos. O sea, 40 literal. 40 juegos de este estilo. He exagerado muchísimo porque no pensaba que realmente había tanta puta mierda. Es que es acojonante, tío. Y he jugado muchos, ¿eh? O sea, no es lo típico de no, no sé qué. No, no, no. Y tengo el platino de otros cuantos. Vaya, o sea que... Increíble, tío. Ya os iré comentando. Para dejaros con el ansia, el último estudio que ha anunciado que va a ser un clon de Survivor son los de Temtem. Va a haber un Temtem Survivor. Cuidado. Te iba a proponer, Sergio, para los trailers del programa, pero digo no. Que lo mismo la gente se nos suicida. Madre senhora. Pero va a haber Temtem Survivor. Estoy con unas ganas brutales al este año. Bueno. Para continuar. Me haría que Temtem hubiera hecho el juego aquel. Que te atacaban. Que eras una mano y te atacaban pies. Que fuera el Temtem Pies. Otro de los grandes juegos del año pasado. Hasta un rato ahí elaborando el laza. Están pensando a ver cómo meto Temtem Pies en algo relacionado con un juego. Me ha venido a la mente la mierda esa. Que no estaba mal, ¿eh? No estaba mal, ojo. No, no estaba mal tirada, no. Estaba poco bien, pero bueno. Por cierto, bueno, que... Bueno, ya si vas a hablar de otra cosa. Nada, aquí iba a hablar del Galactic Pollas este. No, no, déjalo, Lázaro, por favor. Que este me lo recomendó José Luis Sanz. Que está muy bien. Dijo, pruébalo que está guay. Y sobre todo un cooperativo. Y además era el rollo de... Sobre todo un cooperativo. Estuvimos una noche jugando... Ah, pero el Surbi, ¿no? No, no, el original, el original. Vale, vale. Y eso no es una puta mierda espectacular. Que va a estar guapísimo. O sea, estaría guapísimo si no existiera nada en cooperativo a lo que jugar. Claro. Usted era como... Se no podía jugar marchistas. No estoy de acuerdo con esta afirmación. Pero voy a plantear un paralelismo que vais a entender enseguida y me vais a dar la razón. O me voy. Hace poco hablábamos del Socom. Que qué bueno era el Socom. Claro, es que no había otra cosa para jugar en cooperativo. Bueno, ya ves, ya empiezan mal. Nadie dijo eso nunca. Había pocos juegos en consolas de ese tipo. No había ninguno. No había ninguno. Pero vamos a ver. Es que eso... El cooperativo era normal. Correcto. Claro, pues esto es igual. Es como... Si es que solo hay eso, pues todavía. Pero como experiencia cooperativa, el Diablo Galactic este era una puta mierda. Es que yo no compro. O sea, es que ese argumento no le compro. O sea, te quiero decir. Es como el tema gratis. Todo lo gratis, bien. No. Cosas gratis que sigue siendo mal. Muy mal. El tema es lo de siempre. Juegos de mierda de móviles que yo... Pues yo no sería jugador. ¿Por qué? Porque es que no hay otra cosa. Pues no juego. Me dedico a ver la tele. Me dedico a jugar al fútbol. Ese tipo de cosas. Vamos a eso. Con mis gatetes. Ese tipo de cosas. A leer. No jugaría. No voy a jugar a basura. Estáis ahí... Tristes. Hablo, hablo... Ya no quiero jugar. Hablo de la alegría de la huerta últimamente. Pero bueno. Pero si te acabo de hacer el chiste del temtempie, tío. Increíble. Eso sí. Estoy todavía disfrutando paladeándolo. Por supuesto. Pues nada. Ya está. Es una mierda el juego ese de los enanos con barras. ¿Cuánto llevas ya tú? Este es el segundo. Este es el segundo. Este es el segundo, madre mía. Este me está haciendo... Pero voy rápido. Voy rápido. Este tiene más polígonos y más cositas. Pero poco más. Hay que decir que ha hablado más Lázaro que Carlos en su turno. Sí. En general. También es verdad que en mi turno habéis hablado más vosotros. Bueno. Bueno. No. Pues nada. Está jugando también este fin de al Agatha Christie. ¿Cómo se llama? Hercule Poirot First Cases. Que es una precuela. Pues que cuenta un poco los primeros casos del detective belga. Y está bien. Es un juego así con gráficos sencillitos. Vista isométrica. Y aunque es una aventura gráfica, no tiene mucho de objetos, mezclado de objetos y demás. Sobre todo en lo que se basa es en que tú tienes que hacer las conjeturas del propio detective. Entonces tú vas recabando información, vas recabando pistas y demás. Y después tienes una interfaz en la que vas conectando, como veis aquí, vais conectando personajes, pistas y demás. Hasta que haces entender al detective por dónde va la vaina para resolver los casos. Y a mí ese tipo de juego, que también hay algunos de Sherlock Holmes que tiran por ahí, nunca me han gustado. Porque hay veces que el proceso de pensamiento y deductivo del personaje no es el mismo que el mío. El proceso de pensar no me gusta. El Kill Poirot no piensa igual que yo. Entonces me rayo. Pero no. En este juego me está gustando mucho porque sí que está esa interfaz bastante bien hecha. Y está muy guapo cómo se van desgranando, complicando los casos. Y está muy guay, la verdad. O sea, no es nada del otro mundo, pero lo estoy disfrutando bastante, muy chulo. A mí estos juegos me molan, la verdad. Este en concreto quizás no es el que más me pueda llamar la atención, perspectiva isométrica y esas cosas. Pero a mí estos juegos me molan, la verdad. Están preguntando en el chat si los juegos de Sherlock Holmes están bien. A mí el Chapter 1 ese que salió hace poco, que costaba un partizal y tenía pinta de no costar tanto. Y que luego ya lo han rebajado como cabrones. ¿Qué tal está? Porque pinta muy bien, pero parece un poco falso todo. Hay un huevo de juegos de Sherlock Holmes. Yo hablo del Chapter 1 este, que es el último que salió, que estaba como muy bien hecho. Yo recuerdo haber jugado... No me acuerdo. Yo jugué a uno de ese estilo hace poco, pero no sé si era... Es que es muy triste, no me acuerdo si era eso o no. Pero son todos más o menos del mismo palo que tiene lo que acaba de explicar de galletas. El proceso deductivo de esas mierdas y tal. A mí esos juegos me molan, pero también es cierto que te tiene que... Pero depende de lo bien que esté hecho eso. Porque hay veces que el camino que te pide hacer el juego está muy definido y te penalizas si te equivocas con las deducciones. Y hay veces que... Es como el juego este de las caritas que hablábamos. El Elia Noir, ¿sabes? Que hay veces que no cuadra por donde te quiere llevar el juego y lo que te está haciendo entender es un poco extraño. Pero no es tan mal, no es tan mal tampoco. No es el tipo de aventura narrativa o gráfica que más me gusta, pero a mí estos de verdad están guays. Quizá te guste más, Sergio, el que sacaron en octubre del año pasado o así, que es de Lorient Express. Coño, ese es el que jugué. Y no he visto isométricas. Tiene una vista un poco más trasera, además cambia el argumento de la novela. Sí, sí, que era... Joder, gracias. Era ese el que jugué. Hay que joder, no me acuerdo cuál era. De nada. Y después he estado jugando y no lo he hecho queriendo, pero esto es precioso porque está aquí Manu Sagra, alias Vinagre, para ponerle yo a él la medalla o ponérmela a mí por buen amigo. Pero estas navidades Manu me dio algunos jueguitos como el Tomás Juego Salón. Todos juegos increíbles desde actualidad. No, no, en serio, o sea, juegos que a mí me encantan. Galleteros, vaya. Y uno de ellos fue el Train 4. Y lo estoy jugando con un colega, que no es Alejandro, cuidado. No, pero creo. Solo tienes un amigo. O sea, el único que te aguanta es Alejandro. Eso también es verdad. Gracias, sí. Pero luego... Este está apagado. No, un compi de trabajo, hemos jugado a juegos como Satisfactory y a Stroneed, o sea, sí que he jugado algunos juegos con él. Pero decíamos, oye, ¿a qué jugamos? Y vimos que teníamos los dos en la biblioteca de Steam, en el Train 4. Yo le tengo mucho cariño a esta saga por el primero y el segundo, que los disfruté muchísimo en Wii U. Y el tercero se fue a la mierda porque intentaron hacerlo un poco más 3D y a nadie le gustó. Yo no llegué a jugarlo. Bueno, pues estamos jugando a la cuarta parte. Es lo mismo de siempre. O sea, son los tres mismos personajes, la dinámica de caballero, ladrona y mago, con sus habilidades y demás. Pero, joven, es un juego que te partes el culo con amigos porque si no la cagas tú, la caga el otro. Los combates son muy sencillitos y visualmente, de verdad, o sea, gráficamente no es nada del otro mundo, pero artísticamente a mí me encanta. O sea, el diseño del mundo, de los escenarios, esta fantasía... Es un cooperativo muy guay este. Sí, sí, sí. Yo me había... Yo me había... Yo a usted le jugué en solitario al 2 y me gustó mucho. Yo podía jugar solo también. Pero bueno, la gracia era... Lo puedes jugar solo perfectamente. Lo que pasa es que es verdad que si quieres coger todos los coleccionables, pues tienes que tirar de cooperativo. Y en cooperativo mola por eso, porque como que puedes solucionar las cosas de más formas posibles al poder utilizar varios personajes al mismo tiempo. El mago en cooperativo está súper chetado porque le vas poniendo plataformitas a tu compi y tal. Pero vamos, muy guay, muy recomendable y si se os ha quedado por el camino, yo os lo recomiendo. El 5, que es el último, no lo he probado aún. Ya cuando Manu me lo regale en las navidades. Te llevaba por el 5. Madre mía. Yo fui al estudio que lo hace, que están como en Finlandia o en Noruega o algo así. ¿Donde por ahí? Sí, y muy guay, muy buena gente y muy currantes. Yo fui a ver, creo que fue el 2, no sé si fue el 2 o el 3, hace muchos años. Y muy guay, la verdad es que merecen ahí el éxito. Aunque sean muy parecidos todos, pero eran bastante buena gente. Bien, hombre, bien. En fin, a ver, vinagre. Sorpréndenos con tu raid. Un poco variadito. ¿Te los pincho yo los juegos? Sí, te lo voy diciendo y son fáciles de buscar. El primero que me, bueno, el último que me he pasado es el Farpoint de PSVR, que le tenía ahí aparcado hace mucho tiempo. Y me había atascado. Sí, sí, sí. Far, pero far. Farpoint. Me había atascado hace tiempo en una zona que no pasa. Y dije, bueno, venga, me lo voy a pasar. Y ya pasé eso y fue, nada, dos o tres horas más y acabármelo. Y la verdad es que muy bien, porque a mí me resulta uno de los títulos más divertidos de PSVR. Las primeras gafas. De los juegos así, arcade, acción y tal, de los más chulos que hay. ¿Tienes el palo fregona? O sea, tienes el cacharro. Y además, el otro día se lo puse a mi hijo y me encontré ahí haciendo posturas y tumbó en la cama haciendo como de francotirador. Fue muy gracioso. Qué maravilla. Ha llovido, ¿eh? Bueno, me da pena porque este estudio yo creo que ya no ha vuelto a hacer así gran cosa, ¿no? Los que hicieron este juego. Pasa mucho, ¿eh? Desgraciadamente. Últimamente más. Pero bueno. Para este juego montaron hasta un motor. O sea, que tiene su curro. O sea, no usaron ahí un motor genérico y tal. Y dedicaron mucho tiempo. Y de hecho, Sony metió pasta para hacer este juego y el periférico y tal. Sí, sí. Y me da pena que se quedó ahí un poco parado. O sea, el momento en el que sacan un periférico para un solo juego. Bueno, no solamente para uno, pero para pocos. Bueno, lo podías usar para más shooters. Sí. O sea, le sacabas partido en este. ¡Hostia! Lázaro, ese es igual que el del Helldiver, tío. Qué sorpresa, ¿eh? El acorazado, el pinto acorazado. Sí, tío. Lo estaba pensando ahora mismo, macho. Me queda la misma animación. Se lo han copiado. Y antes, yo creo que ha sido el de los mineros enanos, ¿eso? Se lian un poco de bichos que eran iguales también, tío. Pero bueno. Ya está todo inventado. Eso está todo hecho ya, efectivamente. A ver, luego, aprovechando que estaba con las gafas y tal, que hace tiempo que no las pillaba, no me las ponía y no jugaba con ellas, me puse el Wipeout Omega Collection. Uy, esa es la polla, tío. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo, porque pensaba que iba a ser, entre comillas, injugable. Porque digo, si ya de por sí... No, porque cuando... No te mareas, ¿no? No, no, yo no me mareo. Pero digo, joder, el Wipeout es mucho movimiento. Y digo, y con las gafas y tal, ya no es que me mareé, sino que es difícil de controlar. O sea, quería... Y al revés, se juega muchísimo mejor con gafas que jugándolo en tercera persona. O sea, para mí esta es la mejor experiencia en VR que he disfrutado en ningún juego. A mí de las mejores... Ojo, ponte Gran Turismo 7, también te digo, ¿eh? Pero vamos, este juego... Pero por la habitación... No tengo las VR2, tampoco. Por la habitación, por música, por los circuitos... Sí, sí. Me parece que... O sea, la sensación... La primera sensación de arrancar la nave, la primera carrera que juegas en VR, se te pone el pelo rubio. O sea... O sea, es que eso... Yo hay colegas que han venido a casa que no juegan normalmente. Es como, hostia, ¿habéis puesto esto? Venga, lo pongo un rato y tal. Y era como, venga, el primer juego te iba a poner este. Y ves a la peña ahí... ¡Hostia, hostia, hostia! No, pero sorprendentemente... El momento de salir es como... No te marea como otros juegos que hay... No, no, no. O sea, la sensación de velocidad es brutal, pero no te marea, es verdad. Pues nos marea de a vosotros. Depende de cómo pongas la cabina. También hay gente que... O sea, tener un poco la imagen un poco más pequeña y tener una referencia como más sólida. Que no sea toda la imagen haciendo así. Le viene bien, pero bueno. A mí esta experiencia me parece la más brutal. O sea, es la hostia. Porque ya se... Para mí, junto con Astrobot, yo creo que era el mejor juego que había. Sí, sí, a ver, pero Astrobot, al fin y al cabo, bueno, era una experiencia como... Llevada al VR, pero o sea, inmersiva. O sea, nivel inmersivo como esto. Pero desde fuera, por así decirlo. Claro. Y Manu, ¿tú lo estás jugando con las gafas antiguas o con las nuevas o con las que llevas ahora? Con las que llevo ahora y las PSVR normales, porque solo se puede jugar con esas. Ah, claro. No es... Que yo sepa, que yo sepa, no funciona con las PSVR 2. Que yo sepa. No, pero eso ya... Como van sobras de juego las nuevas, se quitan las... Esto lo sabemos desde hace mucho... Pero si no, si le cayeron ojos a Sony precisamente por eso. Ya, ya, no me acordaba, no me acordaba. Claro. Es que no soy como vosotros, yo las malas noticias las voy... Yo también, ya verás que es todo. Así te va, Galleta. Soy feliz, soy feliz. Ya, ya, vaya tela. Yo soy igual, repetimos ahí errores y esas cosas, sí, en lo normal. Es decir... A ver, eso es... En las consolas de Sony... En que se había quedado frito ya en plan... Ya sabes todo, pues chaval. Ya se estaba, podría escucharles. En Series X estoy terminándome el Resident Evil 4. El remake, claro. No el antiguo. Porque yo, curiosamente, el original no me lo terminé. Me lo quedé muy al principio. Antes de coger la barca del lago y todo eso. O sea... ¿Pero por qué? ¿Eres de los raros que no le gustó, le odias? No, no sé. Pues me... Supongo que salieron otros juegos o pasaron... Y lo dejé ahí aparcado y ahí se quedó. Salieron otros juegos... ¡Madre mía, tío! A ver, a mí me pilló en un momento en el que me... Resultó un poco jodido. Me costó un poco... Yo creo que te echaste novia, Manu, o algo así pasó. Claro. Eso me vale. Esa excusa me parece bien. A mí me resultó demasiado jodido, yo creo. O sea, creo recordar que me costaba avanzar y que... Para mí Resident Evil era otra cosa también. Es complicado porque tiene muy poquita munición y tal y tienes que pillarle el punto, no puedes ir a saco y tal. Y el original, sobre todo, el original. Es que era... Hostia. Pero ahora en este... Bueno, he ido bastante rápido. El juego no es muy largo porque ya... No sé, le habré echado 10 horas o... Y ya por el capítulo 14 me queda poco, creo que son 16. Así que... Lo que viene a ser un Resident... Dame los finiquitos en breve. Hombre, sí, sobre todo el 3, que es cortísimo. El remake, sobre todo. Es lo que hay, ni más ni menos. Claro. Pero a mí, por ejemplo, yo recuerdo que el Code Verónica, por ejemplo, se me hizo más largo. Hombre, el Code era más largo, yo creo. No sé si lo recuerdo más largo, pero... Yo creo que no era... Yo creo que por ahí andaban, depende de cómo jugaras. Yo creo que el Code Verónica no dura 20 horas ni de coña, pero hablo de memoria. Ya, ya. Hombre, no sé que te atasques en algún puzle o algo así, pero sí. No, yo hablo en condiciones normales. O sea, te lo haces de una cara de condiciones normales, cojones. Yo creo que era más o menos estándar. Que, por cierto, bendito Code Verónica. Y eso que... No, que tengo que decir que el juego es la leche, ¿no? Pero el 2, el remake del 2, me percibió muchísimo más que este salto. Estoy muy de acuerdo con eso. Hombre, es que era la primera vez. Estoy de acuerdo contigo, pero es que del salto... Es que, para empezar, llegó mucho antes el remake del 2. Para empezar, lo segundo, el salto del 2, estándar, el original, al 2 remake, es que el salto es brutal. Mientras que aquí el salto no es tan acusado, yo creo. Y luego ya depende de gustos. Pero ya no solamente técnicamente, sino el cómo han adaptado el juego a las mecánicas actuales y cómo han metido algún girito y tal. Creo que a este no le han dado tanta vuelta. Hombre, el 2 tiene más trabajo. Pero al final, yo lo veo normal. Este conserva un poco las mecánicas del juego del original, casi. Claro. No del todo, pero casi, casi. Sí, a mí me gusta más el remake del 2. Pero yo creo que no por demérito del remake, sino porque al final bebe de un juego que es más reciente y con unas mecánicas más... Es bueno que me parece la leche el juego. O sea, no puedo quitarle mérito simplemente por hacer ese pequeño matiz. Y luego, bueno, a lo que más he estado jugando últimamente... Ojo, pinta mal, pinta mal esto. Llevo como 70 horas, mil combates de que no he hecho. Madre mía. Bueno, hay que jugar un día, ¿eh? Que te veo ya... Soy malísimo, ¿eh? Porque solo he ganado como el 40% de los combates. Pero me lo paso fenomenal. Y se ve de escándalo y es divertidísimo. Pero que estás jugando online sobre todo, ¿no? Sí, sobre todo online. Me lo pasé el modo historia y tal, y las misioncillas que tienes y tal. Pero el 90% del tiempo he estado jugando online. Y mola porque... Sobre todo cuando... Cuando te enfrentas a gente con un nivel un poquito alto y aún así consigues ganarles el subidón ese que te da, es la leche. Eso de Lázaro supongo que ahí me entiende bastante bien. Sí, te entiendo totalmente. Sí, sí, esas casitas. Aunque tú, Lázaro, estás a otro nivel, yo ya te digo. Bueno, pero a ver, yo es que al 8 no he jugado todavía, ¿eh? Al 7 sí que le he metido bastante caña. Las mecánicas han metido nuevas y tal. Parece muy acertado todo. Sí, le han dado un puntito como más rápido. Le han dado la posibilidad de salir de estar muy, muy jodido. Bueno, se puede montar ahí y casi incluso ganar. Sí, 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 sí. Eso está muy guay. Y técnicamente es impresionante. Es muy bonito. La leche. Y los trajes y las caracterizaciones que se hace la gente son diversísimas. Se ve cada cosa ahí que es la leche. Sí, he visto alguna cosa muy loca, sí. Sí. He visto comparaciones de personalizaciones de Street Fighter 6 y de Tekken 8 metiéndose con unos y con otros. Pero, vamos, la gente empieza a hacer personajes con el cuerpo totalmente contrahechos. Últimamente, macho, estos ratos se meten unos con otros. Da igual que un juego sea bueno. Sí, da igual. Está bien hecho, he puesto un vídeo del modo historia, con lo cual tampoco muchos combates no vamos a ver. No, estamos aquí viendo pechos palomos. El modo historia es absurdo porque hay momentos en los que hablan como 5 o 6 personajes, cada uno en un idioma distinto. Y se entienden. Sí, sí, sí. Eso sí lo he visto, tío. Totalmente absurdo. Y no solo eso, sino hay varios memes también porque el modo historia, el 90% del tiempo son combates contra The Jinn contra Katsuya. Y había un meme en internet que pone round 728. Hostia, eso lo he visto. Pero yo creo que eso me pasó a mí jugando al modo historia del Tekken 7. Me lo intenté hacer en difícil o algo así. Y el combate contra Akuma, del final, Akuma no Kuma, no sé, o sea, estuve más de, no sé, como dos horas o dos horas y pico, ¿eh? Para hacerlo una y otra vez, porque tenía que además comentarlo en la revista en su día. Y me vi un poco reflejado en el 720 y pico porque tuve que continuar infinitas veces. O sea, me cago en Akuma, tío. Qué jodido de la joda. Pero bueno. Y hasta aquí. Hasta aquí es lo que he jugado. Pues yo Tekken 8, fíjate, el modo historia le dejé precisamente por eso. Porque llegó, o sea, es la polla, pero llegó un momento que dije, hostia, un poco saturado del mismo enfrentamiento una y otra vez. Un poco reciclate. Pero vamos, independientemente de eso, Lázaro, haz lo que puedas por jugar a esto. Porque ya, tío, tengo que jugarlo. Es loca, ¿eh? Todavía no, ni lo tengo, ni lo he catao, ni nada. Me mueve que te cagas, la contundencia de los golpes, tío, es que parece que se asistiende. Es impresionante, de verdad. O sea, además, mola porque es otro concepto diferente a Street Fighter. Es que además, y lo de siempre, es que son diferentes. O sea, yo no sé por qué se meten con otros. Muy diferentes. Son diferentes. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno, en fin. A ver, mi turno. Ojo, cuidado. Está jugando a, contra, Operation Galuga, la demo, lógicamente. Que es buen. Ojo, cuidado. A lo mejor me he venido arriba y me he flipado. Pero es muy bueno. Es muy bueno. Me parece que es muy bueno. Pero ha jugado solo a la demo, ¿no? Sí, ha jugado solo a la demo. Que es el primer... Me parece un juego de... Es muy gordito. De play 2. O sea... Bueno... ¿Y qué? Sí, pero es divertidísimo. Cuando se juega bien, es lo que tiene que ser. Tampoco tiene mucho más. Pero se juega igual que en el 87, prácticamente. O sea, es que tampoco... Lo cual habla bien de él, sinceramente. Sí, pero no sé. No sé, yo lo vi y dije... Joder, sé que va a molar, pero... Uf... No sé. Es un juego de la store de PlayStation 3 del primer año. O sea, tiene toda la pinta. Que no tiene por qué ser malo, pero hostias. ¿Dónde la ha jugado, por cierto, Sergio? Yo la jugué en Play. Vale, es que en Switch tiene un poquito de input lag y se ve un poquito irregular. Ah, eso ya no lo sé. O sea, esto... Yo solo he visto vídeos y he visto momentos en los que el motor gráfico petardea en una Play 5. Hostia, a mí no me ha pasado ni en el monstruo final. A ver, que puede ser muy divertido, pero a nivel técnico esto es una patraña. Es una puta patraña. O sea, me voy a poner aquí como pongáis. No, no, no. Yo no le he visto sufrir al juego en la demo. Yo tampoco. Yo he visto alguna parte en la que... Fíjate lo que te voy a decir, Lazarín. Me sobran las 3D. Yo lo hubiera hecho en 2D. Efectivamente. Pues ahí es donde vamos. Ahí sí, ¿no? Si vas a respetar un poco toda la estructura del original y tal, pues haz un pixel art bonito, cojones. No hagas esta mierda de play test. No puedes ir hacia atrás. Ese detalle me ha encantado. Yo eso lo odio, coj. Hombre, muy fiel al original. Correcto. Eso ya pasaba en el Shatter of the Year también, ¿no? Por ejemplo. A mí es así, pero yo no lo mamos. A mí ese juego me parece malo. Te hará un Mario que no puedes regresar, no puedes ir hacia atrás. A mí eso me pone muy nervioso, tío. A mí me encanta. Que entiendo, vamos, es una mecánica, ¿no? Pero, hostia. Me encanta. Y bastante. Eso sí. Yo jugué en nivel... Hay cinco niveles, ¿no? Vinagre, si no recuerdo mal, de dificultad. Yo jugué en el normal. No me acuerdo. Y, joder, macho, me lo hice, pero el jefe final, la parte final, yo no sé ni cómo me la cabe. O sea, te tira, o sea, te puede matar de 857 niveles. Hay que prendérselo bien, sí. Exactamente, ¿no? O sea, es que te... Una cosa... No quiero ni pensar cómo puede ser nivel 3 del juego este. Pero bueno, como era el original, también te digo. No sé, bastante guapo. Las armas molan. Puedes almacenar dos. Puedes ir cambiándolas. Las puedes gastar si quieres. Lo de meterte bajo el agua y ser absolutamente inmune. Bueno, desaparecer de esto. A ver, desaparecer. ¿Popea? Sí. Sí, sí, sí. No hay ni animación. Hace, ¡pup! Desaparece. Correcto. Y eres totalmente inmune. Pero tiene dos cosas que creo que no tiene ningún contra, ¿eh? Joder. Me encanta su animación. El hecho de explotar un arma y que tenga un poder especial. Eso yo creo que no lo tiene ningún contra. Eso es muy guay. No, no lo tiene nadie. Ni un contra ni un otro juego. Yo creo que tampoco, ¿no? Sí, lo que pasa es que el dash... Yo he de decir que le estoy un poquito del dash en general. Lo he dicho alguna vez. Pero en este juego está guay. Para esquivar balas así en el último momento que te llegue... Pero empieza a ser demasiado... Es que lo tienen todos. Todos los juegos de plataformas, todos los juegos de... Todo lo que sea ya de mecánica... Es un poco como el doble salto. Es como el doble salto. El doble salto ya lo echas de menos si no lo tienes. Pues el dash está igual. Está bien. Pero bueno, independientemente... Es que luego te decís que si tal... El juego es muy bien. O sea, además bajo la demo es que está para todas las plataformas. Además la demo es bastante bien. Primer nivel, no sé cuántos son cinco minutos o menos. Yo creo que tardamos, ¿no? Vinagre. Por ahí. Pero... También es cierto, me esperaba un poco escoria. Pero bueno, también es cierto que no tengo una vez de WayForward. Así que bueno, es otro... Es un escalón superior al otro. La pena es que WayForward hace cosas en 2D bastante bonitas. Y ha tirado por otro lado. Sí, pero les prefiero en 2D. Con gráficos en 2D. Pero bueno, o sea, es... Por eso, a eso me refiero. Que hace cosas muy bonitas en 2D a nivel pixel art. Y ha tirado por otro lado y para mí... Pero yo creo sinceramente que se tarda... O sea, si lo haces a este nivel, yo estoy convencido de que juegos en 3D así más o menos resultones tardan menos en hacerlo que en currarte animaciones en 2D. Es que sí, seguro. Seguramente. Sí, seguro. Tiene mucho trabajo. Sí, seguro. Porque animaciones en 3D tiene, pero curradas no están... Ya te lo digo yo. Y si lo tienes que hacer en 2D, lo tienes que hacer todo. Pero bueno. Pero bueno, en fin. Que siguiente. Lo tengo que leer, pero no me acuerdo ni de cómo se llamaba. Ah, Pepper Brinder. Que es una demo que está en la eShop. Que es un plataformillas curiosote en el que controlas ahí a... Creo que era una chica, una muchacha ahí que va con un taladro. Que pues eso, mecánicas bastante simples de... Sí, sí. El que apareció en el... En el showcasing. En el showcasing. Siguiendo este juego años por Twitter, tío. Tiene una pinta. No me dé la pena que le hayas seguido tanto tiempo. No, no es malo. Está bien, entretenido, pero... No está bien. Seguir años... No tiene... A ver, no es un juego... No es un juego... Para ti, Sergio. Tiene pinta de ser... Es mejor que el Contra. Es de volver. Es un juego de volver. ¿Esto para el Contra 8 o el Contra 4? Le gusta más el Contra, seguro. Sí, me gusta más. Pero a mí esto me mola. Lo que pasa es que... Es decir que la mecánica de taladrar... Por la arena... Y que te puedes impulsar, por así decirlo... Le jugué hace relativamente poco en otro juego. Pero no sé en cuál. Y ojo de macho. Es que esto es exactamente igual a lo que he jugado en no sé qué juego. Pero no recuerdo. Y de hecho, el control es el mismo porque es rotacional. O sea, cuando te metes en la arena, te conviertes en una especie de delfín. Sí, de delfín. Y se convierte en un... Pues eso. Control rotacional o control tipo tanque, como lo queréis llamar. Y a mí me mola. Le falta un pelín de precisión. Para mí esto fue un juego de memoria. Pero dije, joder, tío. Si la gracia de este juego ya le he jugado en otro... Dije, tío. Me parece un poco... Pues... Es un poco el drill launcher de Game Boy Advance, ¿no? ¿Cómo? El drill launcher, creo que se llama. No, pero sí. Pero me refiero a algún juego indie relativamente reciente. Es el mismo rollo, ¿no? Hace poco. Sí, pero no sé cuál era. Pero vamos, es entretenido y mola, ¿eh? Sin saber el otro juego te diría que el otro se ha copiado de este, ¿eh? Porque este lleva... Es que lo llevan haciendo mucho tiempo, vaya. O sea, me extrañaría que se hayan copiado. Joder, es que es igual, tío. Es que lo estuve jugando y dije, no me lo puedo creer, tío. Pero vamos, independientemente de tal, a mí me ha molado bastante. O sea, probad la demo porque se juega bien. Además son niveles, digamos, cerrados. O sea, tienes tus secretos, vas coleccionando historias tal y cual. Te lo completas y lo completas. Y ya está. Tienes sus secretitos y tal. A mí este juego me mola. No sé por qué decís que no me pega y tal. Es de lo poco del direct que me gustó, ¿eh? Tengo que decir. Está bien, ¿eh? Bastante... Me parece muy guay esto. Me llama la atención, tío. Yo lo he probado todavía la demo, ¿eh? Pero vamos. Lo que quiero decir es que la próxima cosa de locos. O sea, aparte va ganando habilidades. No sé, me mola. Me mola. Este tipo de juegos así sencillotes, me mola. Más cosas clásicas antes de hablar del final. Super Mario Land 2. Que he jugado a varias cosas y tal. Entre ellas Super Mario Land 2. Que es una cosa algo acojonante. Al menos en mi opinión. Es una cosa... Hace poco me lo pasé, tío. Es impresionante. O sea, de hecho, le recordaba, pero no le recordaba tan bueno. Y el salto, joder, comparado con el 1... Mira, a mí el 1 me gustó. Yo le defiendo el 1, pero el salto es una cosa brutal en no tanto tiempo, porque tampoco salió 2000 años después y tal. Y es impresionante. El juego este es impresionante. El diseño de niveles que tiene, cómo te permite al principio ir a un sitio u otro, cómo cambian las zonas y tal. Bueno, el control como siempre es perfecto. A mí me hace... Yo lo he dicho alguna vez aquí. De un tiempo a esta parte, lo gráfico de Game Boy me parece que tienen bastante más gracia de lo que me parecían en su día. Y tener un mérito de hacer lo que hacían con esa pantalla. Y si lo veas hoy día con una pantalla con buen brillo y buen contraste y aprecias el pixel perfect que tiene, a mí me encanta. A mí me gusta la estética. De hecho, le juego a Nesteam Deck con un shader que me dijo el vinagre tal y cual. Es impresionante. O sea, amor, este juego es una cosa bestial. La verdad, me ha gustado... Ah, de hecho, iba a jugar un rato y no sé cuántos niveles me... Me pasa igual, tío. Así a lo tonto, sinceramente. ¿Y qué música, eh? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué música tiene este juego, tío? Hombre, top 10 Nintendo 64. Que además lo que me mola de este juego es que no es en plan... Venga, vamos a hacer el Mario Bros, pero en Game Boy. Sino que es un Mario muy único. Y eso es lo que me mola, tío. Que es como una cosa hecha de cero, con cariño, con sus propias mecánicas. A mí eso es lo que más me sorprendió de jugarlo hace poco. No lo recordaba tan, tan bueno. Tiro, riro, 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 riro. Pa, 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 pa. No se acuerda, eh. Impul, hombre. Es que me... Las malas zonas... Las zonas molan mucho. Porque es una de las cosas que yo me metía con los New Super Mario, que eran de... Joder, el mundo de lava, el mundo de... Las hormigazas estas como... Y los juguetes y... Es que era... Es que el rollo es ese. Es como... Era muy, 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 muy buen juego. Pero creías que con el primer Super Mario Land es que no se podía hacer nada más. Y cada vez te decías, madre mía, qué cojones han hecho. Esto era brutal. Este es de mis juegos favoritos de Game Boy. Tampoco le hace falta... No, no creo que... La hormiga como... No son ni huelas, pero bueno. La hormiga gigantesca, tío. Ya digo, muy bien. O sea, para aquellos que tengan que jugar en su día, por lo que sea, que tengan curiosidad, me parece una cosa de locos. Y luego, a ver, voy a hablar poco, porque hablaré más del programa que viene, porque he jugado solo 9-10 horas. Final Fantasy VII Rebirth. Empieza muy parecido al remake, en cuanto a más o menos, ¿cómo decirlo? Lineal, que parece que ahora es malo que los juegos sean lineales, tal. Luego se abre de manera bestial. Y lo mejor que puedo decir de él es que me ha recordado bastante a Zelda en el sentido de mundo enorme. O sea, no tan grande, afortunadamente, como el Breath of the Wild, pero bastante grande. Te mandan de primeras para que te hagas un poquito con el mundo a Pekín. Y desde que vas a un sitio, a otro, puedes hacer 200.000 cosas, hasta que llega un punto y dices que no sé ni lo que estaba haciendo. O sea, sinceramente, se te va un poco la pelota y pasas dos horas haciendo misiones secundarias y tareas y encargos. Es un poco tipo Yakuza, en ese sentido. ¿Cómo? Un poco como el Yakuza, que con las secundarias a veces se te va a la olla. Un poco. Es que a mí me parecen dos juegos tan sumamente complementarios, que luego habrá gente, no, es mejor tal, jugad a los dos, porque es que me parece que son los dos sensacionales, sinceramente. O sea, está a un nivel de la hostia. También te voy a decir el tema gráfico que le han dado hostia, hasta el cual yo no jugué la demo. He probado, efectivamente, el modo rendimiento y es demasiado borroso, para mi gusto, pero yo estoy jugando en modo gráfico. Se queda en 1080p, ahí, flojeras. No sé, yo lo que estoy haciendo es, estoy jugando en modo gráfico todo el rato, el juego es precioso, que hay alguna de lo de siempre. En un juego de este estilo, hay una textura, pues claro, tú dime un solo juego, desde que tengo un mundo tan sumamente grande, es que esta textura, pues ya. Y de hecho, hay un detalle que me ha hecho mucha gracia, que hacía tiempo que no lo veía en este tipo de juegos, y es que cuando se meten ahí en el agua, salen secos. Que es, acordaos que vamos, con el tema del Unreal, vamos, salían, todo estaba mojadísimo en todos los juegos siempre. O sea, es una cosa tremenda. Sí, me acuerdo de probarlo en el primer Uncharted, que te mojabas ahí hasta las rodillas y salía, estaba el pantalón ahí húmedo, decías, adiós, qué maravilloso, tío. Que a Clau lo metes en el agua y le chafas el peinado y... Imagínate, eso no se moja. Y ni juego de laca y espuma, chis, y para ponerte otra vez. Del secador. En fin. Yo esto, la demo, jugué la primera versión, o sea, que están preguntando por ahí por el tema gráfico y tal. A la demo jugué la primera versión nada, o sea, jugué media hora. Y la segunda lo probé un poquito, que se supone que había cambiado mucho, y por un lado, el modo rendimiento, o sea, yo no puedo jugar en otro modo que no sea el rendimiento ya. O sea, yo necesito mis 60 frames como el comer. Me lo pongo a 30 y se me caen los ojos, que es muy bonito, pero no. Pero no he visto qué tal la versión nueva, la verdad. Para mí, ya te digo, sigue siendo un poco borroso, pero yo lo que hago es, yo no tengo problemas, o sea, una vez que te acostumbras al tema gráfico, que a los 30 no pasa nada, en este tipo, ojo, en este juego, al menos para mí, y cuando llega un enfrentamiento final, como el pues cambiar cuando te dé la gana, o sea, puedes hacerlo cuando quieras un destaque. Entonces, los enfrentamientos finales, que por cierto, llevo dos o tres, son la hostia, o sea, es que son la hostia. Lo que pasa es que también te digo, la Zarin, el sistema de combate es el mismo. O sea, básicamente es exactamente el mismo. Sí, 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 o sea, jugué la demo, jugué hasta aquí prácticamente, o sea, es que no jugué una mierda, y vi que era exactamente igual. A mí me, a mí es que me gustó. Nada, al final, al final me acostumbré un poco, eh, me, ya me, bueno, me cogí un poco el rollo. Y te digo, me acordé de tipo que tiene... No, mientras no me hagan dar 20.000 putas vueltas por el mismo sitio, que hagan lo que quieran. O sea, si al final... A ver, te hacen dar vueltas, entre comillas, al principio, pero... Pero, es que era de coña, tío. Había momentos que decía, no me lo puedo creer, tío. O sea, sí, sí, lo que pasa es que tiene cositas de JRPG. Por ejemplo, cuando le das al... Según qué punto, se tiene que recolocar el personaje. Pero a mí eso me encanta. O sea, si todos los JRPG y los personajes deberían recolocarse un poco, por lo menos. Al menos para recolocarse. El primero recoloca y ya luego habla, ¿no? Ah, yo recoloca. Y ojo, cuidado, galleta, me acordé de ti. Tiene un juego de cartas que se llama el sangre de la reina. O sea, cada vez que voy a una aldea, lo único que quiero hacer es jugar a y ojo, yo no me gusta nada Gwen, ni las cartas de los abiertos. Pues en este caso, sí, partidas muy rápidas. Pues mola, solo el minijuego ese en sí es que mola muchísimo. Y insisto, el tema de progresión a mí me está gustando mucho. Porque tiene muchas cosas que a mí me molan. O sea, no es Regenade. O sea, imaginaos, es un Assassin's Creed, pero con cosas interesantes. Pues como Zelda, coño, básicamente. Ese tipo de cosas. Ojo, que todavía no he llegado. O sea, después de esto de la demo. Sí, es mundo abierto de verdad. Es mundo... Sí, bastante abierto. Y ojo, que todavía no he llegado a donde... No voy a decir spoiler, donde deberíamos llegar. Era lo que te iba a preguntar. No llega todavía. Vale, vale, sí. No llega, pero aún así... O sea, al principio es muy contenido. O sea, les parece una extensión de remake. Pero luego cambia mucho el remake. Bueno, una bestifa se pone en bikini. Bueno, la verdad es que tuve ahí como sentimientos encontrados con... Acabándome el remake. Pero es verdad que ya el final... Pues eso, toda la parte final, el enfrentamiento, tal y cual. Se te pasan todos los males, tío. Llega un momento que dices, madre mía, cómo mola esta mierda. Es espectacular. Pero bueno, sí, sí, es la... Y he de decir, me atrevo a decir que cambiará vuestra percepción de Cloud. Que le tenéis manía, que eso no sé qué... Es el mejor. Pero ¿por qué gilipollas, Cloud? Y lo seguirá siendo. No, no. A ver, es gilipollas por movidas que ha tenido ahí en su pasado y tal. Pero claro, es que en el Final Fantasy VII original era un poco tontico. Pero en el remake es para darle dos hostias. Es decirle, pues no vengas. Pues ya está. No quieres venir, vas a venir ahí enfadado. No vengas. Vete para tu casa. Ya está. Aquí yo creo que va a cambiar cosillas. Sergio, te ves echando 100 horas que dicen que son o 100 y pico a este juego. Es verdad. A ver, yo te digo. En un principio dije, yo tengo que ir rápido porque no tengo tiempo. Pero es que es imposible. Es que no... Te vas a echar 100 horas a las cartas solo. Es que el juego de cartas me encanta. Otra partidica. Sí, mola mucho. Y he de decir ya... Mira, te lo voy a decir claramente, Ginaldo. Mi planning es jugar ahí, chapotear. Es decir, destrozar juegos que es lo que estoy haciendo últimamente, tal y cual. Y centrarme en este. Es decir, echar unas cuantas horas al resto y centrar todos mis esfuerzos en este hasta que llegue Dragon's Dogma 2, que es que tengo que hacer lo posible para que en cuanto llegue Dragon's Dogma 2, acabarme este. Dedicarte a eso, ¿no? O sea, este tenerlo es finiquitado. Tal cual. ¿Cuándo sale el Dragon's Dogma 2, por cierto? 22 de marzo. Qué tío, me cago en todo, ¿eh? Es que... Así que... Está la cosa apretadita, ¿eh? De hecho, tío... Es que ahora de que no madruguen. Es que la historia de los problemas que tenía Sony, que ha perdido no sé cuánta pasta en la bolsa, porque no van a salir juegos... Bueno, van a salir juegos. Si estamos inflados a juegos y no estamos en marzo, y en marzo salen otros chorromil juegazos, no sé quién tiene problemas. A ver, yo te digo. Y cuando hablemos de Nintendo, ya veréis, porque en el showcase, o sea, fue una cátedra. Sí. Correcto. Madre dina. Madre dina. Mati, se me va la voz. Empiezo, llevo una hora y ya estoy con la voz regular. Voy a beber acuarios. Por cierto, ¿puedes hacer la gracia hoy y live? ¿Vinagre? No. Ya está gastada. ¿Se ha pasado la voz ya caducada o qué? Nada, que como ya sabes que yo bebo... Bueno, no bebo demasiado. Pues, según parece, hace la gracia con que me dura mucho el acuario. Pero si es que en todas las quedadas se pide un acuario y nunca, jamás. Se lo deja, siempre se lo deja. Pero el otro día se llevó una botella de agua y ya se la dejaba entera, ¿no? Todos con dos o tres cervezas y este con... Todos con dos o tres cervezas. Vivimos con 25. Pero eso es porque... Nada, eso cambiará en verano. En verano veréis un cambio muy, muy importante. Muy importante. Claro, ahí es donde Sergio se convierte en una persona diferente. Claro, correcto. El sol diferente. El sol le convierte en... Ahora es el cactus. Ahora mismo es el cloud del remake. En verano se convierte en el cloud del river. Ojalá, macho. O sea, no sabes el cumplido que me acaba de hacer. Acaba de ganar muchos puntos, Lazzarina. Te puedo poner hasta cuatro medallas así de seguida. Tipo M.A. Bueno, me he puesto yo dos antes. O sea, me quedan un par de ellas para hoy. Dos y media. O sea, es que tú eres pequeño, ¿eh? No sé si te van a entrar todas, tío. ¡Hala, hala! Te pones tres medallas y a la suelta a este. Te pones medallas y me voy dando las rodillas, ¿eh? Con ellas así. Con, 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 con. Sí, como las vacas, tío. Claro, tío. En fin. Que iba a decir otra cosa, pero da igual. Sí, lo que te sale del culo. No, no sé. Además no era relevante. Creo que iba, me iba a meter con, con vinagre, pero no sé. Al final no bebes. Venga, bebe. Ah, es verdad. No, no. Ahora bebe. Que, nada, no sé lo que iba a decir. Que, joder, que no tengo sedes en invierno, hostia. Tengo frío y ya está. Y ya está. No quiero decir nada, pero el hecho de que yo esté en el programa, ¿sí? Hace que los demás os enrolléis con vuestras putas mierdas. O sea, no es culpa mía. Es, ¿cómo? Vosotros os, adiós. Mochilo, ¿eh? Era mochilo, ¿no? No sé qué es eso. Es que es Sergio, ¿no? Es Sergio. Sí, tío. Es el cactus ahí reseco. De repente estáis hablando de beber un poco, de que es de secano, no sé qué. No, era mochilo, era el, era pincho, era pincho, es verdad. Mochilo es el plátano. Es que no sé qué. Habéis, pues, para la gente que nos está escuchando, han puesto una imagen de un bicho verde. Una imagen que no ha visto nadie, ¿eh? Una imagen, una cosa. ¿Pero quién es o qué es? Un personaje de los fruitis, que era un cañón. Uf, de los fruitis, madre mía. Algo bien, no sé, menos mal, que no lo conozco. Conocí al gazpacho, creo que se llamaba, qué asco. Gazpacho, pincho y mochilo. Qué asco, tío. Luego estaban los saurones, ¿eh? Con poti poti, tío. Ahí es ese. Llegaba para adelante. Bueno, aquí está los fruitis. De las mayores desastres que recuerdo cuando era pequeño. O sea, pasamos de Oliverato, mitad, la esta basura. Esta chica madre. Animación de la vida. Hizo el mundo, ¿verdad? Para abajo. Sí, sí, sí. Pero ahora que decís eso, en la época en la que tengo que venir a mi padre a buscarme a los recreativos, habían puesto primero los fruitis, creo, y luego había otro que era de la gente que había hecho los saurones, pero que era como un poco así de espada y brujería, un poco. ¿Cómo se llamaba? De los creadores de los auroros. Sí, era un poco así. Era un poco, pues eso, espada y brujería. Es que no recuerdo si eran moñecos o si eran niños. La España crisis triste, ¿eh? Dios mío, qué horror. Bueno, va. Venga, vamos a acabar. Vamos al... Yo tengo muchas ganas de jugar a final, ¿eh? Qué maravilla, tío. Eso nos pasa en los conciertos. Esto lo tengo que decir que es muy divertido. Cuando se cansa el guitarrista... Cuando se cansa el guitarrista de tocar, se da la vuelta así y me dice, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? A lo mejor llevamos 20 minutos de concierto, ¿sabes? Pero bueno, pues eso, ya estoy igual. ¿Qué hora es? Acabamos ya. Nada, esto ya sabes que va rápido. Ahora ya... Pero ya sabes que ahora... Ahora es cuando tú afrontas la parte mala, la zarín. Bueno, bueno. Yo no tengo mucho que decir aquí, pero adelante. Puede ser la serie Silvan, me están diciendo por ahí. Hostias, ¿cómo? Voy a buscarlo. Mientras habláis de Nintendo, que me la... Suena, pero... Me parece... Me parece bien, la zarín. Bueno, en fin. Oye, que vamos con el... ¿Cómo lo llamaron? El Nintendo Partner Showcase, que lo tengo bien apuntado aquí. Ojo, cuidado. Se mostraron 30 juegos, más o menos. No los he contado. Y 25 minutos. A mí, yo lo digo muchas veces, el formato me encanta. Es decir, sin... En este caso, gente diciendo ridiculeces y no sé qué. Y este es mi estudio, este es mi juego, que muy bonito es. Era juego tras juego, muy bien. Pero, así en general... Yo me esperaba una basura y lo fue. Esa es mi... Es posiblemente el peor, direct, barra, Playstation, Poyatron, lo que sea. Yo creo que es el peor que he visto. O sea, el que menos me ha llamado la atención, todo lo que han mostrado. Ya, no sé, porque el disco está muy bajo, ¿eh? Eso es verdad, pero... Llevamos un año chungo. Pero hice una clasificación de los juegos que mostraron en cuatro columnas, en una tabla, ¿vale? Cuidado. Basura para móviles, remakes o secuelas que nadie pidió. Bien. La peor versión de juego multi, que eran casi todos. Y juegos decentes, que creo que tengo tres. Yo estoy ahí también. Como no tengas ahí el del ermitaño, el del ese... El cambrejo. El de Sebastián está en la peor versión de juego multi, si ese va a ser multi. A mí ese me levantó el... O sea, lo que es el... No, lo otro. Mira, deja eso, que ya con el capítulo anterior, con el tema Pajil, me di masco que... O sea, no quiero pensar ya más en eso. Está guay quién se toma en serio el podcast, que se pone Manuel ahí, se pone unas columnas, tal. Y luego yo, que después de comer, estaba viendo a los vídeos ahí y digo, hostia, que mierda, ¿eh? Roberto, hostia, mierda, así tumbado de esa pan. No pasa, ¿eh? Uf, que caca, uf, que puta mierda. Es gente profesional, el azar es impresionante, tío. Madre mía. Bueno, es mi forma de trabajar. Si yo me pongo algo así... No, se lo decía por vinagre. O sea, en este caso no era por echarte a ti de menos, es decir, ¿de qué va el otro? No, básicamente es verdad. Esto es increíble, ¿eh? Nunca se acierta, Manu, nunca se acierta. ¿Qué es esto? ¿El podcast de Eurogamer o qué? ¿Tú te has creído? ¿Qué haces viendo cosas y haciendo cosas? Correcto. No pienses. Que luego tienes cosas de las que hablar en el podcast. Aquí he venido a improvisar. Tienes argumentos, no puede ser. No puede ser. Eso es, argumentos sólidos, aquí está, eso está, va sobrevalorado. Eso es bacala. Pero bueno, en fin, algo de chicha tuvo por el tema de... En mi opinión, Grounded y... ¿Qué le me echa de esa podrida? Y Pestiment, Pestiment está ya disponible. Y Grounded, para aquellos que tengan interés en jugarlo, el 16 de abril es Switch. Se ve pocho, ¿eh? Se ve con un downgrade de, vamos, 360 es eso. Yo le he echado muchas horas a Grounded, o sea, lo tengo grabado en mi sensible retina. Y os digo que es una versión 360p... ¿Qué es? La peor versión, es la peor versión de juego multirin. Está en la columna. El primero. Correcto. Yo crees que será algo más digno, pero no. ¿Tú crees que será igual de Grounded que el original? Es que es muy grande, es verdad. El mapa es muy grande. Hostia, esa es buena. Esa es, me encanta. Perfecto. Lo siento, pero ahí la lleváis. Qué feo era, ¿eh? Qué feo era. Y no me parece mal juego, ¿eh? Ojo. A mí el juego, en serio, ¿eh? Sobre todo para jugar con colegas, porque si no es imposible, es muy complicado. Pero es muy chulo, si te gusta el estilo. Pero, ostras, se ve que la Switch está ahí... Lo mejor fue el Pentiment, que le tenían ahí como... Otro juego. Otro juego. Lo pusieron cinco segundos. Me sentó hasta mal, tío. Yo es como... Si no tienes intención de darle un poquito de cancha a un juego que, coño, que no está nada mal, no lo saques. O sea, te van a decir... Oye, Nintendo, que soy Xbox. Que ya no te lo saco. Que te den por saco. No me has sacado nada. No me has sacado nada. Es decir, mira, tío, Microsoft, te voy a hacer un favor, me voy a meter esto por aquí, pero que sepas que ni lo necesito, ni lo quiero, ni me hace ninguna gracia. O sea, tal cual. Eso, por un lado. O sea, no es juego para Switch. O sea, eso es evidente. Pero también he de decir que a mí me hizo mucha gracia con el Pestiment, que estaba ya mañana disponible, y dije, hostia, el... ¿Cómo decirlo? La bacalaja que se montaron de podcast para explicar... Si eso estaba ultra hecho ya. Eso estaba ultra negociado, ultra subido ya. O sea... Le dejaron un poco a las otras consolas que lo anunciaron a su manera. Pero que eso estaba ya ultra planificado desde hace unos cuantos meses, eh. Ojo. Se ve que sí. Y yo me quedé diciendo, que no es que salga, es que está ya. O sea, que ha salido ya. Me parecía que lo están decidiendo en ese momento, ¿no? ¿Cuál sacamos? ¿Eh? Este, joder, qué guay. Venga, va. Bueno, también recibe el Kingdom Come Deliverance, su mejor versión también. Oye, pues cuidado que ese pinta bastante bien para lo que es el otro. Teniendo en cuenta... Eso es. Teniendo en cuenta, joder, que estamos hablando de otro corte de juego, me pareció bastante más digno que Grounded. Sí. Pero no deja de ser la peor versión. Hostia, tío. Es que lo que hay. Es que se ve eso como que tienes mala conexión en casa, estás viendo YouTube. Sí, te baja ahí a 480p. Y de repente, tío, no sé. Y mira, es un juego que a mí me mola mucho, ¿eh? Tiene sus cosas, pero me parece muy original. Una cosa no quita la otra. Están haciendo la segunda parte y, joder, a mí me ha molado mucho. Pero, ostras, no me veo en una Switch jugando a eso, la verdad. O sea, y es una consola que me encanta, que tiene juegos maravillosos, pero... Ya está ahí poniéndose ahí. Pero ese no es uno de ellos, ¿no? No metéis conmigo. En fin, pues un poquito así, para que no vamos a engañar. Eso sí, hay que todo para arriba. Yo creo que este juego no vais a saber ni cuál es. Ender Magnolia Bloom in the Mist, que, ojo, sale en verano. Un juego de móviles, perfectamente. La segunda parte de Ender Lilies, ¿no? Sí, sí, sí. Un juego de móviles que sale en Switch para Alegría del Galleta, que supongo que es el único que le conocía del planeta, básicamente. A mí me gusta el Ender Lilies, pero ha habido otro... Es lo que te digo, ¿eh? Que yo salí contento. O sea, ha habido otros juegos que me... Hombre, es que es un evento muy galletil. O sea, mucha bazofia. Total. Fondo de armario, fondo de armario, las sobras del día anterior. Del día anterior, ¿no? De la semana anterior congelada. De años anterior. ¿Y no te mola a ti el Ender Lilies, o qué? No eres... ¿Quién es a ti? Define a ti. Bueno, estoy hablando ahora... Justamente estaba contestando a ti, Sergio, pero me interesa también la opinión... Bueno, la Zaro no lo voy a preguntar por el Ender Lilies. Para sorpresa de nadie, o sea, me da igual. O sea, es un juego intrascendente. Me da exactamente igual. Es una puta mierda eso. Me encanta. Cuanto algo no le interesa. Eso es una basura, básicamente. No, ni fun y fab. Esa gente no importa a nadie. O sea, es que es así. Ah, Manu, el de juegos de móviles lo dices por el World of Goo también, ¿no? El World of Goo 2. Uy, ellos son los niños. Bueno, esperad, esperad. Que es que... Acá se va a poner el orden de Sergio, vamos a ver. Sí, a ver, el siguiente... Hay un orden establecido. Correcto. Voy a pasar de algunos porque me parece... No pienso perder tiempo en según qué cosas. Porque es que hay algunos que ni los recuerdo, para que no me vas a engañar. El único decente para mí, y he de decir que no me he bajado la demo porque es que no he tenido tiempo, y un único Overlord que, por lo menos Vanilla War, tiene todos mis respetos y pinta bastante bien. Pero no puedo hablar porque es que no me he bajado la demo y no sé si lo habéis hecho vosotros que entiendo que no. No, pero es multi. Vale, sale en Switch también, pero se salvaron. Pero bueno, se anunció en ese momento también. Bueno, algo se sabía, ¿no? Ya se sabía, ya se había anunciado. Pero bueno, la demo salió con la directa, eso siempre. Porque de exclusivos de Switch en el evento, a mí me gustaron dos. El Super Monkey Ball, porque me gusta la saga, y el Endless Ocean, porque me gusta la saga. Ahora, no, no, yo estoy con manos, pero luego por partes. Uf. Sí, se llama, por partes. Unicor Overlord en un principio bien, está igual, a mí me da igual que sea multi o no. O sea, hay que hablar del juego en sí. En un principio bastante bien, hay que probar la demo. Pero, joder, por lo menos pintaba, vamos, para mí es de lo mejor que se vio en el evento, pero con una diferencia bastante grande. No sé cómo lo he visto y vosotros, vamos. Hombre, como juego está muy bien. A ver, esta parte es que es un poco, no sé, a mí me resulta un poco raro, no sé, ese salto ahí de supergráficos y luego rollo 2D de hace 30 años, no sé, tío. Yo no he jugado la demo y seguramente no la jueguen jamás. Pero esto, tío, es Vanilla Ware. Sí, Vanilla Ware. Yo lo único que he jugado de Vanilla Ware es el beat em up aquel. Dragon's Crown. Sí, Dragon's Crown, que me moló bastante, aunque era un poco trampis, pero, tío, es que lo demás me aturulla un poco. O sea, es como está tan cuidado todo que lo veo y me vengo abajo un poco. A mí la estética me mola, pero es verdad que... Sí, tío, es tan bonito que no me gusta. No es mi tipo de juego, pero... No, a mí no me atrae, no me atrae. A mí la ilustración y todo eso me parece guapa, la verdad. Sí, sí, mola mucho, pero... Después, insisto, para mí de lo menos vamos con diferencia. De hecho, estoy bastante con el vinagre en sus apreciaciones globales, pero bueno. Sigue diciendo por ahí que... Está ahí el monkey ball, el sagra y tú... Alguien de los que están en el chat, yo creo, lo instaló. Instaló la demo, vio la interfaz llena de numeritos y dice, lo acabo de desinstalar. Se ha visto esto y me he quitado. Mira, de hecho, lo está diciendo Carlos. Lo de las máquinas, ¿cómo están las máquinas? También. Es verdad, es verdad, que eso lo pusisteis en el WhatsApp, es cierto. Bueno, a fin, pues eso. A mí esa estrategia, los combates lo hace solo, dice mi primo. Sí, esa estrategia. Claro, ya. Sí, bueno, pues como cualquiera de los juegos de estrategia, pero yo qué sé. Sí, perfecto. Yo lo tengo que probar, porque, joder, a mí tiene mi respeto. O sea, el siguiente, Monster Hunter Stories, que a mí por lo menos, o sea, teniendo en cuenta lo que es técnicamente y que es un refrito y es tal, por lo menos a mí me mola. Y de hecho el 2 me gustó bastante. No sé si le probasteis o no. Esto es una especie de Pokémoncillo, ¿no? Era una cosa así un poco... Sí, técnico, o sea, en cuanto a tema técnico y tal, sí, sí, la verdad es que me vamos a engañar. Pues sí, un poco así. Pero bueno, por lo menos, graciosete es, sin más. Lo que pasa es que dices, joder, macho. Uy, ¿eso qué era? ¿Qué era eso, Sergio, un momento? No me he dado cuenta. Tiene las canciones, ¿eh? Las canciones. Tiene las canciones, las puede escuchar, la música. Bueno, 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 un sound test. Ojo, cuidado, bueno. Ah, sí, esas eran las mejoras que tenía esta versión. Ojo, que el miedo que me da es que la... Porque, básicamente, es como la 3DS. Eso es. Bueno, la 3DS, no, la de... Bueno, sí, la 3DS... Pero han metido un par de frames entre media de cada... Y ya está, ¿eh? Pero es por turno este, ¿no? Es que recuerdo que había algo que me echaba muy atrás. Sí, que era un poco Pokémon. O sea, es que era eso. Era combates ahí con los monstruos, pero con una versión así como simpática de los monstruos. Pero bueno, sin más. Ojo, cuidado. Disney y Epic Mickey, que me parecía el Rebrush, que al final se confirmó que es multi. De lo más... A mí no me ha gustado mucho por la mecánica. Ya lo dije la semana pasada, justamente, además. El tema del pincelito y tal no me hace ninguna gracia. Pero por lo menos, decente era. O sea, estaba más o menos bien en Wii. Está guay. No sé si os interesa o no. ¿Gayela? Yo lo que me pasa es que eso, que lo jugué en su momento y bueno, pues no creo que aporte mucho. Pero, jo, para quien no lo haya jugado y demás, sí que me parece un juego decente de Mickey. No de los mejores, no es un castellón of ilusión, pero está guapo. No, pero estaba bien, ¿eh? A mí me... Lo que pasa es que a mí, insisto, en la mecánica esta de dibujar y que se da... A mí que está apoyada, ya sabéis que me encantan. Sí, la verdad es que te pegan bastante, tío. Pero bueno, vinagre, a ti esto no te pega una mierda. No. No, al final tampoco le probé y tal, no. Pero es que, no sé, ya es que están tirando de hacer remakes por hacerlo. Ya, de cualquier cosa, sí. Sí, es que esto no lo ha pedido nadie. Es que esto, ¿quién coño quiere jugar a esto ahora? Bueno, Warren Spector creo que lo nombró en una cena de Navidad con la familia, pero... No... Es verdad. Se me olvidaba el... Sí. A ver, siguiente. Shin Megami Tensei Vengeance, que viene a ser una especie de añadido de versión extendida. Por lo que yo... Una especie de... Otro... Otro más, otro más. No, porque... Otro para la saca. Deja de salir de Switch y sale en todas las consolas y lo hace un poquito ampliado. Pero va a ser una especie de versión. Es que... Qué pesados se han puesto estos, tío. A mí a veces me gusta. Está muy hater de Nintendo, eh, Manu. No, no, no. Pero que es la realidad. Ah, vale, Manu. Sí, yo... Claro. Te da por aludir, ¿no? Sí, yo... Hombre, claro. Pero yo no soy hater de Nintendo, soy hater de... De... Joder, es que estos han pegado el pelotazo, tío, con persona. Y ahora venga, todos los Shin Megami Tensei, todas las personas. Venga, vamos a sacarlo todo. Y... Uff. Ya me la pereza. Este juego mola mazo, eh. Yo me pasé el original y es buenísimo. Joder, yo es que... Mira, es lo que voy a decir. Como yo el original jugué poquísimo, pero tenía muy buena pinta. Dije, tal. Pero luego lo pensé y dije, pero si no vas a jugar ni de coña, si no tienes tiempo. Entonces, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero a mí la saga Shin Megami Tensei, me parece que bastante... Los temas que trata y tal, me parece que están bastante bien en general. La verdad. Me mola bastante. Para que no lo hayas jugado, supongo, como otros tantos de esta selección, ¿no? Pues sí, la verdad es que un poquito, un poquito así, pero vamos, tampoco que sorprendiera. Bueno, luego metieron Star Wars Battle, que es que esto sí que me niego a decirlo. Luego el de el Gundam Breaker y no sé qué historias. Mira, mira, mira. El Gundam Breaker también, madre mía, Tristan Breaker, tío, vaya... Vaya... Vaya purria, colega. Esto sí que era bollicao total y absoluto, o sea, es una cosa, sección bollicao. Y luego... Bueno, South Park. Me vine a rima Super Monkey Ball. ¿Qué pasa? Bueno. ¿Qué pasa? El South Park. El South Park. Ay, ¿no hablas de Gundam Breaker 4? No. ¿Por qué? Como tal perrete robó y... Pero es que, o sea, ¿qué sentido tiene esto en Occidente en 2024? Es que me cago en la puta, tío. Que siga muy bien en los juegos japoneses y no sé qué, pero esto ahora mismo, tío. No, pero además que ya salió hace años en PS4, ¿no? Está indignado, eh, el lazarín, más. Sí, tío, me parece acojonante aquí. O sea, ¿quién va a jugar a esto? Este es el armor core. Me he dado modo foto, eh. No sé, pues eso, que no le importa a nadie, pero es lo que iba a decir. Super Monkey Ball. Venga, este le importa a muchísima gente. Millones de personas. No, pero a unos cuantos, tío. Pone 100 viewers, en cuanto hables de esto ya habrá más subir a 10.000. Pues a mí me mola. A mí me mola. A mí me mola. Y le tengo mucho cariño desde GameCube. Exacto. Tal cual. Entonces, es cierto que, la vez, por cierto, entiendo que sí, lazar, ¿o la has probado? ¿No? Yo jugué al original. Vale. Galleta, tú la has probado, pero este me sorprende que no te mole a ti. El original y el de Wii. No me mola, es que yo qué sé, tío. No me mola nada. Sí, ya lo metí en un programa de que me parecía mal también con respecto a los hámsters. Porque si hay un animal que va dentro de una bola es un hábster. Y me parecía como apropiación cultural el tema de meter a un mono ahí dentro. O sea, lo dice el que habló de Lionfish. Tócate los cojones. Bueno, Lionfish está dentro de una pecera, cabrón. O sea, quiero decir que eso tiene un poquito más... Esto es apropiación cultural y tiene 40 Vampire Survivors en la carretera. Me parece mal ya de base, ya de base. Y no sé, que no sé, a mí esto no, la verdad. O sea, por un rato me parece un minijuego. Un minijuego hecho saga. Tiene minijuegos también. GameCube tenía sentido con las 10 cosas así pequeñicos. Claro. Madre. Total. Mira, multijugador, ¿no? Mal. En este caso no. Venga, hablad de ellos a los que os interesa. A los que os guste, venga. Ya te dije, estoy muy dentro de esto. Yo también. Incluso, incluso dentro de la luna. Bueno. Además, cuidado. Incluso le... En este de los pocos que puedo hacer uso del... Porque odio el sensor de movimiento, todo lo que tenía como movimiento, me da mucho asco. Pero en este caso, le pega. Le pega y se controla mejor, es decir. Pero bueno, a ver. Ojo, cuidado. Gol en las gaunas. Gol of Goo 2, que yo este le defiendo. Y he de decir que me doy un poco de vergüenza porque yo el original me lo acabé. Y luego lo pensé y dije, ¿yo qué hacía jugando a esto? La verdad. Es que a lo mejor el original te lo acabaste en una tele en blanco y negro, a lo menos. Joder, tampoco tiene mucho más color, ¿eh? Joder, ya. Pero es que te quiero decir que es que esto, o sea, es como si de repente sacas, yo qué sé, no sé, es que no se me ocurre nada, viejo, que digas, mira qué novedad. ¿Sabes? O sea, esto salió en un momento en el que los juegos se entendían de otra forma. Es que fue el primer indie de Wii. El primero. Es muy fuerte eso. Y fue uno de los primeros buenos juegos de móviles, para mi gusto. O sea, de los primeros que me pasé y dije, ostras, es un buen juego que puedo jugar aquí en el teléfono. Sí, además el rollo aquí el de Locorroco y las físicas y el Angry Birds y el no sé qué, ¿no? Pero es verdad que sale, o sea, y a mí me mola esta saga y demás, o sea, el original me molaba mucho y tal, pero ya como que se ve un poco... Estoy contigo. Es un juego de móviles. Es la sensación que tuve, que dije, joder, qué pena, porque a mí en su día, he de decir que me gustó bastante incluso, y lo vi y dije, es que yo esto no juego, pero ni de coña. Es más, dije, pero ¿qué están haciendo? ¿Por qué hacen la segunda parte de esto ahora? O sea, ¿a quién le importará esto? Pero bueno, en fin, es lo que hay. Luego, bueno, la de Fantasy Life pasó. Me veo que todos los que a mí me gustan nos vas a pasar, como pasa siempre, como pasa siempre. ¿Qué cosa hacer? Llevamos 147 programas, te sorprende. No, no me sorprende. El Fantasy Life, tío, o sea, no sé, es el Animal Crossing de los... De Hacendado, que ya lo has dicho. Pero con el picorcito, con el picorcito de la peleita, del dragoncito de ir a... Tiene un pintón, madre mía, uff. Esto para los chavales está muy bien. Póselo a tu hijo, Manu. Ya verás cómo te sale un chaval. Se va con mi hijo para siempre ya. Que juegue a cosas buenas. La pequeña ladrona del tiempo, tío. Un poco mi sol, ¿no? Y de fin. Pero bueno. Que sepas, Galleta, que te escucho. Y el Another Scrap Treasure esta le iba a pasar de él, el cangrejo. Pero lo dejo porque yo es el mejor de todo. No puedes pasar de esto. Pues le dejaré. Que me acabo de saltar. El hijo bastardo de Sebastián. Un Southlight protagonizado por un cangrejo ermitaño. Correcto. Que ha perdido su concha y que, igual que tú te haces la bill con diferentes armaduras, él pues coge un cubo de playa, coge una lata. O sea, quiero decir, con ese pitch de venta yo invierto. No solo me lo compro, invierto en el juego. Inviertas tu tasa habitual, que son entre 1 y 2 euros, aproximadamente. Exactamente. No, hombre, ya. Tampoco lo que pueda. A mí esto me parece muy original y me parece muy guay. O sea, esto tiene que jugarse bien. A mí me parece muy original y no le importa a nada ni a nadie. Eso es lo que... Bueno, bueno. Cuando salga el PC y todos los malitos nos pongamos ahí a jugar. Y a hacer memes. Cuidado. A mí esto me parece una tomadura de pelo total de soltar. Lo digo así, claro. No sé. Vinagre, que tú estás ahí callado. A mí este juego me da igual 100%. O sea, no me gustan los Souls, imagínate un clon de merda. O sea, pero claro, es que a mí solo me gustan los clones de los Souls. Entonces esto es una maravilla. La puerta de entrada para mucha gente que no se atreve. O que no se atreve porque no le llama. Y que de repente pues... Madre... Madre mía, pero bueno, en fin. Ojo, cuidado. Siguiente. Este no le he probado. El Penis Big Breakaway. Que no tenía mala pinta. No tenía mala pinta para mí de lo mejor que se vio. Pero es que además está disponible y tal. Pero, joder, no le he probado. Que es el del... Era un yo-yo, ¿no? Con lo que iba, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, es un yo-yo. Sí, ¿no? Bastante... Han cogido la gorra de Mario. Le han dado un par de vueltillas. Sí. O sea, Sega, Sega. No, pero bueno, que a mí también me llaman. A mí este me llama. Y además yo... O sea, plataformas 3D, sí, por favor. Porque me molan y... Me parece divertidillo. Se movía bien para ser Switch. Incluso tenía buena pinta, ¿no? Al menos tenía esa sensación. Sí. El diseño del personaje ya un poco tal, ¿eh? Ya tal. El personaje es un poco leque. Es un poco mierda. O sea, básicamente. Sí, es un poco Shanta y mal. Sí tiene... ¿Cómo has dicho? Sí, es un poco Shanta y mal. Sí. Pero bueno, en un principio bien, pero vamos, insisto, no le puedo probar qué le vamos a hacer. Luego, a ver, cacas varias. Luego, Pepper Grinder, que como ya hemos hablado del... ¿Para qué? Ojo, cuidado. Aquí sí que hay que detenerse. Out on Switch today. Ponía... Pocket... Pocket Card Jockey Right On. Galleta. Parece que en algún momento... ¡Galleta! ¡Galleta que sale! ¡Galleta! ¿Qué te parece esto? Pues esto, en este juego, en otra conferencia más descafeinada, sin el cangrejo de por medio, lo mismo me habría llamado la atención. Pero ya aquí yo estaba totalmente copado. Cuando llegamos aquí, ya estaba reservando, ya estaba pillando otro juego. Entonces, como que no... Se me pasó un poco por alto. Me encanta el diseño de los caballos, no me llama mucho la jugabilidad. Madre... Madre... Pero se nota... Se nota... Se nota... Se nota... Se nota... Cariño... En el diseño de los... Pero si es igual que el de 3DS. Ah, que ya existe este juego. Este es un... Está, vamos... Es el mayor seguidor de la saga. Este es de móvil. Es un juego de Wii, dicen. Ah, vale, vale. Pues entonces... Ah, bueno, sí, tiene ahí los amigos, ¿no? O sea, los amigos, no. Los mierdas, eso. Bueno, vale. O peor todavía, decimelo pinta. A mí se me pasó un poco desapercibido, la verdad. Qué raro. No sé por qué, la verdad. O sea, tenía... En fin, luego un poco para arriba con contra. Y luego, es decir, antes del final, cuando salió la banda sonora ahí de Killer Instinct, me vino un poco arriba, de fondo, y es otro troleo, Juan Chaguen. Otro troleo. Yo estaba diciendo, van a meter el arcade con dos cojones. No, pero... No. Y van a meter el arcade porque además suena la banda sonora de Killer Instinct. Y pone el logo en 3D. No, pero pone de la versión de Super Nintendo, además, que dices... Parece un poco... Parece un poco en los vídeos esos de YouTube que sale lo de la 20th Century Fox, pero tocado con flauta, man. Pues igual, tío. Empieza a sonar ahí y sale lo de reír el logo de puta madre y empieza a sonar ahí. Esto es como gracioso. O sea, es que no tiene... Me parece una puta mierda. Yo me vine un poco arriba porque dice, hostia, ojo, cuidado. Cualquier cosa que anuncien será buena y no. Que salen... Pues no sé qué juegos salían. Déjenme, no presten atención. Pues cosas de ReR, de que habrá soltado abierto ahí un poquito la mano Microsoft. He dicho, no, venga, me tengo una versión de Killer Instinct de Recreativa. Un cachito del Rey Replay, venga, para vosotros. Venga, ya está. Que bueno, que era el juego más... Más el de la serpiente ese de ReR que te gusta a ti, Sergio. Me parece una puta mierda. Esa mierda has metido, tío. Es que no me jodas. La serpiente. No, para decir la noticia bien. Ojo, juegazo. RC Program. Tenés. Snake Rattel and Roll. También de NES. Killer y Battletops de Super. Y ojo, cuidado. Blast Dozer o Blast Corks de 64. Es el único decente. Sensación. Hombre, el Killer Instinct está de puta madre. Pero cojones, hace una puta versión de la Recreativa, tío. Que es verdad que está en Xbox. Yo creo que es a lo que más se juega. El único decente dice vinagre. Pero qué dices. Otra cosa es que te interesa, ¿no? Todos los cinco juegos son buenos. Uno mejor. De hecho, el RC Program es buenísimo. Sí, pero no es de lo mejor de Rare. Hombre, no se ha jodido, pero porque Rare es Rare. Y Battle 2 tampoco es lo mejor de Rare, pero es un muy buen juego. A menos en mi opinión. Pero Blast Corks es la polla de lo mejor que ha hecho Rare. Pero qué dices, tío. Bueno, a ver, de lo mejor de lo mejor, tío. De lo mejor. Mejor de discutirte esto porque Rare es Rare, pero tampoco diría que Blast Corks es de lo mejor que ha hecho Rare nunca, ¿eh? Me parece de lo más rompedor y lo más original que ha hecho. Si tú haces una encuesta y di, ¿no habrá un juego de Rare? Yo creo que el 0,0001%. Hombre, todo el mundo dirá el Donkey Kong Country o algo así, coño. El Banjo. Es verdad que la mitad del catálogo de Rare era súper original y súper bueno. O sea, era de los pocos que se atrevían a hacer cosas y las hacían de puta madre. Eso es verdad. Hombre, original, original, Banjo-Kazooie no era, pero era la otra. Te hablo la mitad del catálogo. Banjo-Kazooie no está en el 50% original. ¿Quiabes, por ejemplo, hacían el Grand Bay de Goblins este y era una putísima mierda? Era original, era una puta mierda. Correcto. Vale, vale. Bueno, aún así me da igual. Yo me lo salté en su día y lo quiero jugar, ¿eh? Ese juego era buenísimo. Yo estoy con vinagre. Se ha venido un poco arriba, pero da igual. Como está poniendo bien a Nintendo a Rare y tal, pues ya, se lo paso. De lo mejor de Rare. Se está poniendo a Nintendo de puta madre. La peor versión. O sea, elabora todo un discurso y hace la peor versión. Es lo que hay. Es verdad, es verdad. Eso es así. Y luego he de decir que, después del troleo, en mi caso, yo hablo por mi caso, dijeron, no, tal, último juego. Y dije, hostia, a ver si salvar un poco el panorama en The Solution 2, que dije, no me puede interesar menos. El último juego con el que se despiden aquí con los vallenatos y dos peces y no sé qué. Pero bueno, parece ser que tiene su público, ¿no? Menos recuperar una saga que habían dejado ahí desde la Wii sin tocar. Pues ya. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pero que este juego mola en un huevo. Pero vamos a ver, tío. Es que... A mí esto me supera un poco. Es como... Ojo. Ojo a lo que voy a decir. Es un poco... O sea, la gracia de bucear, yo creo que vivirlo un poco. Te meten ahí. Venga, vas a moverte así. No, coño. Pero es que... No sé, tío. O sea, es que no... O sea, qué gracia hay de que tienes que estar... Vale, tienes que nadar bien y estar pendiente de que no se te cae el oxígeno, ¿sabes? La gracia es ver el mundo submarino. Pero en un videojuego... Está bien. Pero a mí rodearme de delfines y tocar una ballena me da un poco de cosa. Además, no lo tengo a mano. Oye, aquí en Madrid tampoco hay unas instalaciones... Pues claro, joder, pero bueno... Pero precisamente... No sé, tío. Yo, a ver, mi forma de entenderlo es... Vinagre, yo te entiendo. Recuperan una saga y tienen que recuperar... De verdad, de todas las sagas que tiene Nintendo, vas a recuperar una de las más pochas e insustanciales de todas. A ti te la parece pocha, pero joder, no sé. Yo creo que es una original, al menos. Parece pocha. O sea, que a la gente que haga submarinismo, bucee y esas cosas, a lo mejor esto le parece la mega polla. También te digo. O no. No lo sé, tío. También te digo, eh. Pero vamos, no sé, se me ocurren 857.000 sagas de Nintendo, hasta incluso Gurekin Crew, que lo prefiero antes que esto. Pero bueno, Tim. De todas maneras, en conjunto el evento viene a decir que la Switch está muerta, pero enterrada ya. Sí. O sea, está claro. ¡Hala! Es verdad, es un poco tal, pero es verdad. Es que es verdad. Que no, que no. Me jodas. Joder, para empezar, es la única consola que saca exclusivos prácticamente todos los meses y sin prácticamente todos los meses. Te podrán gustar más, te podrán gustar menos todos los meses. Y ojo, que este es un partner. O sea, te quiero decir que no has... Otra cosa es que fuera de Nintendo. Si esto fuera un evento de Nintendo, diría, Dios mío. Pero si es, todas las compañías, lo que hacen todas las compañías para Nintendo, todo se salva poco. Y de exclusivos, boom, va mal la cosa. A ver, de exclusivos, que fue lo último, el Mario vs. Donkey, que es un puto remake de Game Boy Advance. Pero que en tres semanas sale el The Peach, que va a ser la polla, tío. Va a ser increíble eso. Eso lo va a salvar a la consola. Que no hay quien lo salve ya este año, hombre, con Switch. Que no. Que sí, que sí. Vosotros echar mierda a Nintendo, que al final Nintendo siempre marca la pauta. Hombre, sí. Yo ya sé que yo le echo mierda a Nintendo hasta que me arde y luego el puto primer día que salga la consola. Me voy a comprar, como siempre. Como siempre, tío. A ver, yo estoy de acuerdo en que... Enlazo, en serio. Enlazo. No, no, yo estoy de acuerdo. No, no, no. No enlazo porque no me quedo satisfecho todavía. No voy a lanzar Switch 2. En verdad, solo llevamos una hora y 41 minutos. No, no, digo cómo se ha quedado esto. Como que Switch mal y Nintendo mal. No estoy de acuerdo. O sea, es cierto que se está quedando sin los juegos buenos que están saliendo ahora mismo, que son muchos. O sea, multi. O sea, todo lo que está... Vanishes, el Dragon's Dogma 2. Bueno, el final es exclusivo, pero tal. Vale. Pero, coño, por lo menos dentro de lo que es el hardware. Pero es que eso lleva siendo así desde... Pues prácticamente desde que fue lanzada. Si es que el hardware que tienes... O sea, lo que ha destacado el tío mierdas. De lo que llevamos de año. ¿Qué pasa? Que tenemos a Helldive con un mayor cantidad de jugadores en Steam de nadie. Bueno, el Vanishers. Coño, a ver, te digo. De esta cabrón. Lo que se me viene a ver la cabeza. Y he de decir, por cierto. Y mira, está bien que lo digas porque me toca un poco las pelotas. El tema de que eso lo hacéis mucho el galleta y tú. Y me hacéis mucha gracia porque además luego os confrontáis... Puedo hacer la contraréplica antes de que hable, pero digo... Os confrontáis siempre diciendo... Es que a veces sacáis Metacritic y a veces sacáis el tema de cuánto juegan o cuánto juegan. No, Metacritic yo en la vida. Lo dice el señor. Lo dice el señor. Es intrascendente. A nadie le importa. ¿En qué quedamos, cabrón? No, a ver, es verdad que no sabes lo de los jugadores... No, para saber lo de los jugadores... Es un... Palwald se está meando en todo. Ahora mismo, es un fenómeno. Sí, sí, sí. Se está meando en todo. ¿Y a ti qué te parece Palwald? Es un buen juego. Para mí no me parece una... No, me parece una puta mierda. Pero bueno, yo... Es que yo... O sea, yo... Más veces que he comentado ya... Pero cuántos surdijos, tío. Lo que tiene es Helldivers y la gracia que tiene... Es que no te interesa de... Que tampoco te voy a explicar nada más. Es que no hace falta... Pero vamos... Eso. Que sacar Helldivers en Switch habría estado guay también. Helldivers en Switch, eso no... O sea, es que no... En la nube. Ah, bueno, eso sí. En la nube. Bueno, en la nube. Fíjate tú. Petite. Vamos, que... A ver, lo que digo es que Switch da para lo que da. Y vive básicamente últimamente de los exclusivos, sobre todo de Nintendo. Ya está. Es que es así de fácil. Punto. Es lo que hay. Que todos queremos Switch 2, que es a lo que voy a enlazar. Sí. Pero... Mira qué bien enlazo. Hay que esperar, según parece, hasta marzo de 2025. Oye, qué bien enlazo. Ojo, coño. Pues espera. Y además ha dicho Nintendo que es porque quiere que todo el mundo que desee comprarla tenga su unidad en la tienda. O sea, que haya estocaje. Y para tener listo el Metroid Prime 4. Hombre... Eso es verdad. ¿Cuántas consolas lleva ya de renta? Y nos reíamos del The Last Guardian, ¿sabes? Hostia, el Metroid. Switch 2. A ver. Para marzo, ¿qué os parece? ¿Os mola? ¿No os mola? ¿Os destroza la vida? Hombre, la Switch salió en marzo, ¿no? La Switch original salió en marzo. Sí. Tiene sentido. En 2017. Destroza la vida. En marzo... Ah, no. En abril me la pillé yo, pero sí. Sale en marzo, ¿verdad? A mí me parece que si eso se confirma, aquí en Nintendo España unos cuantos se suicidan. Ya os lo digo, uno detrás de otro se suicidan porque ya las betas van como van, porque es que es lo que hay, lógicamente. Pero vamos a ver. Otro añito así, ojo. Yo lo que no entiendo es cómo, o sea, ¿por qué te suicidas si has vendido más consolas que nadie? Hijo puta, si tienes que estar forrado. Qué suicidio. Sí, pero ya sabes cómo va estoca. Si la curva va así, pues no. Coño, ya, pero es que ha subido aquí arriba. Es que no se te ve ya dónde ha subido la curva. Es la consola más vendida de la historia, ¿no? Superó a PS2 hace... No, pero está en ello. PS2 no, pero está como a falta de 10 millones de consolas o algo así. O sea, te quiero decir que lo vas a hacer. Están esperando este añito para ver si... Este año ya... Ya estaría. Vale, vale, vale. Pero vamos, a mí me parece malas noticias porque, sinceramente, si tuvieran Switch 2, depende del hardware que tuvieran, yo creo que podrían rascar algo de ser parties medianamente decentes. Por lo menos los juegos que vayan a ser multi-plataforma con Play 4 y esas cosas. Porque yo creo que... Es que son de la generación anterior, sí. Eso es, porque yo creo que es... No mete... Un Dragon Wave 2 no lo vas a ver en Switch 2, por ejemplo. No, no, no. O sea, Dragon's Dogma 2 y esas cosas no lo ven ni de coña. Pero a lo mejor un Helldivers, pues a lo mejor sí te da, por ejemplo. Sí, todo lo que da. Para el wall, esa cosa sí te da. Ahora mismo es que no te da para nada. Es que es así. Te da, pues eso, el unicorn, cosas así. O sea, otro tipo de conceptos y ya está. Y no creéis que... Hostia, es que a lo mejor llega... Ojo. O sea, si al final se confirma que Microsoft, por ejemplo, está haciendo una serie SS portátil... Hostia, es pues de... Es escenario mola, eh. Claro, es que tú imagínate que llegas y dices, saco Switch 2, que es como una Switch... Evidentemente será mejor, pero no creo que llegue a ser una Series S. Con lo cual tienes una Switch 2, que tal, y luego te dice Microsoft ya, pero es que yo tengo esto, que puedes jugar a todos los juegos que están saliendo en el mercado. No te preocupes que Microsoft se encargará de joderlo. De hacerlo mal. No, no, o sea, ni siquiera he mencionado a Sony. Ni siquiera he mencionado a Sony porque ya damos por hecho que Sony va a sacar una consola que salga la pantalla al revés. O que tenga el control pad en el lado derecho y los botones en el izquierdo. Y equipo solo puede jugar dos horas al día. ¿Por qué sí? Se me imputa... Paga el premium. Paga el premium y lo juegas todo el día. Por eso, que a lo mejor es un momento ahí... Ojo, eh. Ya, lo que pasa es que lo estaba pensando ahora y digo, hostia, ese escenario está bien planteado porque no lo había pensado, pero da igual. ¿Por qué? Porque llega Nintendo en marzo y te saca Mario y te saca... Super Mario Avisi 2 y ¿qué hacemos todos? Pues vas a la tienda y dices, dame dos. Y seguro que estás así de aquí. Pero mejor llega Microsoft y te saca... No sé. Te saca la billetera. Nada, no te saca nada, tío. Te saca un Halo Infinite portátil, tío. Flip. Qué maravilla. Te saca en 2037 y lo tienes hecho, tío. Ahí parece... El nuevo GTA o la Switch 2. No, a mí me... A mí sabéis por qué me da pena. A mí me da pena porque ya olía, ya palpaba, ya paladeaba un nuevo Mario en 3D, porque es lo que yo espero que lancen un nuevo Mario para el lanzamiento de la Switch 2. Y ahora, pues, se va para otro año o más para allá. Yo pensaba que lo iban a sacar en septiembre o octubre de la consola para coincidir con el Black Friday. Y me da pena por eso, fundamentalmente. Porque es verdad que la Switch la tengo un poco aparcaí ya, quitando cuando sacan uno de estos exclusivos como el Peach, que es incontestable, ¿no? Y te tengo que ir a la consola... Y jugar aquí mañana, tarde y noche. Pero sí que me da pena por eso, porque albergo la esperanza de un nuevo Mario. Ya sabéis que me gusta y, joder, que los perros... Pues yo metí Frank 4, que yo esperando... Ya, ya, pero es que... No me enteras la bicha, no me enteras la bicha. Tienes caducada ya la esperanza. Pues ya ves. Está más caducada que el Aquarius este, tío. En fin, vinagre, ¿tú cómo ves el tema? Yo, la verdad es que a mí me harta ya dos o tres años hablando de la sucesora de la Switch y, no sé, como al final no salga, me descojono ya. O sea, no lo sé. Tiene que salir, pero... Hombre, salí saldado, pero... Me harta comentarlo porque siempre es lo mismo. Y nunca aparece la sucesora. Yo, el problema que le estoy viendo es que, como lo están en un principio, lo están ahí prolongando demasiado el desarrollo y tal y cual, si siguen con ese hardware, es que vete tú a saber cuándo salga, a lo mejor dices, si ya se te ha quedado otra vez, estamos en la misma. Es que va a ocurrir. Teniendo en cuenta, ojo, que estamos ya acostumbrados a Steam Deck, a la Asus, Rogarai, a ese tipo de cosas. Espérate que Microsoft no saque lo que sea. O sea, que sí, que vas a comprarte la consola por los juegos de Nintendo, como siempre. Pero como ese juego en algún momento floje, una cosa así, es que ya estamos otra vez igual, ¿eh? Porque a mí me pasa igual. Pero va a pasar. Nintendero, y yo juego a la Switch muy de, pues eso, cuando sale, pues el Mario Donkey Kong juego, pero muy de paz cosas, vamos. Es que, ¿para qué voy a decir otra cosa? Pues, es que no hay. O sea, no comparado con otras, pues esto, con la oferta que está disponible en otras plataformas, pues es que cuesta bastante, si tienes todas, jugar a Switch. Es que es así. No, y lo que dices es eso, que el hardware tiene que estar cerrado ya a estas alturas. Ya tiene que haber... Por lo menos contratado y fabricándolo. Es que es así. Tiene que estar... Estamos hablando el otro día... Hasta que salga. Que Sony ya tenía firmado con AMD el hardware de... Bueno, no, el hardware en concreto. Pero sí que tenían ya el acuerdo para la CPU de PlayStation 6. Con lo cual, si Switch 2 sale en marzo, tiene que estar hecha y funcionando. Correcto. O sea, que... A mí me da un poco de... La tiene calentita ya el tío. ¿Que tiene calentita el qué? La Switch 2, la Switch 2. Ah, el horcate. Me ha maltratado. En fin. Pero bueno, en fin. Calentito. A mí me ha molado. Trailer de Elden Ring. Shadow of the Earth Tree. Que a mí... Que te voy a pinchar las cositas. Pincha, pincha. Para mí... Para mí, muy bien. O sea, en general, muy bien. Quitando un pie, que me da mucho asco que se vea ahí el personaje. Y por cierto, un pie bastante poligonal. Hablando de todo un poco. Pinta bastante bien. Y yo creo que voy a estar muy dentro de primeras. Y lo dice alguien que acabé un poco... Lorela del polígono es... De juego en sí. A ver, Galleta. Que a ti esto te mola, yo creo. Me mola mucho. Pues, tío. Estoy muy contento porque... Me ha pasado un poco como a Manu con la Switch 2. Que se estaba hablando, pues eso, de... Se rumorean las fechas. Ya hay unos archivos en Steam de no sé qué. Ya no sé qué. Y ya se me estaba haciendo un poco bola. También había rumores de que... De que iba a ser, pues, inmenso. Un nuevo territorio enorme. Pero otra gente que decía que bajáramos las expectativas. Y, Jovar, yo lo que he visto es eso. Que va a ser una expansión súper tocha. Que va a ser, de hecho, yo creo que el DLC más grande que ha hecho From Software hasta la fecha. Que además, pues eso. Elden Ring, pues, en fin. Es su éxito más tocho. Y entonces me parece que... Que está totalmente justificado que le hayan dedicado todo este tiempo de desarrollo y demás. Y aunque, bueno, es raro que salga una expansión de un juego. Después de tanto tiempo de su lanzamiento. Creo que en este caso, toda la comunidad se lo va a comer con patata. Peck. Ahí se dice Peck, ¿no? Te lo va a comer Peck. Exactamente. Te lo va a comer Peck, eso es. Y después eso. Algunos de los escenarios, voces que... Bueno, a mí esto, por ejemplo, el botafumeiro ese que ha salido antes. Después esta cosa medio fálica y rara japonesa. El pie ese que es la poligonal. Lo que pasa es que es el culíneo. Es griego. Es un pie... Ah, vale, vale. Es un pie. Lo que viene siendo un pie. Es un pie. Es como el de antes, ¿no? Un traspié. Un pie de foto. Está ahí, bueno. Pero no, no. Yo estoy súper dentro y lo que me mola es que no ha salido... Dentro de este... A mi forma de verlo, por lo menos. Dentro de este estilo de juego no ha salido nada que le haga sombra. Ni que sea mejor. Ni que haya tenido el impacto. Con lo cual sigue siendo totalmente... Sí, estoy de acuerdo. No espero una siguiente parte. Me vale con una expansión porque no hay nada que le sople. En este tipo específico de juego. Así que guay. Muy bien. Vinagre, que a ti te la sopla esto bastante. A mí me la sopla muchísimo porque el juego original le dejé ahí aparcado. Yo sé que hay gente que le encanta y como Bodyguard, por ejemplo, que es su juego favorito. A mí no me dice nada. Pero por otro lado... 40 pavazos de DLC. Es que es un juego, tío. Es un puto juego. Esa es la duda que tengo yo. Yo quiero pensar que es un juego, básicamente. O sea, te quiero decir que... Pero necesito el juego original. No es una cosa independiente. Ya, pero bueno. Pero yo espero... Yo espero que sea todo nuevo. Es decir, personaje nuevo. O sea, que parta... O sea, un juego nuevo, básicamente. Tiene toda la pinta, sí. Vaya... Lo que sí se decía es que van a sacar la versión Juego del Año. Con los dos contenidos. Entonces, bueno. Ahí el precio tal. Y yo, fíjate, Manu. También lo vería así. Si fuera... Me compro el juego y a los meses te sacan un DLC de 40 pavos. No, sí. Ya sé que es un juego que... Pero como... Taba un huevo en ACS, sí. Claro, pero como ya hace unos años que lo pagué. Es como... Bueno, me va a dar 60 horas, 50 horas. No lo sé. Pero me va a dar bastantes horas de juego. No me sorprende. Sí que me flipó un poco el precio de la coleccionista. Que son casi 300 pavos. Bueno, pero eso con toda la coleccionista de ahora. Ya, tío. Me da pena porque me vine arriba y le digo... Hostia, voy a quedar de puta madre. Se la regalo a mi hermano. Vi el precio y dije... Bueno, quizás... Le regalo un queso manchero. Para mi próximo hermano. Me la regalo a mí. Con lo cutre que es el galleta, tío. O sea, me imagino regalándole al final un amiibo o una cosa así. Los regalos me vengo arriba. Los regalos soy muy... Salamero, pero una vez al año. Será lo único. Porque en el resto... Ojo, cuidado. Porque a la hora de pagar las cuentas va a un ritmo de diciendo... A ver si, por favor, que me adelante todo el mundo. Madre mía. Soy el que se echa la mano varias veces, ¿no? Para ver si le dicen que no pague. Es que no pasa el camarero, ¿eh? No le veo. Quiero... En fin. Ya vi luego que las tatuas... O sea, las figuras de cuarenta y pico centímetros y dije... Bueno, vale. Pero no sé. O sea, joder, es que artísticamente, tío. No sé. Es que veo estos escenarios y me muero. O sea, me flipan, tío. Sí, a mí también. Lo que pasa es que luego te pones ahí a jugar y dirás... Si lo hubiera hecho Bluepoint, pues a lo mejor... A lo mejor se movería mejor y esas cosas. Pero bueno. A mí me mola. Yo estoy bastante dentro, la verdad. Lazarín pasando, ¿no? Tú esto... Bueno. Opino prácticamente igual que Manu. Lo empecé, lo jugué bastante. Me metí... A lo mejor le metí cuarenta horas o algo así. Y no le di el sentido a seguir sufriendo. Básicamente. Y esto que estoy viendo no me dice absolutamente nada. O sea, no despierta en mí ningún tipo de sensación. Sí, es bonito. No, pero teniendo en cuenta la referencia original y tal, que al final no cambió nada en mi vida. O sea, es que no... Me jode porque, tío, veo a todo el mundo que le ha flipado y que lo ha disfrutado de una forma... Sí, yo estoy igual que tú. Yo lo siento, tío, y me jode no ser partícipe de esto, tío. Pero ¿qué voy a hacer? Y esto lo veo y me suda. A mí me jode más. Lo he dicho mil veces. Le eché noventa horas a esto y no me lo acabé. Porque acabé ya harto y además estaba súper chetado. O sea, a mí me deba igual ya la experiencia. Es verdad que... Estoy harto ya de que quiero saber dónde tengo que ir. Joder. Hay ciertos compases del juego que se hacen más bola. Sí, desde el principio, vamos. Pero a mí lo que me flipa es que... O sea, es que es la mezcla entre la jugabilidad subsida, que a mí me gusta mucho. Pero después es un mundo, tío, en el que hay cada secretazo. Y un secreto no es un cofre o ni siquiera un boss. Sino hay zonas enteras donde puedes echar horas, tío. Que a lo mejor te la has pasado y ni estás asomado al morro por ahí, ¿sabes? Entonces eso es lo que más me flipa. No dejo de ver shorts de gente que encuentra armas nuevas que te dropean en un 1% de probabilidad al boss. Y es un arma que tiene mecánicas propias, animaciones. Entonces me flipa eso. La cantidad de... De hecho, Miyazaki ha dicho que hay un secreto todavía que no ha encontrado nadie. O sea, que... Bien, a mí esas cosas me molan. Lo que pasa es que también es cierto que en este caso para mí se pasaron un poco de reciclade. O sea... A zonas, había mazmorras que eran exactamente las mismas. Muchos enemigos... El secreto era ver a George R.R. Martin currando. Eso sí me lo haría, ¿eh? Con el guata, ¿eh? ¿Te imaginas? Hostia, eso sería increíble. Qué calidad. Está guay porque contrataron a ese tío para el lore y efectivamente no ha hecho nada. No se sabe qué pasa con ese puto juego. No existe. Tú te compras dos libros que hay en Amazon que cada uno cuesta 50 pavos. Te los lees y luego te ves un vídeo de hora y media de chuso en un escrito muy gracioso. Y de algo te enteras. Ya te enteras. Algo pillas, ¿eh? Algo pillas. Yo me he gastado un duro en el juego. Me lo dejó un colega. Me va a gastar 50 euros en dos putos libros. Cada uno 50 pavos. Los cojones. Te llevas tú, Filer. La lore, tío. La lore. Que nada lo dijo. 21, para quien no lo sepa, 21 de junio. Y ahora, ojo, cuidado. Bueno. Que yo tengo... Yo aquí creo que voy a discutir con vosotros, al menos con una cosa de los gameplays. Como el primero, por ejemplo, Unlife. Vaya purracias. ¿Vas a ponerlo tú, Carlos, o lo pincho yo? Venga, los pongo yo, los pongo yo. Carlos no tenía mucha pinta. Estaba ahí como... Sí, claro. O sea, he abierto otra pestaña y he vuelto a la de StreamYard y le veo así. Espera que... A lo mejor lo tengo que poner yo. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Ojo, cuidado. Pero bueno. A ver, Unlife. Yo aquí... Es cierto que no se sabe muy bien de qué va. Porque es un poco... Pero sí se sabe. Esto es del mismo pavo que el Unmetal, ¿no? Y que... No, 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 no. Ah, no. O sea, encima lo han llamado Unlife encima. No, no, no. Como copiándose un poco del... Ya, bueno, pero aquí está el Unmetal y el Un... Sí, sí, pero que no es de Fran. No es del mismo pavo, ¿no? No, no. Pero es español también ese juego. No, no. Esto es una puta mierda de un piano. Como que no. Dice, tío. No, pero que... Eh, que he jugado. Ah, vale. ¿Y qué? Es una basura de la mierda. Y a ti es de mor. Can de mor. O sea, es injugable. Y la historia es como... O sea, una guerra que mata a todos y que luego salen monstruos del mar y no sé qué. Y luego el juego es como una especie de metroidvania cutre. Que, o sea, que para jugar tienes que hacer un máster de los controles. Es acojonante. Pinta bien lo que dice, la verdad. ¿Os dais cuenta que los trailers de Sergio... Los trailers de Sergio o son de prototipos que jamás saldrán a la luz, o son de juegos que han salido pero ni él se han enterado. Correcto. No, pero, o sea, da igual. O sea, esto... Polichinela, efectivamente, Carlos. Es que esto es... Esto es mega mierda. Madre mía. Y si te pones a jugar, está todavía más arco. Uf. Vale. Pues le voy a... Fíjate, le voy a jugar. Venga. Pues yo te juro que es el que más me interesaba de todos los trailers. O sea... Este está bien. Hombre, es el que... Es un juego. Claro. Es que es lo que queda. Ojo a lo que queda. Venga. Ojo, cuidado. Siguiente. Whiskas Water. Sí, correcto. Whiskas, además, correcto. Whiskas Water. El gatete. Vamos con el gatete. Gatete de aventuras que además es un gatete que pesca. No caza. Le mola pescar. Cuidado. Le mola pescar. Y tiene que... Ojo, cuidado. Esto le he metido por ti, Galleta. Tiene que crastear y tiene que mierdear para pillarse sus cañas de pescar. Siendo un gato. La palabra crafteo yo creo que es la que más has comido ahora mismo en el mundo del videojuego. Más incluso que la de procedural. Por ahí anda. Craftear. Pero bueno, ¿qué te parece a ti esto? ¿Cookie? El rollo furro, bien. El rollo furro. Minijuego de pesca extendido a toda la jugabilidad del juego. También me parece bien. Porque nunca me canso de pescar. Pero no tiene un poquito pinta de... De puta mierda. No huele a PlayStation Talent un poco... O sea, quiero decir... No huele a PlayStation 2. A PlayStation Talent de 2012, a lo mejor. Huele a prototipo... O sea, no sé. Y no por... O sea, se ve bastante hecho, ¿eh? Pero... Sí, bueno. Yo creo que está un poco a medio hacer, ¿eh? Está un poquito duro. La han sacado demasiado pronto del horno, ¿no? Vaya puta mierda. Madre de Dios. Pero tiene sus combatitos... Pero es lo que... Las escenas... O sea, si fuera solo ir en el barco y pescar, me lo pillaría. Pero los momentos así en el que... Pero como es más conillas, como es más completo, no lo quiero. Igualito que el Kena. Joder. Pero completo es igualito. Lo que es como... Yo lo veo igual. O sea, me pones uno frente al otro y yo creo que es lo mismo. Madre de Dios. No lo sé. Qué asco. No lo sé, no lo sé. Se lo pierde la comunidad de Xbox, desgraciadamente. Pero... Madre mía. Porque salen Switch, Justine y PS5. No, la verdad es que he visto tu intención, Sergio, pero no... ¿No compras? No me terminas. Es que cuando he visto al gato andar a dos patas así, me ha dado un poco de cosa. He dicho... Claro. A vinagre ni le pregunto. Tiene cara de... ¿De vinagre? Sí, correcto. Estar muerto por dentro, el cabrón. Ojo, cuidado. Lazarín. Este va por ti, ¿eh? Cuidado. Ya te he dicho que no he terminado ningún tráiler, ¿eh? Da igual. NovaCore, caos. Es decir, cooperativo, multijugador, como los que te mola a ti, Overcooked. Sí, sí, bueno. Ese tipo de... A ver, Overcooked, bien. Esto que es, vamos a plagiar Overcooked, lo vamos a complicar lo suficiente, como para que no parezca que estamos haciendo el mismo puto juego. O sea, vaya puta cara dura, chaval. Me cago en la puta. Vaya mierda, tío. Si por lo menos la ambientación tuviera gracia, pues dices, bueno, es un clon, pero... Es horroroso. Pero es que esto... O sea, parecen assets que están ahí playholders, ¿sabes? Como en plan de, no, no, lo hemos hecho así, pero después viene lo bueno. O sea, cuando tengamos pasta, lo haremos bien. Es horroroso, tío. Es horroroso. Esto es una mierda. Madre mía. Y además es que no sé lo que hace. Es que cogen papel, papel, una bola de papel higiénico y lo ensucian o qué. O sea, es que no sé qué cojones es eso, tío. Qué asco de juego, tío. Es que básicamente es lo que ha dicho Lázaro. Es que te mola, Lázaro. No, no, a ver. A mí Overcooked no me parece mal. Y Moving Out me gusta mucho. Esto es una puta mierda. Esto es horroroso, tío. Yo te digo, esto es para ti, delicatese en total. Perfecto. Vamos, no he llegado a ver el tráiler. Ya digo que no he llegado ni a la mitad. O sea, he visto la movida y he dicho, uh. Bueno, te pongo mucho que ver. No, ya, ya. Pero vamos, que es que ni ha aguantado, no ha aguantado. Vinagre, ¿algo que añadir? No, que basura caliente. Me dice triste. Cada vez, conforme pasan más minutos, ha empezado sonriendo hablando de la VR. Y ahora está en plan, tío, matadme. O sea. Mierda. Basura. En fin. Y para el final, bueno. Corgi o Corgi. Bueno, 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 bueno. Menos mal que acabamos con una puta mierda. Esto es, claro, que lo otro era gotis. Era todo gotis. Esto es la mayor mierda. Hostia, tío. Estoy seguro de que habéis visto los comentarios de YouTube, que son graciosísimos. Porque solo tiene dos, ¿vale? Y es que en la promo del vídeo usan música clásica. No me acuerdo qué temas eran. Sí, es verdad. Y uno de los comentarios es, oye, el juego muy bien. Si quieres que te haga música, contáctame, no sé qué. Qué horror, tío. Es como, si estás buscando un trabajo remunerado, ¿por qué no buscas un juego bueno, tronco? Si haces la banda sona para un juego bueno. Bueno, esto es, esto es una pedazo de mierda. Aquí tienes, ya te digo, perretes que les tienes que alimentar, criar, entrenar. Ojo, es Pokémon, pero en tema carreras de perritos. Es Pobremon, tío, porque vaya puta mierda. Pobremon, es Pobremon. Y fíjate que los Corgis me parecen lo máximo. Sí, sí, pero esta puta mierda es lo mínimo. Oye, tiene las mismas animaciones que el caballo del Ronnie ese que te gusta, tío. Están mejor animados, tío. Te has cogido el rígido. El caballo así empatarrao, ahí. El caballo. Pues fuera de coña, las animaciones de este están mejor. Por lo menos están mejor. No lo jodaste. Mira, la pata trasera va... Esto es una mierda. Sí, parecen jamones ahí moviendo. Qué grande. Corgi Reyes. Muy grande. Para nada, esta imagen es lo que te iba a decir. Todos hemos pensado lo mismo. Qué puta vergüenza, de verdad. Y además pronto en Steam. O sea, no es de móviles, por si lo estáis pensando o no. No tenía ninguna pinta de ese juego de móvil. ¿A qué no? Por este juego es que ha dicho Nintendo, espérate, que la Switch todavía tiene vida. Me claro. Porque está al caer ahora de 2024. Corgi Reyes. Date que alcanzamos a la PC2. Ha sido el mensaje de Auma. Vaya tela. Oye, vámonos. Calidad, eh. Ya basta. Vámonos, tío. Qué calidad, macho. En fin. No, hombre, no. Que queda lo más rápido. Queda lo mejor. Por mi parte va a ser muy rápido. Ya te lo digo porque... Top super chulo. Top super chulo. Top niveles favoritos. Además esto se va a extender, eh. En este caso es de 360, pero yo le veo mucha continuidad a esto. Top niveles favoritos. Bueno, niveles favoritos y luego escoria. 5-5. Bueno. En este caso aquí a vinagre, galleta y lazarín. Pues sí, 5-5. Como siempre empezamos por lo bueno y luego lo malo, ¿no? Lazarín. Hacemos así, ¿no? Sí, lo que queráis. Yo, yo, mira, te voy a soltar el spoiler ya nada más. O sea, el spoiler, el... Disclaimer. El disclaimer nada más empezar. Tengo un top malo, nada más. Tengo cinco cosas buenas, pero tengo uno malo. No sé. ¿En serio? A mí los malos también me han costado, pero luego se ha destaponado mi cabeza y ha empezado a surgir la mierda. A mí me he empezado a acordar de cosas muy guays, pero de cosas malas. No le pasa a Lázaro. Sin embargo, luego le mola criticar. Es curioso lo de Lázaro, ¿eh? Ya verás como se te irá ocurriendo. Imagínate que me acordase de todo lo malo. Estaría corregado la vida todo el rato. Estaría siempre criticando lo suelo. Oye, por cierto, el vinagre se ha quedado o soy yo. Hostia, ¿es verdad? Sí, sí, no. Como es paraíco. Ha dicho, mira, voy a hacer caca, voy a poner esto así en pausa, que parezca que sigo aquí y hacer caca. Y ahora ya sí, eso tal. A ver. Ya está, pero es que no está, ¿no? O sea, ¿se le oye? A ver, ¿de algo? No, 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 no. Mira, ha vuelto. Espera, vamos a quitarlo de aquí y lo ponemos por aquí. ¿Qué me ha caído? Ha venido un hermano gemelo. Tenemos que haber dejado a los dos, tío, ¿para qué he quitado la puta ventana? Es verdad, es verdad. Estaría bien. Ay, en fin. Qué bueno, pues se pega. Bueno, venga, va. Lazarín, Lazarín, no, vinagre, mira, vinagre va a ser la ureal. Lazarín, galleta, luego voy yo y luego el vinagre para alguien con algo de fundamento. Eso es. A ver, a ver. Bueno, a ver, aquí lo que pasa es que yo todo lo que... Digo con el discamer, o sea, va por partes. No, 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 pero es verdad que esta generación, casi todo lo que jugué, arranqué con 360, como todo el mundo, pero al final la dejé un poco ahí de lado y jugué todo Play 3, entonces me cuesta un poco encontrar cosas a las que haya dedicado mucho tiempo y quería meter cosas que fueran más trampas y más o menos exclusivas. No soy tú, Sergio, no quiero hacer trampas. Yo no he hecho. No, nunca jamás. Aquí no tiene sentido hacer. Bueno, en fin. No. Venga, arranco. Arranco. A ver, espero no pisaros muchas mierdas. Pínchalo. El nivel final de Gears of War, que era muy guay. Ya me has pisado. ¿Sí? Estaba clarinete, yo no lo metíos por eso. Está guay. O sea, había muchos niveles que coger porque, claro, este juego tenía muchas cosas muy guays. O sea, la parte de las cuevas aquellas y tal molaba, pero esto era guay. Y al final, la dificultad ahí del cabrón ese, ¿cómo era el coronel Rams o algo así? Sí, se llamaba así. No me acordaba, pero sí. Sí, el capitán Rams o coronel Rams. Bueno, da igual. Mucho carisma no tenía tan... También te digo. A ver, no. Pero bueno, tenía... O sea, el nivel final, simplemente por el rollo de la rutina que tenías que aprenderte y del insta-kill que tenía el hijo puta que te hacía pum, muerto, venga, otra vez. Tenía su cosita. Era la hostia este nivel. Sí, sí, molaba mucho. Molaba mucho. Además que favorecía bastante el tema de las coberturas y tal, este nivel de... Estaba... Estaba... Sí. Como comentario, iba a meterlo en el todo y por eso estaba buscando por internet y tal y leí comentarios de gente que dice que... A ver si estáis de acuerdo. Que dice que está sobrevalorado... O sea, como que gráficamente no era para tanto y que el Unreal 3... Y es como, tío, yo cuando jugué al Gears 1 me he petado la cabeza. Esa fue la polla. Yo solo puedo defender eso si es a largo plazo. Es decir, el Unreal... Llegó un momento que decía, joder, olía... Era todo visual. Hombre, porque es que duró además. Sí, sí, sí. Pero de primeras... Bueno, yo luego hablaré, va, de primeras... Yo creo que todos estábamos flipando y en particular. O sea, con Gears of War, yo no conozco a nadie que no haya flipado. No, que diga tal, que no haya flipado todo el rato mientras estaba jugando a eso. Todo el rato de continuo. Sí. Así es. Pero bueno. Menos mal, menos mal. Digo, lo mismo he vuelto loco, ¿sabes? Que es lo habitual, pero... Este es un poco trampa tampoco, pero es como el primer nivel del juego. Es el primer nivel del juego, entonces hay muchos juegos que el primer nivel del juego ya te cambia un poco la vida, entonces... Y este ya lo hemos hablado muchas veces, pero había que meterlo. Seguro que os piso también la movida, pero... ¡Me pisaste! ¡Me pisaste, guatón! Este lo iba a meter también. Es que, claro, es que esta parte... Por eso no he querido meter, en casi todo lo que he metido, no he querido meter el primer nivel, porque realmente este es el primer nivel del que la sensación es un poco ahí especial. Pero bueno, lo siento, lo siento. ¿Sabes por qué? Además, ¿sabéis por qué pongo este nivel y no pongo otro? Porque no jugué una puta mierda. Joder, tío. No, pero ponéis la intro y hasta que te cuentes al primer Big Daddy y toda esa ambientación es una hostia. Todo eso está muy guay, muy guay, muy guay. Yo estoy un poco con Lázaro. Y tengo un poquito ahí de reminiscencia. Al final lo dejé. Estoy con Lázaro. No, yo jugué... Yo jugaría... Yo qué sé... Jugué muy poco, tío. Jugué muy poco. De hecho, jugó mi hermano más y mi hermano no juega una mierda a nada. O sea, que... Este sí, este le mola el rollo. Y lo que iba a decir, que tenía ahí un poquito jugando a Lauterwolds, el hecho de ahí de rebuscar ahí objetos y... No sé, me he recordado un poquito a esto. Pero bueno, pero es mal. Porque he leído que odiáis ese juego. No entiendo el Lauterwolds. En fin. Pues eso, que esta parte... Esta parte de... ¿Qué pasa? Que te había dicho que lo odié, ¿no? Yo creo. No, no, no. En el chat. En el chat he leído. Es el peor juego del mundo, no sé qué. No sé qué os pasa. Estáis flipados. No juegues a... Cuando te cabreas... Cuando te cabreas, eres más gracioso. Es que Lázaro es como Vinicius, tío. O sea, es... Total, total. Letal y entra ahí a saco. Es la mejor comparación. Hostia, tío. Es que entro... Ya te busqué, cabrón. Es que voy muy a saco siempre. O sea, es que no... O sea, Lázaro. La escoria de Laureal es distinto. Contraataque. Y luego empieza ahí, no sé qué, tal. Y se viene, se pica, tal. Pero de manera de decir... Lázaro empieza poco a poco... Es como una... Es como un tanque. Es como un tanque levantando de hostias. Hasta que llega un momento que empieza... Fuh, fa, fa. Pero en plan... Trota, trota. Como en serio. Como indignado y tal. Ahí me mola más porque es gracioso, tío. Es como Vinicius que dice... ¿Pero qué haces, tío? O sea, qué haces. Soy imbécil, tío. Soy imbécil y entro al trapo... Cien por cien. Cien por cien. O sea, tú me dices... No sé qué. Y hoy no hay nadie para corroborarlo... Porque no está aquí Belén. Pero vamos, que el otro día cuando lo dije... Se veía por ahí... Bueno, nadie no. Te he visto a tu gatete por detrás. Bueno, sí, pero el gato no puede hablar. No puede hablar. Sí, sí, por aquí. Sí, sí, pudiera hablar. Me diría... Quita esa mierda ya y vete a la cama... Que tengo frío. Es lo que diría. Bueno, vale. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar porque esto luego... Me decís que soy muy pesado. Y tenéis toda la puta razón del universo. Número 3. Venga. Número 3. Sí, Sergio. 3. A ver. Esto... Ojo. A ver, espérate. Ojo, cuidado. Esto lo voy a pisar también. Y también había pensado en poner el primer nivel del juego. Pero he corregido ahí en el último instante. Y esto es... Qué curiosidad, tío. Está ahí silencio dramático. El nivel del francotirador de Call of Duty 4 Modern Warfare. O sea, me hace gracia porque... O sea, mira que hay juegos en 360, otra cosa no, pero salían... Salían juegos y juegos y juegos. Vamos a elegir todos los mismos. Es impresionante. Pues por algo será. Porque habrá... A lo mejor lo que son los dinos. Claro. Ya. Si los cuatro, que somos cada uno de su padre y su madre, nos hemos puesto de acuerdo en tres o cuatro juegos, esto es la hostia. Ojo, cuidado. O sea, esto es increíble. Este nivel es la polla. Iba a haber puesto el primero. En serio, me gustó más el primero. Pero este nivel... Además, el trato que tenía el NPC contigo y tal, no lo habíamos visto en un juego de este tipo nunca. O sea, a este nivel y con estas mecánicas. Así que muy guay. Esta generación fue la polla, tío. Y nos explotó la cabeza. Es que eso... En esta generación todavía no ha pasado eso. Yo creo. Que nos exploteis la cabeza con un juego así. Ojo, yo estoy hablando el otro día con Tom Kikon. Que además es algo que él ha hablado varias veces y tal. Y es que en esta época prácticamente... Lo que pasa es que también es cierto que ahora es un poco engañifa. Porque justo el año pasado y este estamos en un momento más o menos similar. Prácticamente todo lo que sale es la polla. Que yo sigo diciendo. Ya podemos estar ahí y disfrutarlo porque esto se va a acabar. Para nuestra desgracia. Pero en la época de 360 y tal... 2007-2008 fueron unos años de la hostia. Es que era la hostia. Todo lo que salía era una cosa acojonante. Yo recuerdo que estaba en la revista. Si decías que te da igual el juego que te encargaran. Porque todos estaban bien. Y además cada semana había un... Este que llegabas a la redacción y te decían... Puf, vas a flipar con lo que ha llegado. Siempre había alguna cosita que decías... Hostias. Sí, sí. Correcto. Pero bueno. Así que esperamos. Es curioso que, insisto, de todo lo que había en 360. Que hayamos metido lo mismo. Manda... Manda mucho. No, yo este no lo he metido. Obviamente se me pasó por la cabeza. Pero también pensé que era probable que cayera. Pero luego a veces no metes lo evidente y luego nos sale. Eso me pasó un montón, tío. En este caso no... Pero vamos, que es que, joder. No sé, eres un poco... Bueno, bien. Bien, lazarin. Este que voy a meter es porque lo recuerdo con cariño. Es un juego que seguramente solo me gustó a mí. Y es la misión final... Ojo con esto. The Ghost Recon Advanced Warfighter. Ojo, eh. Ojo. Esto no te lo has quitado, eh. Ya, te he quitado. Ya, te he quitado. Esto es luego. Pues esta mierda, tío. Me flipó. Me flipó, tío. Y la misión final... Esto es un poco... Un poco para ti. Pues sí, sí, claro. Esto es para mí infinito. O sea, este juego me encantó. Es que no te imaginas cómo me gustó este juego. Y la misión final... El jefe final estaba como en una terraza a tomar por el culo de la vida. Me quedé sin balas y estuve como 10 minutos disparándole con una pistola. El día a tomar por el culo. Yo decía... O sea, no me quiero volver a hacer todo este propio nivel otra vez. No tengo munición. Digo, pues voy a tirar ahí. Y ahí... Y llegó un momento que... ¡Murió! Y yo ahí... ¡Hola! Súper épico. Sí, sí, claro. Fue una sensación ahí de epicidad absurda de estar disparando una pistola a 800 metros a un señor que vea en una terraza o en una ventana o algo así. Estoy súper orgulloso. Yo juego así. Hombre, pues... Es que no, no. Pero es que me quedé sin balas de francotirador. Es que no podía dar otra manera. Yo las ahorro, pero es que hay que jugar así. Se juega así, Lázaro. Bien. Muy bien. Pues me... O sea, el juego me lo disfruté de la hostia. Me gustó mucho. O sea, era un poco lo que viene a ser ahora. Division y tal. Es que era un poco ese punto intermedio del shooter normal al shooter lazarino. Sí, la verdad es que te iba a decir... El shooter... Este no era malo, pero a mí me da un poco de pereza, que es lo que me viene... Ya te digo, de aquí, la herencia en general, un poco pereceis. Pero esto es muy tuyo. Sí, es muy division. O sea, era muy division. Unos cimientos lazarinos. Eso es. Eso es. Así es. Y a mí me flipó y me gustó mucho el nivel final. Por eso que os he contado, que es auténticamente... Púrria. Púrria. Basura. Basura épica. Yo me quedo con eso, ¿eh? Yo estaba con estas cosas, me quedo. Es que yo me... Es lo que me mola. No se me olvidará jamás. Yo me quedo con eso. Me lo estaba jugando, me lo estaba jugando con... En un monitor VGA, ahí... Bueno, bueno, bueno. Una cosa... O sea, es que eran los principios del HD y esas cosas. Pero bueno, en fin. Vamos allá con el Number Juan. A ver si me acuerdo, no me acuerdo. Cuidado. ¿Ves? Mira, en el chat están atentos, tío. Lo he mirado ahora y ya se puso la medalla. Que no se tal, pero es que va para mí. Con la piedra en la mano. Sí. Qué cabrones. Mira, el Advance World Fighter II me flipó muy fuerte. Me dije, el 2 no lo jugué, tío. Yo creo que lo empecé y no sé qué pasó. Pero bueno, en fin. Fueron un poco así, ya te digo. Está bien. Vamos a... Esto más que un nivel... Espera, ¿número 1? Número 1. Número 1. Esto me pareció también un tratamiento como muy especial y muy chocante. Que es, sobre todo, el paso del primer capítulo al segundo capítulo de Alan Wake. Y cómo trata el juego como si fuera una serie. Este rollo de... Anteriormente... Aquí me hizo la cabeza... Me quedé flipado. Porque era claro, acababa el primer capítulo en un momento como muy cliffhanger. Y después del fundido a negro, anteriormente... Estaba a punto de meterlo, macho. Es que esto me flipó. Yo no me he acordado. Pero ¿cuál es el nivel exactamente aquí? Lo digo por... No, esto es el segundo nivel. Si lo que quiere es joder. Ah, vale. Está con sus gracias que son tan tontas que no parece que sea una gracia. Irrelevante. Está guay. No, pues no me he acordado de este juego y me toca las pelotas porque me flipa, ¿sí? Es que mira, o sea, yo me he acabado pocos juegos en la vida. Y en 360 encima me he acabado muchos menos. Pero mira, este y el Ghost Recon me los he acabado. Y es que los tengo ahí grabados. Si es que luego decimos... Si es que siempre hice lo mismo. Si no he jugado a otras cosas ya. No he jugado más juegos en mi vida. Me he acabado tres en mi vida. Pero no es lo mismo. No es lo mismo acabarse. Es que no tiene nada que ver. Es verdad, es verdad. O sea, yo por ejemplo en Super Nintendo jugué... Yo no sé a cuántos juegos pude jugar en Super Nintendo y solo me acabé como cuarenta y tantos. Los jugamos todos. Claro, es que es así porque... Yo era más pequeño. Cuarenta y tantos ya son. Sí, hombre. Pero comparado con el teólogo de... Claro, es la historia. De 360 me acabé centíficos, más de 105 o una cosa así. Y jugué a más juegos en Super Nintendo que a 360. Pues en Super Nintendo es que jugué yo no sé a todos los que pude jugar. Ahí con los disquetes, madre mía. ¿Te gusta esta consola, no? ¿Te gusta? ¿En serio? No, yo creo que no. Sí, no te mola. Y la Nintendo 64 también. Fíjate, el otro día... Mira, el pregunté... Quedé el otro día con Marcos y le pregunté... Nunca le había preguntado cuáles eran sus consolas favoritas y me sorprendió una de ellas. Me dijo tres. Me dijo tres. Dos son muy obvias. La huya. Super Nintendo Play 1 y la tercera, que no por nada, pero PC Engine. O sea, que es curioso. Para ser top 3... Sí le pega, pero que es curioso. O sea, yo hubiera dicho, no sé, una antes. Le hubiera dicho, siendo él, le hubiera dicho a mí, aunque no es consola, por así decirlo, he dicho, pues a mí, ¿no? Yo creía que habría dicho la Play 1, la 2 y la 3. No sé por qué, bro. No. Es broma, es broma. Con lo flipado que estuvo en su día con Neo Geo, también me extraña que no esté ahí en el top. Sí, no, pero es complicado. Yo, por ejemplo, no sabría hacer un top 3. La Super la tengo clarísimo, pero a partir de ahí no sabría decir. Por ejemplo, la 360 está por ahí, en mis consolas favoritas ever. Pero no sabría decir. Pero bueno, que nos desviamos. Yo Super Nintendo y Play la meto seguro. ¿Cuál? Super Nintendo y PlayStation, la primera, segurísimo. Y luego ya, ya no sé qué deciros. Porque Neo Geo, joder, Neo Geo, hostias. Pero complicado. Pero bueno. Galleta, te toca. A ver. Por cierto, Laza, no te he dicho nada bastante bien, ¿eh? Sorprendente bien, te diría. Ya, el top malo solo tengo un juego. Ya, es lo de siempre. Luego pincha. Claro, todo no lo puedo hacer bien. ¿Por qué no? Porque luego os acostumbráis, coño. Y la anécdota me ha molado. Es que me encanta. O sea, la de hacer el cutre ahí, me parece la polla eso. Te lo digo de verdad. O sea, está claro que... Joder, que puede jugar en el cutre, tío. Bueno, pero quedarte con la anécdota. Claro. Pero, o sea, podría... Bioshock y el Modern Warfare estar en cualquier lista de momentos, no sé qué, de 360, ¿sabes? Pero es que los... Pero ¿por qué? Porque, joder, supusieron un punto ahí de inflexión. Efectivamente. Luego lo otro, pues lo viví y... Oye, aunque fuera una puta mierda, me hizo ahí tracatra. En fin. A ver, ¿qué está bailando el galleta? El primero. Dice ahí, le pica y... Le entra, me entra en las cosas. Muy cool. Medicación, por favor, medicación. A ver, voy a decir seis porque el sexto ya lo he nombrado otras veces, pero es que quiero volver a nombrarlo, ¿vale? Es como un bono. Luego dicen de mí, tío. Y en el siete, Miguel Ríos. Porque me gusta muchísimo. Pero Bampai Survivor no salió en Xbox 360. Te iba a decir. Uy, estaba intentando... Digo, bueno, se puede, de alguna manera... Esto lo mueve, 360, no me jodas, pero no lo he dicho. Vamos a dejarle la broma de que de las guardián es de Play 2 a Sergio y... Correcto. Por cierto, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿no? ¿El qué? Sí, ha dicho que sí. Que de las guardián es de PC2. Ah. Lo dejo. Bueno. Yo creo que de las guardián ya no digo nada. ¿Ves? Que se muere. Que he callado todo. O sea, muy bien. Sí, sí. Miragre. A la guardián no va a un aeropuerto. Bueno, da igual. Joder. Total, voy a ir rápido. Número seis, que ya lo he nombrado varias veces, pero hay que reivindicarlo y a quien le gusten las plataformas 2D lo tiene que jugar ya, son los niveles musicales del Rhyman Origins. Aquí hago un agrupe. Está a punto de meterlo también, macho. Joder. Son la polla. Es verdad que no sé en qué top o en qué momento lo hemos nombrado también. Entonces, por eso me he dado un poco de perecilla, pero es que, joder, hablar de buenos niveles y no meter esto, pues también me daba pena. Joder, pues fíjate, el caso que te estaba haciendo es que no me suena, tío. A ti la foto. Lo ha dicho este, yo creo que es la tercera vez. Sí, sí, puede ser. Lo que pasa es que el cabrón este no me escucha. No, no, no. Yo muerto que desconecta como Oreal y Chimpul. Bueno, Oreal es que directamente yo estoy seguro que está haciendo otras cosas. Bueno, yo voy a pedir cosas para hacerme la cena, ¿eh? Que me estoy... O sea, que... Ojo, yo tengo un hambre de... Yo también, tío. Que, por cierto, una cosa, quiero mirar ya. ¿Os habéis dado cuenta que digo menos tacos? ¿Lo habéis percibido o no? No, es verdad. Sí, en la hostia. Yo digo lo mismo. Pues yo me gustaría decir menos, pero no. Al final no. Es por mi madre que dice que está muy bien y tal, pero que me... Pues tienes razón, mamá. Y si además nunca hablas así, pues también tienes razón. Mi madre no ve esto. Por suerte. Te dijo que te quitaban la suscripción, ¿no? Tu madre, sí. Y ahora que estás diciendo lo de los tacos, lo que estoy pidiendo es under, tío. Para hacerme tacos, tío. Ves, eso no entra en mi dieta, para que lo sepas. Aunque parece tal, no me gusta. La mía entra, vamos. Pero porque tienes la cochinita de no sé qué ahí abajo. No, pero me lo voy a hacer yo. O sea, es que me faltan las tortillas y el queso y no sé qué más. Me voy a hacer yo. Y la carne y el... No, no, eso lo tengo. Tengo el pollo, las verduritas... Mira, mira, lo estoy comiendo. Joder, ahora una pisita cogiendo. Pues el otro día... Mira, recomendación. El otro día me comí una, que me compró Karol, una pizza... Cuadrada, de Carrefour, no sé qué, especial, selecta. Por poner una cosa así, buenísima. Muy rica. Río, para que lo sepáis. O sea, mejor que la de Buitón. Y la echaste cereales por encima. Los cereales esos, bueno. Estoy buscando, encima estoy pidiendo en Carrefour. Me vas a pedir la pizza esa, ya verás. Está buenísima. No, no era... Miento, he dicho Carrefour, era Supercore. Me he equivocado. Ah, ya... Entonces ya nada. Bueno, mira con esto que tengo. Había niveles en 8B, por cierto. Y para los que no lo sepan, la gracia es que en los niveles de un golpe morías, ya no solo por vidas o lo que fuera, sino porque como veis, aunque en este momento no se aprecia mucho, pero la parte izquierda es una llamarada que te sigue... Sí, lo que te pillaba el scroll, básicamente. Y entonces tienes que saltar y hacer los movimientos al ritmo de la música que está sonando y era súper divertido. Yo completé todos los rubis rojos, me siento orgulloso de ellos, que no me medallito. Medallito. Pero las pide como de low profile, hay que pedirlas sin temor. Es verdad. Con orgullo. Con orgullo. En mi turno me van a caer, me voy a autoponer, no sabes, unas cuantas, eh. No pasa nada, bien. Perdón, eh. Ya está mejor. Ya has dejado de toser sangre, ¿no? Ya está mejor. Para los que escuchen el podcast tiene que ser un deleite, escuchar aquí los esputos y... Por cierto, madre mía. Amado, fíjate. Yo aprovecho el del silencio. Siento ahí que no los haya encontrado. Amado dice que los cereales son de PrimaPrix, sí. Lo que pasa es que ha dicho... Es que no lo tienen en todos. No lo tienen en todos. Se ha dicho el vinagre que no. En mi barrio es privilegiado y los tienen. Además, el otro día compré dos cajas, que solo quedaban... Y son prescriptores de los desayunos. Ojo que... De PrimaPrix. O sea, ya hay más de cuatro o cinco personas que gracias a tu consejo... Y por cierto, me han dado la razón. La razón en general, ¿eh? Lo digo para que lo sepáis. No sé si es la hija o los hijos del vinagre. Esta semana se los he puesto a mis hijos y digo... ¿Qué os ha gustado? Ya no compréis más. Compranos lo de las galletas, los que son de verdad de galleta. Eso es. Literalmente te dijeron la peor versión. ¿Pero cuáles has comprado? ¿Los cookies? No, no, no. ¿Esta marca? No, tiene que ser los del pirata. No, los Jolly Roger, esos son. Ah, Jolly Roger, Jolly Roger. Bueno, en fin. ¿Qué galletas? Empieza el quinto. Puedo empezar el top de una... Vale. Este es un poco así porque, bueno, el mundo ha abierto. Entonces, nivel, nivel. Pero es verdad que es un momento muy crítico en la historia y que tiene que ver muchísimo con el environmental storytelling y que es un momento histórico para los videojuegos que yo creo que cualquiera que haya jugado a Red Dead Redemption lo recordará y es la llegada a México. Para mí, magistral. Como digo, este nivel es una transición realmente entre un escenario y otro, pero entre que cambiaba totalmente la orografía, la vegetación del terreno, bueno, fauna también que te encontraba y la música que lo he buscado porque me flipaba el tema, pero nunca he sabido de quién era, de José González, el tema Far Away, que es una puta pasada. O sea, que de verdad, para el que no lo haya jugado, poned simplemente el vídeo, poned Camino a México o México, Red Dead Redemption y flipáis con el temazo porque eso, de repente, efectos de sonido abajo, música arriba y a flipar, y a flipar con la ambientación y el momentazo que a todos se nos quedó grabado en... Joder, pues... A todos los que llegasteis. Pues a mí no. O sea, mira que me gustó el juego, me lo acabé, pero no me acuerdo, o sea, sinceramente, me acuerdo el conjunto, pero lo que está diciendo ahora mismo está tratando de hacer memoria y digo, no sé qué diablos... Sí, pero lo que pasa es que mítico no es, y tampoco haces nada en el fondo, solamente te mueves de un punto a otro. O sea, se te está cayendo, se te cae el top, ya de primeras para abajo, galletas, te lo digo para que lo sepas. Que ojo, yo apoyo el juego, eh, pero... Seguro que mucha gente, además, bueno, es que a ti la música de los juegos no te llama la atención, Sergio, pero al que le guste y se fije, os aseguro que es una auténtica pasada. Como primer nivel, me voy a quitar la tirita, porque si he metido un primer nivel, aunque no es el tutorial de otro juego, pues he metido otro que yo creo que es probable que os quite, pero bueno, que es Mirror Edge. Otro que ha estado ahí, menos mal que no lo ha metido. Para mí el diseño de niveles de este juego es una auténtica pasada, como hacer de un plataforma un juego casi de carreras, porque encima, bueno, el reto era completar los niveles en el menor tiempo posible. Y el primer nivel era espectacular, porque una vez ya sabes las cuatro pautas de control, excelente, por cierto, eso de dividir los miembros inferiores, piernas y miembros superiores en R1, R2 y todo esto, pues ya te sueltan aquí, en la primera misión, después de unos pequeños compases en el que das unos cuantos saltos, ya está la primera persecución y el nivel termina, como no puede ser menos en un juego así de acción y con tanta espectacularidad visual, con una huida en helicóptero, cogido una cuerda en la que te ves reflejado en el edificio, por primera vez, así es como te presentan a la protagonista. Entonces también me pareció eso, como un primer nivel super bien orquestado, en todos los sentidos, jugabilidad, visualmente, las ayudas visuales, que están ahora muy discutidas. Te lo iba a decir ahora mismo, como digo, en este juego no le daban con el tema de las ayudas, en otros ya ahora... Claro, a ver, hay juegos en las que están mejor metidas o peor metidas, aquí es que todo, claro, al final el escenario es una interfaz visual, porque el juego se basa en eso, en saber cuál es el siguiente paso, cuál es la siguiente plataforma a la que debes ir, y lo hace sobre todo con colores Fluor, sobre todo con los rojos, pero bueno, en interiores lo hace con otros colores, y nada, a mí es que este juego le tengo muchísimo cariño, y al recordarlo, tío, me he puesto ya a buscarlo en PC para pillármelo y volverlo a jugar, porque... ¿No os parece que este juego, de lo bien diseñado que está, no ha pasado el tiempo por él? Total. Correcto. De hecho, es que yo sigo pensando qué hicieron con la segunda parte para hacerlo tan mal, con la base que tenían, que si lo pensáis, es un juego, a ver, no me entendáis, simple, pero en el mejor de los sentidos, es decir, que el concepto es el que es, tal y cual, tampoco la... O sea, era muy difícil cagarla, ya que tienes el concepto... Como mucho decir, es poco original, algo así, ¿vale? Pero, ¿hacer lo que hicieron finalmente? Yo creo que es muy difícil hacer esto así de bien en un mundo abierto, como intentaron con la segunda parte. Si hubiesen seguido con un juego lineal, a mí me habría gustado el triple. Y, y ojito, porque esto lo he leído, no lo he probado todavía, porque no lo he jugado en PC, pero esto jugarlo en PC a día de hoy, con todo en ultra y a 120 frames, tiene que ser una paranoia. Pero aún así, fíjate, con lo que hay, ¿se veía en 360 y en S3? vigente. Es que, es que, me resulta curioso que, por ejemplo, en Switch, no saquen juegos con esta estética, que podrían hacerlo y sacan basura. ¡Toma! ¡Otra! ¡Venga! ¡Dale ahí! Está demasiado tranquilo como para... No, pero me refiero a que no hace falta tener una tecnología puntera para hacer un juego bonito, pero es que no... Cuando estás currando la dirección de la gráfica... ¿Cuántas veces he dicho? Es que es lo de siempre, tienen que tirar por estéticas tipo Nintendo. Es que es lo que hay. O sea, ni más ni menos. Todo lo que sea realismo, mal. Ni más ni menos. Entonces, este tipo de juegos que camuflan bastante el tema gráfico, bien, pero no... No, lo que pasa es que este estaba especialmente bien diseñado y especialmente bien cuidado en todas las contas. Es un tipo de desarrollo bastante largo, si no recuerdo mal. Y más recuerdo la banda sonora que se pusieron aquí precisamente los de Electronic Arts tan contentos, ahí con que llegó al número uno, no sé si en... Un poco en los 40, a ver que tú vas a saber en qué están tan contentos, pero bueno. A mí me pareció un juego súper redondo. Es verdad que las partes en las que sí que cogías algún arma, o sea, o el melee, eso sí que estaba hecho más regular, pero por lo demás es un juego súper redondo que eso, que cumplía al máximo lo que se proponía. En el puesto número 3 voy a meter otro que a lo mejor habéis metido y si no, pues seguro que me decías lo he olvidado porque para mí también fue magistral el diseño de niveles que es Dishonored. Porque esta gente antes de hacer juegos de vampiros raros hacía Dishonored. No son los mismos, pero bueno. Bueno, sí, eso no son los mismos. Y aparte, esto no es un nivel de 360, esto es el diseño de niveles de un juego en general que tampoco... Bueno, yo lo jugué en 360. Si quieres te enseño la cara. Ya, pero que has dicho el diseño de niveles, pero no hablas de un nivel en particular. Hablas así un poco de 360. Sí, sí, voy a hablar... Sí, sí, voy a nombrar un nivel, si me lo permites. ¿Cómo se llamaba? La fiesta de Lady Boyle. Vale. ¿De Lady Boyle? Lady Boyle. Boyle. Tío, a lo mejor es Inasia. La fiesta la que te va a dar esta. Era ahí donde se inventó. Pues ya estamos. Con referencia. Con referencia. Serío, esto ya es nivel. Referencia es que no me entero, tío. No me entero, tío. Eso no es una referencia de cultural. Espero que te enteres si llega el momento, tío. Sí. Bueno, a ver, la sorpresa, ¿no? No le espoileemos tampoco. Es referencia cultural. En fin, bueno. Bueno, este nivel en particular ¿por qué lo escojo? Porque durante todo el juego has estado ocultándote y la gracia de este nivel, pese a que tiene cuesta también unos momentos previos antes de que te cuelas en la mansión, que son de sigilo, es que cuando te cuelas, es una fiesta de máscaras, tú te pones la máscara y puedes recorrer la estancia totalmente visible. ¿Qué pasa? Tienes que matar a Lady Boyle, que ya me habéis jodido, que lo sepáis. Lady Boyle, lo voy a buscar. No lo busques, no lo busques, Sergio. Quítale la L y esta es la culpa Sagra y Lázaro, que eso es muy... No me gusta nada. ¿Cuál es la gracia también del nivel? Pues que puede ser visto en todo momento, pero ¿qué pasa? Tienes que matar a esta mujer, ¿vale? Pero que tiene dos hermanas y no sabes quién es quién porque están con las máscaras. Entonces, a través de pistas que vas viendo en otras plantas, a través de conversaciones de los invitados, tienes que deducir quién es tu objetivo y aniquilarlo. Entonces me moló un montón porque es un nivel que cambia mogollón, o sea, que de repente te pega un giro en el juego y te metes mecánicas nuevas y un tono un poquito nuevo y me... Aquí compro Total. De hecho, de este video me acuerdo bastante que era el mejor para mí. Yo no lo jugué, pero me ha parecido muy original y muy guay. Sí, este juego es muy chulo. Este juego está... A ver si... Me refiero, yo jugué dos horas o por ahí. Fui poco. Joder, tío, pues este es otro. Este lo volví yo a jugar cuando... O sea, hace no muchos años, hace cuatro años o cinco años y tío, es otro también que por estética, vete tú a saber qué, pues es vigente, no he envejecido ni un ápice. O sea, está de puta madre, lo recomiendo mucho. Number two, que seguramente no habréis metido ninguno de vosotros porque no os mola, sobre todo... Yo seguro porque ya he dicho los míos y... Bueno, tú seguro, ¿verdad? Me lo hice todo serio mirando a cámara, ¿sabes? Paso todo, tío. Es que ha pasado aquí. Si no lo he dicho antes, pues seguro que no lo he metido. Si hablamos de diseño de nivel, para mí es indispensable hablar de este gran título que es Star Souls. Por cierto, para mí este juego, pues sí, ya se había visto este tipo un poco de estructura de niveles y tal en Metroidvania o en los celdas clásicos, pero para mí es el primer juego que lo lleva a las 3D con éxito. O sea, lo que es un mundo totalmente interconectado con sus atajos, con sus accesores y demás y en el que todo el mundo tiene sentido, todo el mapeado tiene sentido y no te deja de sorprender de por dónde conectas, de no sé qué y al final lo puedes recorrer en poquísimo tiempo, una vez tienes acceso a todas las zonas. De hecho, la zona que voy a comentar no es Anor Londo, que es como la zona que más cariño le tiene mucho, bueno, cariño, es una zona en la que te desesperas absolutamente, sobre todo en los tejados, porque es horrible, por enemigos y demás te matan muchísimo, es un contraste muy grande de las zonas infectadas y demás, pero quiero destacar la primera zona, ¿cómo se llama? Me lo he apuntado aquí porque no me acuerdo, el santuario del enlace de fuego porque una vez acabas el tutorial llegas a esta zona y no sabes por dónde tirar y lo mismo te puedes ir a mitad del juego, no ya con enemigos que sean de muy alto nivel y no los puedas matar, es que son espectros y literalmente no les puedes dar hasta que hayas hecho ciertos objetivos del juego, entonces me flipó, a mí me impactó muchísimo eso, yo jugué primero a Bloodborne, después jugué a este en 360 porque lo regalaron por cierto en el Gold, que eso es una cosa que me ha hecho gracia recordar, y eso, me flipaba llegar a esa primera zona y no saber por dónde hay que tirar, te ibas a un sitio, no le hacía daño a ningún tipo de enemigo y por cierto, en este vídeo que va sobre el diseño de niveles, mira, enseñan este gráfico de estructura porque Miyazaki siempre dice que se ha inspirado mogollón en la saga Zelda, que es un enamorado de la saga Zelda y aquí veis como la estructura del mundo de Dark Souls y la de A Link to the Path es, sí, lo que pasa es que después el desarrollo y complejidad de cada una de estas zonas es mucho más grande en el caso de François porque eso está cogido con pinzas. No está cogido con pinzas, no está cogido con pinzas. Un poquito, puedes hacerte todas estas zonas en este mismo orden y de esta misma manera y el tío lo hizo ahora. Los dos únicos juegos que la estructura sea un poco, no sé, a mí es que... No, pero que lo dijo Miyazaki, o sea, quiero decir que se va a soler. Ni que hubiera hecho el juego, no te jodes. Pero eso que se había inspirado en A Link to the Path que es uno de sus juegos favoritos de la historia, después, curiosamente después con Elden Ring que lo hemos hablado antes, también ha sido Brave of the Wild una de sus grandes influencias, ¿no? Pero bueno, quería meter Dark Souls porque eso, para mí, para mi gusto como diseño de niveles es sobresaliente de los mejores en el mundo. Para mí bien y compro todo lo que has dicho salvo el tema de los puntos de control, los checkpoints. Yo recuerdo al principio los frikis de la saga decían, no, no, la gracia es comenzar en Pekín, darte el paseíto si no te sabes los atajos, paseo largo, si no paseo corto, hasta llegar al tema de la niebla para enfrentarte al jefe final. Que luego ha sido una bajada de pantalones total y absoluta porque los nuevos que han hecho poner los checkpoints lógicamente muy cerca de los jefes finales. Ni más ni menos. Por lo demás, todo... ¿Pero es una crítica a este o a los nuevos? No, no es una crítica a los antiguos. O sea, no los... Tampoco es una crítica tal, es una defensa que se hacía a algo que luego mejor de la otra manera. Lo que defendía ya no lo defiendo. Pero también porque no... Porque el... El Dark Souls 3 y el 2 no es un mundo tan interconectado. O sea, tú accedes a través de portales a diferentes zonas. O sea, lo guapo de este juego, tío, es que a través de cualquier zona puedes llegar a las otras. O sea, no es con teleports como en Bloodborne y demás. Pero bueno, entiendo lo que quieres decir, pero vaya, a mí ese punto me gusta. A lo mejor lo que quisieron hacer es que, bueno, se popularizara un poquito más la saga, ¿no? Y poner ciertas ayudas. Y como número uno, un juego que ya he nombrado 280.000 veces, pero no por esto en particular, voy a hacer spoiler, ¿vale? O sea, el juego es Braid, ¿vale? Un juego que apenas he nombrado porque no le... Apenas le como la polla Jonathan Blow cada vez que puedo. Esto va a ser spoiler. Si no lo habéis jugado, pues quitar esto, silenciarlo durante... Me preocupa un montón. Me preocupa un montón. Bueno, cuidado, que este año sacan remake porque es necesario. Y si lo voy a jugar, es verdad. Me muero por jugarlo. Bueno, sabéis que en el juego se juega con... Va a dar redundancia con la manipulación del tiempo. Una mecánica que a Lazaro le tirra. Como me gusta, tío. Exactamente. Lo hemos hablado varias veces. Bueno, pues en el último nivel, como vais a ver, tú al principio ves la base del juego es parecida a un Mario. Tú quieres salvar a una princesa que ha sido raptada y vas de zona a zona y la persona te dice ya no está aquí. O sea, es una referencia absoluta a Mario. Pero en el último nivel pasa lo siguiente. Tú ves que ella escapa del malo del juego. A ver, lo voy a echar un poquito para adelante. Baja aquí, y no sé qué. Y a partir de ahí... Te voy a darle para que se vea porque... No lo estoy enseñando. Ah, sí, sí, lo estoy enseñando. Sí, sí, porque le he dado yo para que lo enseñes. Ah, perdón, tío. Bueno, en fin, pues veis eso. Una chica que... Una princesa que quiere escapar del cabroncete este y nosotros vamos... Ella nos va ayudando a desbloquear ciertas cosas del nivel y nosotros a su vez también le ayudamos a ella para escapar. Lo he hecho para adelante, el nivel pues normal y corriente utilizando algunos de los elementos del juego y demás. ¿Qué pasa? Que aquí viene para mi gusto la locura total y es que cuando llegas al final para avanzar tienes que... A ver, perdón. Para avanzar tienes que rebobinar y al rebobinar ves todo el nivel otra vez de vuelta. O sea, utilizas la mecánica central del juego para volver al principio del nivel y de lo que te das cuenta es de que ella estaba todo el rato intentando bloquear tu paso sin poder hacerlo y de que tú eres el villano del juego. Tú eres la persona que la ha estado acosando durante toda la historia. Con esa cara y con ese traje... ¿Cómo vas a ser bueno? ¿Cómo vas a ser el villano y cómo no vas a acosar a alguien? A mí me parece un giro brutal usando además la mecánica central del juego como un momento narrativo. ¿El giro no será que es en el Lady Boy? También hay dudas hay dudas pero eso va a ser el juego más feo que ha pasado por Hadouken Rojo bueno, quitando... No, porque el vídeo es tan baja... No, no, que el estilo visual... La estética es horrorosa. A mí me encanta es como si fueran cuadros son como pinturas. Es muy feo. Bueno, va a tener un remake este año. Por un chimpancé con... Se va a redibujar este año. Y por cierto, me duele que no comentes lo mejor del juego que es la banda sonora. La banda sonora está muy bien. Vamos a hablar de los mejores niveles de 360. La banda sonora. hombre, ya que es media hora hablando del asunto posible de pasada. Banda sonora que no sé si sabéis que no son temas del juego. Son temas que Jonathan Blow cogía ahí de temas gratuitos, los licenció y quedan bien. Fíjate, Sergio, ahí se ha visto que el criterio... De hecho, la banda sonora te lo dice. Esta es la banda... No sé cómo lo presentan. Antes de cada pista aparece una voz en off que dice esta no sé qué de Bright. Estaba justo de perra el Jonathan. Ya después con The Whitney estaba más sobradete. Pero el caso es que eso, que me flipa que utilicen el último nivel la mecánica central del juego para darle un giro total a la historia y a un clásico como Mario y ponerte a ti como el malo. Así que, bueno, ese es mi... Horrible estética pero gran juego. A ver, mi turno. Es verdad, es que es muy fea la estética de los personajes es una cosa horrorosa. A mí me mola. Parece bien. En fin, disclaimer rápido. En un principio iba a meter juegos exclusivos de la consola de tal y cual pero he dicho es que no puede ser porque me dejo fuera demasiados. Entonces, como es una consola para mí muy especial que englobaba juegos exclusivos buenísimos con juegos third party que yo creo que lo sabéis era casi siempre el 90% de los casos era la mejor versión claramente. De hecho, en la prensa siempre pedíamos las promos de los juegos finales de T60 y luego todo el tema de los juegos indies y de los juegos en HD que empezaron a meter y tal he hecho una especie de popurrí y con eso y con eso empiezo. Número 5 como no Geeks of War pero no he metido el nivel final si no lo hubiera cambiado tenía alguno por ahí en reserva sino el nivel de Downpour que creo lo tradujeron como chavarrón o no sé qué una cosa así que era una cosa algo acojonante sinceramente. luego efectivamente con el tema de la Unreal llegamos un poco a estar muchos hasta hasta arriba del tema de los personajes mojados y tal y cual pero yo creo que todo el mundo nos quedamos flipados cuando llegamos al nivel este si ya aparte fíjate para mí este juego es de los de los pocos en los que cómo decirlo el nivel de estar totalmente alucinado con el tema gráfico se correspondía todo el rato con lo que era la jugabilidad en sí era una era sobresaliente todo a mí este juego me parecía una cosa total que diga que es un juego sobrevalorado tal y cual es un juego que ha envejecido regular por mecánicas pero en su día este juego era es que no había nada parecido y además es un juego que veían las capturas de las revistas y decían esto no se va a ver así y luego salía peor no se veía así sí, sí, sí sí, sí sí, es cierto por cierto creo que este corregime si me equivoco pero creo que este nivel de hecho lo han remake hicieron como el remake en el quinto me suena sí, sí, algo parece no sé si era exactamente igual pero sí sí, sí creo que sí porque como es uno de los más así también queridos y demás de la primera parte y todo eso es que a mí este me parece una burrada de juego de motor gráfico en su día de diseño o sea que no era el primero que introducía muchas cosas pero era el que mejor lo hacía con mucha diferencia era todo era todo buenísimo o sea absolutamente todo un juego redondo bueno y la campaña publicitaria con Mad World también aunque es algo externo al juego pero también pero que eso fue la la campaña publicitaria simplemente ¿de cuál? la primera promo ¿no? sí pero bueno la primera promo que hicieron cuando Chris y B era alguien sí joder bueno sigue siendo alguien ahora es alguien ahora es alguien asqueroso intentando pedir comete caliente alguien conocido ha montado un Gino ha montado un Gino en Los Ángeles y está en Broadway también hace sus proyectitos le va bien ¿no? madre mía sus cosas tío en fin siguiente el nombre es que no le he decumido el nombre es que le salió lo que sea tengo a Bruna pero bueno ya te digo voy rápido esta es la representación de juego exclusivo que yo creo que es el por bandera número 4 este es representación de los juegos HD que empezaron a meter y por supuesto tengo que meter el mundo central de Banjo Katsui una auténtica burrada de juego que en este caso no podía volver a meter con todos que hay tiene que hacer tiene que hacer las cositas esto es un poco trampa porque es un juego que no salió entre 60 que es un remake o sea salí salió salí salió y el perfect art también salió joder ya porque no porque no funamos a Sergio Yat ya está bien ya está bien ya está bueno joder esto está esto está muy bien tirado esto es representación el mundo central ¿qué coño es? joder el mundo central el castillo del Mario 24 pero el de la bruja que me parecía he estado a punto de meter el del tiburón que me gustaba mucho el del tiburón metálico pero el que más me gustaba o sea el mundo central me parecía la un mundo en sí de hecho me parecía la hostia si no saca a Nintendo explota en este caso te equivocas no es Nintendo es Raid ya de hecho es que me gustó ya está técnicamente claro serio sí 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 no entiendes está guay porque porque este juego lo puede meter si era de Nintendo 64 si era de generación Playstation si era de 360 si era de Xbox si era de One si era de Series X este vale para todos el Master se lo puede meter en todo y date cuenta que cuando antes cuando antes Manu ha dicho del Blackcore dice hombre a mí hay otros más relevantes como el Banjo y Kazoo y ya estaba sembrando el cabrón ya estaba ahí a mí me parece yo lo doy vamos a por qué no organizamos un sistema de votaciones tío para poder vetar me parece bien a lo que vais a salir mal parados ya es que esto no es ni grave o sea ya bueno pues lo damos por válido claro digo este solo con Sergio porque esto solo vale para Sergio en plan tener un cartel ahí que sea sí o no ¿sabes? ¿me vale o no me vale? ¿sabes? en plan me parece bien si no votamos a favor no vale tu top descalificado y pagas la cena todo mandame un weapon para mí este este es canónico de todo lo que quería expresar del ya ya pero es que no es de 360 360 sí sí lo es la versión HD no va a lloca y además es un juego que he metido muy poco aquí en en Sadoken la verdad sí es verdad tú y yo lo hemos metido 26 veces eso te iba a decir lo has metido más veces tú que yo no me metas en tu mierda Lazarín bueno ahora tengo yo la culpa pero bueno a ver número 3 venga Agrupade bueno tengo que meter con los duty madre mía tío ¿qué pasa? hay que meterlo con los duty model warfare el primer nivel bueno el primer nivel el creo que era el segundo el del barco el de la lluvia que era una cosa el primer nivel es que era el tutorial ¿no? por eso digo el nivel real por así decirlo que era una cosa yo creo que flipamos todo yo creo que de los juegos más impactantes que se han hecho en los últimos no se diría 20 años no pues así me parece una cosa algo acojonante eso por un lado y hago un Agrupade con el segundo model warfare el nivel del del aeropuerto que es controvertida y tal pero es una cosa algo brutal de hecho el que luego quitaron sí vamos me parece una cosa brutal o sea no lo digo brutal o sea ¿cómo decirlo? no lo digo porque jode que viene ahí a mala gente tal y cual pero joder era una cosa impactante sobre todo por el tema técnico entre otras cosas o sea que no sabéis una cosa así cuando a ver la matanza que se hace ahí es que te llegaba el alma decía madre mía esto es una es una salvajada y la estamos haciendo nosotros de hecho o sea no es algo no es una secuencia y tal que somos nosotros que estamos haciendo la de Dios es Cristo aquí y porque ha metido y luego tenía su sentido de desde el punto de vista argumental también parece una cosa el nivel de este me parece una cosa brutal que yo creo que se entendió mal pues claro lo de siempre la prensa sensacionalista pues es lo que bueno claro es como Dios mío mata gente en un juego si un fatality y mierda de estar no ha pasado nunca y en este juego mata gente correcto no sé no sé que bueno que se llegan a matar perros claro imagínate tienes a Bruno ahí poniendo el grito en el cielo que evidentemente es duro o sea son escenas bastante crudas vamos a ver es que cualquier cualquier peli cualquier videojuego es que no sé no sé es que en este caso entiendo que son víctimas o sea ni tan siquiera son enemigos son víctimas y tal pero el nivel que para mí este nivel yo creo que fue una cosa en su día brutal pero bueno ojo este era el número 3 número 2 ojo galleta me estoy esperando a que se quites el vídeo y lo tengo yo puesto que nada has hecho referencia no nos pasa nada el nivel de el nivel del Game Boy Virtual Boy de Fez en este caso como referencia a los juegos de Indies que para mí marcaron la diferencia entre 360 una de las grandes diferencias entre 360 y Playstation 3 que a mí ya lo he dicho mil veces Fez si no es mi juego favorito de 360 por ahí queda y cuando además yo llegué a esta zona más o menos tarde entre comillas cuando no creía que podía sorprenderme más y quedarme más flipado llegué a la zona de Game Boy y de ahí llegabas a la zona de Virtual Boy y dije esto me parece una cosa acibele o sea me parecía una cosa ya brutal porque no era un guiño de mierda es que encima y además la banda sonora era la hostia es cierto que cogía mecánicas de Mario pero cogía mecánicas de Mario como muy pocos juegos lo han imitado bien además le daba el toque este de ir rotando me parecía este juego me parecía la hostia y los niveles estos en particular yo dije esto ya no puede ser mejor para mí es un juego brutal o sea no lo digo de cara a la galería de mirar el personaje es que este juego es buenísimo es absolutamente buenísimo yo nunca entendí bien el tema ese de rotación nunca terminé era para mí era una chorrada o sea no era lo más importante el juego o sea tenía su gracia pero no no terminaba de entender no sé no me gustaba me gustaba en vez de hacer un escenario alargado era como un escenario así que iba rotando pero no terminaba de no sé y va con el o sea va con el con la historia del juego sí sí claro por el hecho que tiene sentido le cae el gorrito y de repente tal pero sí sí a mí me a mí me flipa y como tú dices por un lado la jugabilidad es una pasada porque el diseño de niveles es excelente después la parte artística es súper chulo o sea de los pixelar así vamos que más cariño le tengo de esa generación y como tú dices que ya parece meme pero que a quien no le llame el juego lo que sea que se ponga la banda sonora porque es una puta pasada o sea es increíble toda muy 8 beats ¿no? de ese rollete pero no en plan referencia cutre sino bien traída y modernizada y en fin además el juego te lo puedes pasar en unas horitas tal cual pero tiene una cantidad de secretos y de movidas extrañas y en fin muchos guiños como dices Sergio a mí me pareció me pareció la hostia y en el número 1 este de joder es bastante evidente pero bueno me sorprende que no hayáis hecho referencia todavía pero en fin Batman Arkham Asylum el primero de todos me ha costado elegirlo pero luego he dicho joder hay que meter espantapájaros o sea cuando ya estabas flipando con el juego en sí todo el rato te llega el nivel el primer nivel de espantapájaros y yo me quedé diciendo es que no me lo puedo creer o sea me parece una cosa ya dije esta gente se está mirando encima del resto del resto de los desarrolladores pero de una manera loca o sea ya no saben cuántas mecánicas nuevas meter y meten otra nueva que encima es cojonuda es que no sé para mí este juego sigue siendo de lo más yo lo considero de los más influyentes de la historia seguimos luchando muchas veces como Batman el tema de los del mundo que es medio abierto medio tal el tema de separar niveles de la acción pero que quedan bien o sea son tijeretazos esto no tiene nada que ver con el juego en sí pero está muy bien hecho está muy bien muy bien diseñado y tal y cual me pareció ya una cosa de locos sinceramente este juego me parece la hostia y esto en nivel ya dije bueno apaga apaga y vámonos así que así que ahí don vinagre tu turno a mí me habéis pisado dos pero bueno voy a hacer suplencias a ver en el 5 ahí pongo el el youtube en el chat interno para que lo penséis ah guay pues es un nivel pero que para mí es todo el juego es bueno la entrance plaza de The Rising que es para mí esta era una película de zombies o sea la primera vez que jugué este juego y vi cuando salían 20.000 zombies ahí yo flipé o sea y empiezan a cargarse ahí a los personajes y tal bueno luego ya lo que es el juego y todas las cosas que tienes que hacer pero joder a mí el comienzo del juego y ver que estás en la peli en una peli de zombie de Romero me parece acojonante y aún hoy yo creo que aguanta el tipo o sea las animaciones a este le dieron demasiadas para mí demasiadas hostias yo creo que no terminaron de entender yo creo que esperaba una especie de Resil y todo eso sí bueno pero en ese aspecto era como muy diferente y a lo mejor pues no se entendió de entrada pero a mí me parece súper acertada la ambientación porque como una de las gracias del juego es coger cualquier cosa y utilizarla como arma contra zombies pues claro en un centro comercial tío pues te hincha o sea hay cada locura y cada cosa extraña hasta la alcachofa de la ducha que se la clavas en la cabeza sale por la alcachofa sangre o sea en sí a mí también me mola mucho el diseño y la ambientación del escenario porque porque está muy bien llevada para sacar partido a la jugabilidad a ver en el 4 tenía el tren de Gears of War pero como tenía alguna reserva he puesto ahí el último nivel de The Darnes cuando vas a la mansión ya que grande el vinagre macho otro que me ha dolido no meterlo porque no se acuerda mucha gente de él me parecía el juego ese brutal también que es un juego que tengo pendiente la segunda parte por cierto que la dejé ahí aparcada y no he vuelto a él y tengo ganas pero en su día el juego este cuando empezabas a tener todos los poderes y vas arrasando por todos los sitios en el último nivel ya flipabas la sensación de arraso que tenías la gente gritando ahí y tú ahí voy como Pedro por mi casa era súper divertido era muy divertido y como hemos dicho antes o sea este juego fue de las primeras experiencias originales que no habías visto antes y que de repente toda esta generación tenías casi todos los meses algo nuevo y estar una de ellas sí es verdad muy infravalorado este porque tampoco se habla es muy infravalorado pero fue por biostock pero fue por biostock olvidado sí es que cayó más o menos por ahí sí llegó un poco antes pero luego se lo comió con patatas sí este llegó un pelín antes me pasó a mí lo mismo con el Lost Planet y el Gears que también empecé Lost Planet y joder qué guapo qué guapo llegó Gears y fue como vamos a ver o sea este era otro punto nivel y lo mismo me pasó con esto sí y yo lo confesó alguna vez a mí me gustó más The Darkness que Bioshock no al principio porque del principio de Bioshock que lo he dicho alguna vez es de las cosas más brutales de hecho no lo he metido porque me digo seguro mete alguno de estos y tal pero a mí como juego en sí me gustó más este todavía y de hecho me hacía bastante o sea el doblaje de las de las mierdecitas estas de las serpientes que tenía no sé cómo se llamaba en tal cual me parecía que era buenísimo y a mí y yo no conocía ni el cómic ni nada de nada ni idea el cómic me lo leí después porque me llamó mucho la atención en la ambientación y tal y la verdad es que el cómic también es muy divertido está muy bien divertido joder qué gracioso súper grotesco ahí súper violento no, no es divertido o sea en el tercero tenía el carguero de Model Warfare que yo creo que es una cosa que nos impactó a todos en su día pero como sustituto he puesto una cosa que le va a gustar a Sergio que no es que sea no es que sea un nivel en sí yo creo que es todo el juego porque es básicamente un nivel continuo otra vez el mismo disclaimer también me gusta el mismo el ahora te digo yo lo iba a meter pero a ver por qué lo has metido tú y ahora te digo yo por qué lo iba a meter no, a mí a mí por el hecho de que vas avanzando y en el fondo no hay niveles todo es el mismo escenario que va cambiando vas teniendo nuevas se van metiendo nuevas mecánicas bueno he puesto esta secuencia porque visualmente me parece muy bonita es bastante reconocible además a medida que avanzas no sé o sea es un juego que te entra por lo visual y te entra por lo original que es las cosas que tienes que hacer aunque a mí yo soy de los que a mí me gustó un poquito más Inside que este caso ya sería de otra generación pero a mí Limbo también me gustó mucho correcto y este el único problema que le veo es que elegir un nivel claro es que no son niveles como tal no sé es un poco raro ya era una crítica era una crítica hacia ti pero bueno por eso le tenía la recámara porque no sabía muy bien cómo meterle porque digo tampoco es que sea como un nivel favorito sino que me gusta la experiencia del juego pero bueno como a mí me gusta mucho pues lo paso lo pasas yo fíjate yo lo iba a meter lo que pasa es que eso como ya en Braid hablaba del final pues no quería también hablar del final de este pero a mí me flipa ya lo he comentado alguna vez y si la gente no lo sabe o no lo ha jugado por favor jugadlo el cómo conecta el final del juego con el menú porque te revela o sea gran parte de la historia que es muy crítica es muy sencilla pero muy crítica porque no hay diálogos no hay nada en el juego gran parte de la historia se te revela en ese menú de juego que cambia con respecto a cómo es durante todo el juego a cómo es cuando ya te lo pasas y porque ahí se te revela qué le ha pasado a la niña que está buscando el protagonista y qué les pasó y joven me parece también magistral esta gente tiene mucho gusto cerrando esta gente esta gente es muy buena en general es muy buena correcto número 2 top 2 que este afortunadamente no me lo habéis pisado y me sorprende que es el nivel el último nivel de Halo 3 de Covenant que es una epopeya de una hora de combate que empieza suavecito y luego ya acaba con una batalla campal que me parece de lo mejor que se ha hecho en la 360 de lejos y no sé si es el mejor de la saga pero este nivel en concreto me parece muy brutal y eso que el 2 el 2 tiene zonas que son la leche también pero Halo 3 no sé yo creo que es de lo mejor de 360 también a mí me pareció la mega hostia este juego sí me sigue gustando más el 1 casi soy tal me queda que bueno luego luego no me adelanto cuidado a ver vamos a vamos al top 1 que aquí algunos dirán que es una trampate cuidado en el chat se van a revolucionar que es el nivel el nivel de Ravenholm en Half Life 2 que está en Orange Box en Xbox 360 que me parece la leche en diseño me parece bien de hecho te parece bien no te jode porque tú haces la misma trampa cabrón es un juego que salió en 360 además de casi al principio no salió en una consola antes mira por eso Manu no se ha quejado antes mucho de lo de Android y tal bueno me voy a quejar pero tampoco lo justo lo justo pero hombre este sí que es un juego de 360 y Bayoukazui también si funcionaba en 360 era un juego de 360 todo correcto no sé de qué estamos hablando en este caso sí porque no salió en una consola anteriormente yo lo veo bien pero si salió otro sistema ya yo por eso no he metido Portal pero bueno y estuve pensando en meter Portal 2 también pero lo dejé ahí un poco hemos pensado hemos pensado todo es que había demasiado es que top 5 entre 60 era complicado es jodido es jodido yo de hecho creo que si hacemos otra vez otro top yo creo que metería cosas distintas total yo de hecho fui de los que te dije no 5 y 5 y conforme lo estaba haciendo era como tío es que se me quedan cortos o sea es que 10 se quedan cortos en buenos niveles pero bueno así en el programa 240 y no sé qué en algún momento habrá que repetir tops porque ojo si se hace con PS3 también puedes perder la mitad de los juegos exactamente claro pero la peor versión la peor versión en el 90% de los casos sí como si hacemos uno de Switch también puede a ver Lázaro top 1 ojo cuidado top 1 nada más top 1 de niveles purria de 360 a ver que pone que tengo una curiosidad brutal es decir sorpresa increíble lo he hablado 20.000 millones de veces me he cagado en la puta 20.000 millones de veces y a la ciudadela la puta ciudadela vamos a cargar efect que me hizo quitar el juego y no volverlo a jugar nunca más nada menos sí 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 pero vamos ya lo he dicho muchas veces no voy a decir nada más yo estoy de acuerdo con Lázaro o sea mira que era bueno el juego pero la ciudadela era una putísima mierda de corre ve y dile todo el rato y de cargas infinitas las ascensiones de los cojones sí tío no me jodas parecía de coña parecía parecía que hubieran hecho el juego de puta madre y dijeron tenemos que meterle dos horas más a esto parecía un juego de Bethesda en la ciudadela venga vamos a meterle mierda a la ciudadela vete a hablar con la bailarina del garito dile que soy su padre que me ha dejado de bailar oye que tu padre me ha dicho dile que no bailo si me sale del coño vale oye que dice que no que quiere seguir bailando sabes es como que puta mierda es esta colega o sea es insoportable esto es horrible o sea es horrible sobre todo comparado con el resto del juego es que esto es ridículo en fin bueno con el resto del juego con el resto de la saga porque el resto del juego yo no lo he visto y no tengo ninguna intención de verlo yo ya vi el resumen que metieron en el 2 y ya con eso he visto todo es tremendo lo de Mass Effect que no hemos metido en ninguno nada madre mía en positivo yo esto en lo malo así que se lleva todo mi odio de ole en la cauna si es como oleal y cuando le digo cosas se lleva todo todo el odio a ver oleal es tu ciudadela yo creo que es al contrario pero bueno galleta top 5 ah pero solo ese pues que no te la he dicho se lo he dicho antes que se lo tenía como 6 veces que me he cogido un arroz con leche mañana tengo análisis de sangre me das tu la gracia arroz con leche muy bien bien pensado y un quiscar quiscar de lo bueno muy bien pero es que si no me desmayo aquí tío tenemos unas horitas a veces a ver la verdad es que estoy bastante hasta la polla ya nos vamos pero con las pocas ganas que tenía mira con que talante mira como lo saco adelante ahí con humor imagina si tuve las ganas y ahora viene tu hora buena a la salida no 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 ahora mismo mi hora buena va a ser cuando me ponga a hacerme la cena que tengo un hambre y que me muero yo también tío eso va a ser la hora buena en fin a ver galleta hago un agrupeis dentro de un mismo juego y de hecho no salgo del juego que ha mencionado Lázaro Mass Effect los niveles del maco del cochecito horripilante o sea ya después ¿este estaba en Mass Effect 2 o no? si si no yo no lo recuerdo tan mal ha estado en todo yo no lo recuerdo mal esto es que me sonaba como haberlo jugado pero nunca ha sido lo mejor del juego vaya pero es que en el 1 el propio control del maco bueno ya veis aquí un poco el tío está flipando pero ya no es el control sino que eran niveles totalmente vacíos en el que te tenías que ir a la quinta puñeta para entrar en la misma instalación en la que has estado 200 millones de veces para matar a 3 bichos coger 4 objetos y salir o sea no digo que fuera una mala idea pero desde luego como rebota el como lo llevaron a cabo no estaba a la altura del resto del juego ni de coña y fijaos que a mí este rollete de recorrer planetas y tal me mola mucho pero es que eso es que no no había por dónde cogerlo así que eso el maco el maco en general estoy medio piseit pero bueno me vale yo estoy muy totalmente de acuerdo con el galleta esto era burria total basura absoluta además creo recordar por lo menos no es algo malo pero que no era necesario ¿no? para pasarte el juego o sea era como un añadido para chetar a los personajes yo creo que podías sí creo que no era algo pero apenas si no le ponías tu interés podías medio saltártelo la verdad yo en el 2 sí que es verdad que lo usé un poco más porque como os digo este tipo de cositas me gusta pero era o sea quiero decir es que era otro juego pasaba del 9.5 al 4.5 el juego de repente es una cosa luna bien el puesto número 4 aquí sé que no vais a estar de acuerdo pero esto es una cosa personal ¿vale? sé que la mayoría bueno creo que la mayoría de la gente no va a estar de acuerdo pero yo recordad que Resident Evil yo jugué hasta el Code Verónica y yo no jugué al 4 yo el 4 de hecho no lo he jugado todavía quiero jugar el remake pero todavía no lo he hecho pero el 4 en su día no lo jugué entonces salté directamente al 5 y a mí el giro a la acción que ya la gente se había adaptado por el 4 pues me lo encontré directamente en el 5 y la verdad es que mucha mucha gracia pues no me hizo y sobre todo en localizaciones como esta no sé si era una planta petrolífera una fábrica aquí dejé el juego lo que pasa es que después lo volví a seguir y ya lo terminé pero me hizo dropear el juego esta zona porque era eso era una zona enana con poca munición y venga que te sale un bicho por aquí venga que te sale un bicho por aquí entonces para alguien acostumbrado como digo al co de Verónica al 3 al 2 esto era como que esto no es un residentista no te pareció no te pareció peor lo de dar una hostia a la roca si bueno total y ya bueno y ya la caída de morros con el 6 y huyendo hacia adelante la saga menos mal que con el 7 retrocedieron pero es lo que os digo sé que no es el peor nivel del mundo pero yo me llevé un gran chasco porque le tenía un chacabino me ha pisado el cuello tío no 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 es cierto y es lo que tenía el rollo sin idolatrar el 4 porque porque bueno porque me gustó pero no me lo terminé y no o sea no llego a parecerme tan la hostia como como todo el mundo veo esto y es que me parece como una una evolución super clara del 4 si es que por el 5 es una mierda pero si es que era muy parecido a esto yo como te digo no tuve esa transición si pero no Lázaro ya pero sin conocer el 4 a fondo yo jugué el 5 y tampoco me lo acabé porque me pasó igual que con el 4 hay un momento que no quiero pero es que me parecía muy parecido o sea realmente es que es muy parecido al 4 pero con dos personajes y aparte también una cosa que me a lo mejor el desarrollo que pasaba ya del rollo oscurito claro es que cambiaba muchas cosas claro la narrativa el desarrollo el sitio donde estaba este filtro sepia feo que le pones no sé es un poco raro pero pero aparte también pensar que claro yo no jugué al 4 me encuentro con esto y encima en esta época había shooters en tercera persona jugar con una movilidad mucho más chula entonces es que no tenía uy mira la princesa no tenía por donde no tenía por donde cogerlo ya ni por ambientación de saga ni por jugabilidad ni tal en fin me pasó un poco esto puesto número 3 y esto también es algo super personal debido a mi torpeza así como adiós igual que meto en el mismo saco todos los niveles acuáticos del Mario para cagarme en su puta madre odio todos los niveles ya el eructito hostia se ha comentado la pausa dramática que ha hecho para eructar en silencio qué bonito tío clásico clásico es que claro el arroz con leche aquí claro claro todos los niveles del helicóptero del GTA me ponen súper nervioso porque no sé nunca he aprendido a controlarlo y encima los GTA antiguos no es como ahora que te matas y tiene un checkpoint y sigues la misión sino que tenía que estaba el del hospital ibas a no sé dónde te volvías a comprar el chaleco antivala tenía que empezar la misión y tío yo era horrible con el helicóptero horrible 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 no he sido capaz de encontrar pero sé que una de las últimas misiones en la última también coge el helicóptero pero es muy poquito pero una de las últimas lo usas y de nuevo estuve a punto de atropellar el puto juego porque es que era como tío es que no es que hago así o sea toda la misión me salía perfecta cogía el helicóptero y me iba a tomar por culo y ahora el control de los vehículos en general en los GTA salvo en 5 pero en los 4 pues teniendo en cuenta los años que tiene sigo flipando con los gráficos que tenía esto técnicamente está bien pero jugarte esto ya estoy de acuerdo no pues mira yo hace poco lo jugué porque con el height del anuncio del 6 y todo eso lo dije aquí lo jugué y tío yo también he sido crítico con el control de los coches pero si te haces a la sensibilidad era bastante simulación en el quinto de hecho es muy arcade que es algo que hay mucha gente que lo critica que la mayoría de los coches se conducen más o menos igual pero claro pero eso es lo que tú dices te tenías que hacer la sensibilidad porque si no derrapabas todo el rato y te ibas a la mierda pero en el 4 son barcos los coches si un poquito si pero yo las motos se me dan regular y ya el helicóptero ya o sea es que os digo en serio un día lo voy a hacer solo para que me veáis y digáis o sea es que arranco y explota o sea no va contra mi mi genética yo sigo flipando o sea el gráfico es impresionante el juego lo que hicieron lo que hicieron con impresionante con el 360 con ese juego lo de Rockstar es una cosa madre cuando Rockstar sacaba juegos ya ves pero bueno vale ahora número 2 me está haciendo eterno esto Carlos ya lo sé se lo sé también para mí es que no te lo imaginas tío acabamos ya solo me quedan dos y además no os voy a robar nada porque sé que estos dos juegos no nos vais a meter ni de coña siempre digo que soy muy fan de Double Fine que el Team Shafer este que hizo el Full Trotter y las aventuras gráficas y esto le adoro pero ¿cómo se llama este juego? aquí pero Brutal Legends juego protagonizado por Jack Black que tiene su rollete y es divertido es una aventura bueno que sabiendo que es un doble A extraño pues te puede entrar tiene una cosa que todos los que lo hayáis jugado lo sabréis que es que tiene partes que se transforman en un juego de estrategia en un RTS de repente en el que bueno más que RTS es como un como un joder defender la torre un Tower Defense es que era muy críptica la traducción se alejaba mucho en español pues eso es medio Tower Defense medio RTS en el que tienes que sacar a estas tropas para luchar contra no sé quién os juro que me pasa el Headbanger bueno el juego tiene un humor muy chulo y si te gusta el rock metalero y tal pues te vas a reír y demás pero tío terminé el juego y no entendí las mecánicas de estas fases o sea al final me las pasaba yo creo porque el juego se aburría de mí como vosotros con mis tops y al final me decía venga para adelante buena analogía la verdad que sí exactamente pero estos niveles eran horribles estaban muy mal y aunque para mí King Shepard es un semidiós pues aquí se le da un poco el juego este es feo de cojones es horroroso aparte lo estáis viendo yo conozco mucha gente a Don Kiko por ejemplo a este le encanta si a Bruno le flipa si a ver tiene momentos era Jack Black era la banda sonora era guay era guay tiene momentos más interesantes pero pero yo que sé que pero es que la resolución del vídeo baja y ha pasado como que que pasa no entiendo como que ha pasado el tiempo y demás no es un juego especialmente bonito pues no y número uno top uno todo llega tío todo llega tú lo creo tío uno de mis juegos favoritos de la historia tengo el gato loco un juego procedural entonces decir pero bueno el diseño de nivel espérate Sergio ya me estás poniendo carita con la barra del bar ya me estás mirando fijamente cuando miras a la cámara me da un poco de impresión correcto esto fue una vergüenza para los amantes de este juego me refiero a minecraft y su tutorial el nivel tutorial en equipos 360 y os voy a decir porque este juego la gracia no nos importa no nos importa me puedo quejar es verdad es verdad joder la gracia de este juego la gracia de este juego aparte de la proceduralidad es de ir descubriendo las mecánicas por ti mismo de hecho al principio el crafteo ni siquiera había recetas tenías tú que deducirlo buscarlo por internet era una de las gracias del juego pues aquí Microsoft le dijo al notch oye porque en este momento no era tan 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 famoso ni había vendido tan 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 tantos juegos le dijo pues si quieres sacar el minecraft en mi sistema en Xbox que es la primera consola en la que se publicó tienes que hacer un tutorial según el creador esto es de lo que más se arrepiente del desarrollo de minecraft y es porque rompía totalmente la experiencia o sea tú ya empezabas el juego sabiendo que cómo se hace una mesa de crafteo cómo se hacen las antorchas cómo se hace un shelter un refugio con su puerta y su antorchita entonces pues eso toda la magia sigo flipando que esto de verdad la gente el más perdido de la historia de lo que no se arrepiente el noche es de la pasta que sacó al vender el juego joder el tío se la llevó calentito vive en una casa en Beverly Hills que estaba empujando Beyoncé y él y se la llevó él que tiene una habitación de caramelos no voy a explicar mal pero el caso es eso sí sí de caramelos para comer caramelos es que la gente rica es muy excéntrica a la playstation estoy aquí hablando de Xbox y playstation siempre la zorruda pero bueno el caso eso que una de las mayores magias es tu primera noche en Minecraft que es muy bonita y especial y este tutorial pues se la cargaba así que ya está ya he terminado ya os dejo a vosotros con vuestras mierdas perfecto voy yo yo voy rápido de hecho para empezar número 5 agrupeis siguiendo un poco el hilo de los cochecitos de galleta yo meto todos los coches en general en los juegos que no son de coche o sea me da lo mismo que sea sí que sea a lo que sea me da igual o sea sobran total y absolutamente que vale para este top o para un top de otra consola de otra generación de otro tipo de simuladores correcto pero en este caso te puede dar niveles concretos como el hovercraft por ejemplo el perfect arcero cuando ibas el nivel este de hovercraft perfecto pues eso es lo que quería yo eso pero se me queda corto entonces yo lo 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 expande y la concha y el caparazón de la tortuga en mario 64 es un vehículo hacerme hacerme el favor de estirar este top por favor vale 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 estaba intentando que no que no que no por eso que no que no me queda corto voy a voy a quieres poner 10 juegos Sergio no yo te digo si voy 25 si voy pim pam pim pam este va dedicado a Oreal muy bien ha salido ya venga ahí los niveles de rata de la bueno iba a decir basura de Castlevania Lord's of Shadow 2 mira que primero el segundo no me lo he entendido vergüenza o sea ver a Drácula pero es que ya no era tal es que era Drácula que se transformaba en rata e iba ahí en lugar de decir dios mío soy Drácula te voy a matar no 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 yo me transformo en rata voy a ir por las por los esto los conductos de ventilación y tal en fin yo no sé a veces en el proceso de diseño no entiendo no entiendo ciertas decisiones en absoluto de verdad te lo digo pero bueno yo creo que aquí Oreal estaría aplaudiendo pero total y absolutamente ojo este va por ti Lazarín pero espera vamos a ver no te estás dando tiempo ni hay que pongan los vídeos el pobre claro claro coño a saque hay que ir rápido ¿a quién me deja esa mierda ahí? joder que no pocas vídeos le hace falta Lazarín ahora aparte he pasado ya lo de la rata esto es una basura bueno da igual tengo el vídeo de la rata si quieres no no si mira mira ahí lo tienes uff que olor ahí lo tienes Drácula es que es una cosa tan suavemente ridícula en fin que no tiene no tiene sentido siguiente ya te digo este va para ti con Lazarín bueno número 3 Resident Evil 6 Chris el nivel este del monstruo gigante que era Attack on Titan mal ahí por los edificios que era un puto coñazo que era una cosa horrorosa de un juego que ya era malo de por sí que yo por cierto empecé con la de Leon que era una campaña salvable luego me fui a Chris y luego a Jake y como los esto es como lo de galletas para abajo o sea todo rato para abajo para abajo total y el nivel este era una cosa lamentable que supongo que te acordarás de él que tenías que ir subiendo y bajando porque depende de la altura no me llegué a jugarlo tío por suerte ni los que lo hicieron o sea estos diseños que digo esto lo han testado o sea esto alguien se lo ha pasado de principio a final con jugabilidad normal en fin presión final absolutamente esto no tengo el gato especialmente revolucionado lo siento los míos también de hecho estaban luchando hasta los huevos más que yo todavía mira mira ahí tienes al bicharraco ahí está mira está con Titan vamos a hacer una copia burda y mala este es el favorito real de la saga me suena o algo así pues es posible a mí me gustaba mucho a mí me gustaba mucho sí 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 aquí no se por lo menos no se esconden en este juego me parecía muy divertido tío pero por qué por lo que he dicho antes Resident Evil 4 no me pareció la megapolla que os parece a todos Resident Evil 5 me pareció una pues vale me dio igual y este me pareció muy divertido y muy de coña es bueno pero a mí me pareció a dos frames rojosos sí sí el vídeo que va a tres o cuatro frames por segundo bueno ahí ahí zasca es que está la Steam Deck está harta ya de aguantar a ver número dos a quién no le iba a meter porque tema galletil pero es que hay que meterlo los niveles de interrogatorios de la basura de del de Anuar que me sobraban por completo que lo vendieron como tal y era absolutamente era ridículo o sea que estaba muy mal hecho todo eso o sea no había Dios al principio sí pero te dabas cuenta de que mentían porque hacían cosas raras no porque estuvieran diciendo la verdad estaba muy mal capturada ¿dónde estuviste allá por la mañana comprando el pan? ahí venga el meme gratuito para qué ganas que ganas tenía ahí venga meme gratuito ahí se encuentran una parte déjalo si voy a decir ya el número uno lo vamos a cenar vale toma el correcto número uno esto lo tenía que meter y es por partida doble para joderos además Banjo Katsui Baches y Kachibaches el número uno este sí tiene sentido este número uno este número es de 360 correcto que era pues eso aparte del juego si era ridículo veías a Banjo ahí gordo porque había estado inactivo y tal esto era una una auténtica vergüenza o sea el juego se debería haber desaparecido de todas maneras es un nivel el juego entero te lo acabo de decir el primer nivel que estaba gordo ah el primer nivel perfecto estaba ahí gordo porque estaba ahí inactivo y tal y cual y era lo que me faltaba por ver que además iba uno por hora y personaje bueno una cosa pues con Thor quisieron hacer lo mismo y no correcto lantesca Don Vinagre a ver yo había preparado vídeos pero venga vamos a saco y además como empiezo con dos trampanes así pasan rápido y no me cambian ah hostia bien en el 5 estaba gordo y a Banjo o esto me ha saltado algo es el principio del juego es el principio sí da igual a ver Vinagre venga sin vídeos ni hostias no hombre no aló Combat Evolved el aniversario claro la biblioteca los putos una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez no sé cuántas veces y acabas hasta la polla correcto eso me pasó obviamente lo jugué en Xbox pero como también salió en 360 el aniversario pues ala lo meto me parece correcto que es lo que pasaba aquí que problema había que era horrible que era horrible muy constructivo muy constructivo era horroroso era todo el rato lo mismo no sabías si estabas avanzando si no estabas avanzando un horror y además ya nos vimos enemigos pam 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 muy reciclade y muy horroroso pero esto hace un momento me he quejado yo de una cosa de un juego que me gusta mucho que era que es así dar vueltas a lo mismo y ahí no ha pasado nada que ha pasado como como me he perdido hasta 3 horas y media no sé lo que sea da igual ya no nos acordamos da igual nada que los bucles constantes en algunos juegos son decisión de diseño pero una cosa es un bucle constante clásico una cosa que estoy mal hecha clásico no sé qué que está que está tirando la movida con Hell Divers estamos en eso o no 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 que va pero da igual me da igual perdido me da igual no las caras las caras de Nesca no se le ha dado los bucles también se giran y a ver cuatro no pongas vídeo que es una mierda la fase de buceo con Emma en Metal Gear Solid 2 HD que también son en 360 pero bueno es que ni lo voy a buscar tenía ganas es que ni lo voy a buscar porque encima o sea jode con los con los remasters y los huevos pero es que tenía ganas de meterlo tenía ganas de meterlo solo has encontrado uno eres un gilipollas y luego lo bueno de los condejadoques es que si tú quieres meter un juego en cualquier top se puede entrar cualquiera como se juega con mando como lo habéis dicho pues ya está está bien está bien lo veo bien venga el 3 este sí que me falta disclaimer pero bueno como va rápido y esas cosas por lo menos lo mío que en el disclaimer lo he hecho por tal tú lo has metido pero me vale me vale número 3 el número 3 este ya repetido que es la rata de los Osado 2 nada más por saco no hace falta ni vídeo ni nada tirando en el 2 todos los niveles de escolta de Red Dead Redemption que son una mierda al menos a mí me lo parecen y sobre todo sobre todo cuando ya estás terminando viene un tío de repente te mata o le mata al otro que no te da tiempo a darle y a volver a empezar o sea qué puto coñazo pues mira he de decir que yo iba a meter pero como era spoiler el último nivel o de los últimos de Red Dead pero era ultra mega spoiler y digo no lo voy a decir y no lo digo nada más pero la granja correcto correcto sabes que como tenemos tiempo y no vamos a pena en el Red Dead Redemption 2 si le das al círculo creo que es cuando estás acompañando a alguien el personaje ya va a la misma velocidad o sea tú no tienes que ¿sabéis lo que quiero decir? no es exactamente como con el caballo lo de dejar el botón así exactamente a mí hay una cosa que me duele mucho cuando tú acompañas a un personaje en un juego los Assassin por ejemplo si vas lento te quedas detrás y si vas rápido lo sobrepasas entonces nunca hay una velocidad para ir a su paso es una cosa que me parece pero en el primero también puedes hacer eso lo de acompañas ah sí también tenía el botón no me acuerdo en el primer momento que te pasa eso te dicen que puedes hacerlo pero no sé con qué botón era pero no lo casté no lo casté pues vaya tela evidentemente y a ver en el top 1 que me extraña me extraña que no lo haya metido a nadie pero todo el reciclate de niveles de Metal Gear Solid 5 a partir de cierto punto que se nota que el juego no estaba acabado y todos los niveles otra vez que ya habías visto incluso algunos tres veces la mansión esa yo creo que sale hay una aplicación si la aplicación está no 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 la aplicación es una es que yo le jugué en la otra entonces no le he metido en 360 por eso para que veáis que yo no hago trampas dentro de vosotros pensáis no hago trampas que vacío es joder todo vamos es que no compro compro lo que ha dicho Manu de hecho lo he buscado y digo si es que no le jugué en 360 y además un juego que joder para 360 la hostia ya tiraba correcto el Metal Gear Solid 5 en 360 y el PS3 también salió vale vale no sé yo ya lo tenía ubicado joder me parece tenía ubicado en yo no sabía ni que había salido tío que loco en fin ¿qué estaría? ¿quién decía? Lázaro no Lázaro dijo que íbamos a hoy iba a ser pizad sí es verdad pero yo creo la hecha aposta como no lo digo yo lo dice si lo he dicho porque tenía muchas ganas de que fuera corto ha sido exteriorizado ahí pero pero mira me he comido una mierda muy grande me mola Tulkasvi muy legal el tema de la medalla fíjate están al quite me gusta que me den medallas no 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 esto sino el tema legal pues claro que sí ahí medalla correspondiente pero bueno yo creo que Lázaro se ha llevado antes un porrón yo no sé cuántas le hecha no me acuerdo ni por qué te las puse pero merecidas así que ha llevado el medallero sí 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 pero es que el medallero entonces no haces otra cosa o sea yo no sé cuántas puedo llevar por Medallero y tú las pochas que también cuentan como uno pues fíjate tú así que ya son de bronce y cuentan igual es lo bueno eso ha sido la clausura de los Juegos Olímpicos esto vengo medallas en fin y todavía no ha acabado que vamos a vamos a hacer nadie esas cosas además empiezo empiezo a desaparecer imaginaos que Lázaro hubiese hecho su top ¿sabes? o sea ya sería imagínate tío el gato me va o sea es que está diciendo venga tronco tira ya que me tienes hasta la cola de gato que la semana que viene más que luego te enrolla ves que luego al final te enrolla mano igual o menos igual o menos sí puede ser bueno chiquis que un placer de esas cosas Manu y cuidado con el ladyboys eso es lo he mirado no no me gusta cuando he dicho da igual es que sí a saber lo que le ha salido chaval en fin no pues eso creo era eso hasta luego voy a hacer el pedido de las cosas adiós a tener bien chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.